Historias de fantasmas Charles Dickens el manuscrito de un loco, sí, un loco. ¿Cómo sobrecogía mi corazón esa palabra hace años? ¿Cómo habría despertado el terror que solía sobrevenirme a veces, enviando la sangre silbante y hormigueante por mis venas, hasta que el rocío, frío del miedo, aparecía en gruesas gotas sobre mi piel y las rodillas se entrechocaban por el espanto? Y, sin embargo, ahora me agrada. Es un hermoso nombre. —Mostradme al monarca cuyo seño colérico haya sido temido alguna vez más que el brillo de la mirada de un loco, cuyas cuerdas y hachas fueran la mitad de seguras que el apretón de un loco. ¡Ja, ja! Es algo grande estar loco. Ser contemplado como un león salvaje a través de los barrotes de hierro, rechinar los dientes y aullar, durante la noche larga y tranquila, con el sonido alegre de una cadena, pesada, y rodar, y retorcerse entre la paja extasiado por tan valerosa música. —Un hurra por el manicomio. Ahí es un lugar excelente. Me acuerdo del tiempo en el que tenía miedo de estar loco. Cuando solía despertarme sobresaltado, caía de rodillas, y rezaba, para que se me perdonara la maldición de mi raza. —Cuando huía precipitadamente ante la vista de la alegría o la felicidad, para ocultarme en algún lugar solitario, y pasar fatigosas horas, observando el progreso de la fiebre que consumiría mi cerebro. Sabía que la locura estaba mezclada con mi misma sangre, y con la médula de mis huesos. —¿Qué había pasado una generación sin que apareciera la pestilencia, y que era yo el primero en quien reviviría? Sabía que tenía que ser así. Que así había sido siempre, y así sería. Y cuando me acobardaba en cualquier rincón oscuro de una habitación atestada, y veía a los hombres susurrar, señalarme, y volver los ojos hacia mí, sabía que estaban hablando entre ellos del loco predestinado. —Y yo huía para embrutecerme en la soledad. Así lo hice durante años. Fueron unos años largos, muy largos. Aquí las noches son largas a veces, larguísimas. Pero no son nada comparadas con las noches inquietas y los sueños aterradores que sufría en aquel tiempo. Solo recordarlo me da frío. —En las esquinas de la habitación permanecían acuclilladas formas grandes y oscuras de rostros insidiosos y burlones, que luego se inclinaban sobre mi cama por la noche, tentándome a la locura. Con bajos murmullos me contaban que el suelo de la vieja casa en la que murió el padre de mi padre estaba manchado por su propia sangre, que él mismo se había provocado en su furiosa locura. —Me tapaba los oídos con los dedos, pero gritaban dentro de mi cabeza hasta que la habitación resonaba con los gritos que decían que una generación antes de él la locura se había dormido, pero que su abuelo había vivido durante años con las manos unidas al suelo por grilletes para impedir que se despedazara a sí mismo con ellas. —Sabía que contaban la verdad, bien que lo sabía. Lo había descubierto años antes, aunque habían intentado ocultármelo. Ja, ja. Era demasiado astuto para ellos, aunque me consideraran como un lobo. Finalmente llegó la locura, y me maravillé de que alguna vez hubiera podido tenerle miedo. Ahora podía entrar en el mundo y reír, y gritar con los mejores de entre ellos. Yo sabía que estaba loco, pero ellos ni siquiera lo sospechaban. —Solía palmearme a mí mismo de placer al pensar en lo bien que les estaba engañando después de todo lo que me habían señalado, y de cómo me habían mirado de soslayo, cuando yo no estaba loco, y sólo tenía miedo de que pudiera enloquecer algún día. —Y cómo solía reírme de puro placer, cuando estaba a solas, pensando lo bien que guardaba mi secreto, y lo rápidamente que mis amables amigos se habrían apartado de mí de haber conocido la verdad. —Habría gritado de éxtasis cuando cenaba a solas con algún esruendoso buen amigo, pensando en lo pálido que se pondría, y lo rápido que escaparía, al saber que el querido amigo que se sentaba cerca de él, afilando un cuchillo brillante y reluciente, era un loco con toda la capacidad, y la mitad de la voluntad, de hundirlo en su corazón. —Ahí era una vida alegre. Las riquezas fueron mías, la abundancia se derramó sobre mí, y alborrotaba entre placeres que multiplicaban por mil la conciencia de mi secreto bien guardado. —Herede un patrimonio. La ley, la propia ley de ojos de águila, había sido engañada, y había entregado en las manos de un loco miles de discutidas libras. —¿Dónde estaba el ingenio de los hombres listos de mente sana? ¿Dónde la habilidad de los abogados, ansiosos por descubrir un fallo? La astucia del loco, les había superado a todos. —¿Tenía dinero? ¿Cómo me cortejaban? Lo gastaba profusamente. ¿Cómo me alababan? ¿Cómo se humillaban ante mí aquellos tres hermanos orgullosos y despóticos? —Y el anciano padre de cabellos blancos. ¡Qué deferencia! ¡Qué respeto! ¡Qué dedicada amistad! ¡Cómo me veneraba! El anciano tenía una hija y los hombres una hermana. Y los cinco eran pobres. Yo era rico, y cuando me casé con la joven, vi una sonrisa de triunfo en los rostros de sus necesitados parientes, pues pensaban que su plan había funcionado bien, y habían ganado el premio. —A mí me tocaba sonreír. Sonreír. Reírme a carcajada limpia, arrancarme los cabellos y dar vueltas por el suelo con grites de gozo. Bien pocos se daban cuenta de que la habían casado con un loco. —Pero un momento. De haberlo sabido, la habrían salvado. La felicidad de la hermana contra el oro de su marido. La más ligera pluma lanzada al aire contra la alegre cadena que adornaba mi cuerpo. —Pero en una cosa, pese a toda mi astucia, fui engañado. Si no hubiera estado loco, pues, aunque los locos tenemos bastante buen ingenio a veces nos confundimos, habría sabido que la joven antes habría preferido que la colocaran rígida y fría en una pesado ataúd de plomo que llegar vestida de novia a mi rica y deslumbrante escasa. —Habría sabido que su corazón pertenecía a un muchacho de ojos oscuros cuyo nombre le oí pronunciar una vez entre suspiros en uno de sus sueños turbulentos, y que me había sido sacrificada para aliviar la pobreza del hombre anciano de cabellos blancos y de sus soberbios hermanos. —Ahora, no recuerdo ni las formas ni los rostros, pero sé que ella era hermosa. Sé que lo era, pues en las noches iluminadas por la luna, cuando me despierto sobresaltado de mi sueno y todo está tranquilo a mi alrededor, veo, de pie y móvil en una esquina de esta celda, una figura ligera y desgastada de largos cabellos negros que le caen por el rostro, agitados por un viento que no es de esta tierra, y unos ojos que fijan su mirada en los míos y jamás parpadean o se cierran. —Silencio. La sangre se me congela en el corazón cuando escribo esto. Ese cuerpo es el de ella. El rostro está muy pálido, y los ojos tienen un brillo vidrioso, pero los conozco bien. La figura nunca se mueve. Jamás gesticula o habla como las otras que llenan a veces este lugar, pero para mí es mucho más terrible, peor incluso que los espíritus que me tentaban hace muchos años. Ha salido fresca de la tumba, y por eso resulta realmente mortal. Durante casi un año vi cómo ese rostro se iba volviendo cada vez más pálido. Durante casi un año vi las lágrimas que caían rodando por sus dolientes mejillas, y nunca conocí la causa. Sin embargo, finalmente lo descubrí. No podía evitar durante mucho tiempo que me enterara. —Ella nunca me había querido. Por mi parte, yo nunca pensé que lo hiciera. Ella despreciaba mi riqueza, y odiaba el esplendor en el que vivía. Pero yo no había esperado eso. Ella amaba a otro, y a mí jamás se me había ocurrido pensar en tal cosa. Me sobrecogieron unos sentimientos extraños, y giraron y giraron en mi cerebro pensamientos que parecían impuestos por algún poder extraño y secreto. No la odiaba, aunque odiaba al muchacho por el que lloraba. Sentía piedad, sí, piedad, por la vida desgraciada a la que la habían condenado sus parientes fríos y egoístas. Sabía que ella no podía vivir mucho tiempo, pero el pensamiento de que antes de su muerte pudiera engendrar algún hijo de destino funesto, que transmitiría la locura a sus descendientes, me decidió. Resolví matarla. Durante varias semanas pensé en el veneno, y luego en ahogarla, y en el fuego. Era una visión hermosa la de la gran mansión en llamas, y la esposa del loco convirtiéndose en cenizas. Pensé también en la burla de una gran recompensa, y algún hombre cuerdo colgando, y mecido por el viento por un ato que no había cometido, y todo por la astucia de un loco. Pensé a menudo en ello, pero finalmente lo abandoné. ¡Ay! El placer de afilar la navaja un día tras otro, sintiendo su borde afilado, y pensando en la abertura que podía causar un golpe de su borde delgado y brillante. Finalmente, los viejos espíritus que antes habían estado conmigo tan a menudo, me susurraron al oído que había llegado el momento, y pusieron la navaja abierta en mi mano. La sujeté con firmeza, la elevé suavemente desde el lecho, y me incliné sobre mi esposa, que yacía dormida. Tenía el rostro enterrado en las manos. Las aparté suavemente, y cayeron descuidadamente sobre su pecho. Había estado llorando, pues los rastros de las lágrimas seguían húmedos sobre las mejillas. Su rostro estaba tranquilo y placido, y mientras lo miraba, una sonrisa tranquila, iluminó sus rasgos pálidos. Le puse la mano suavemente en el hombro. Se sobresaltó. Había sido tan solo un sueño pasajero. Me incliné de nuevo hacia adelante, y ella gritó y despertó. Un solo movimiento de mi mano y nunca habría vuelto a emitir un grito o sonido. Pero me asusté y retrocedí. Sus ojos estaban fijos en los míos. No sé por qué, pero me acobardaban y asustaban. Y gemí ante ellos. Se levantó, sin dejar de mirarme con fijeza. Yo temblaba. Tenía la navaja en la mano, pero no podía moverme. Ella se dirigió hacia la puerta. Cuando estaba cerca, se dio la vuelta, y apartó los ojos de mi rostro. El encantamiento se deshizo. Di un salto hacia adelante, y la sujeté por el brazo. Lanzando un grito tras otro, se dejó caer al suelo. Podría haberla matado sin lucha, pero se había provocado la alarma en la casa. Hoy pasos en los escalones. Dejé la cuchilla en el cajón habitual, abrí la puerta, y grité en voz alta pidiendo ayuda. Vinieron, la cogieron y la colocaron en la cama. Permaneció con el conocimiento perdido durante varias horas. Y cuando recuperó la vida, la mirada y el habla, había perdido el sentido, y desvariaba furiosamente. Llamamos a varios médicos, hombres importantes que llegaron hasta mi casa en finos carruajes, con hermosos caballos y criados llamativos. Estuvieron junto a su lecho durante semanas. Celebraron una importante reunión, y consultaron unos con otros, en voz baja y solemne, en otra habitación. Uno de ellos, el más inteligente y famoso, me llevó con él a un lado, y me rogó que, me preparara para lo peor. Me dijo que mi esposa estaba loca, a mí, al loco. Permaneció cerca de mí, junto a una ventana abierta, mirándome directamente al rostro, y dejando una mano sobre mi hombro. Con un pequeño esfuerzo habría podido lanzarlo abajo, a la calle. Habría sido divertido hacerlo, pero mi secreto estaba en juego, y dejé que se marchara. Unos días más tarde, me dijeron que debía someterla a algunas limitaciones. Debía proporcionarle a alguien que la cuidara. Me lo pedían a mi cerrar admiración, salí al campo abierto, donde nadie pudiera escucharme, y reí hasta que el aire resonó con mis gritos. Murió al día siguiente. El anciano de cabello blanco, la siguió hasta la tumba y los orgullosos hermanos, dejaron caer una lágrima sobre el cadáver insensible de aquella cuyos sufrimientos, habían considerado con músculos de hierro mientras vivió. Todo aquello alimentaba mi alegría secreta, y reía oculto por el pañuelo blanco que tenía sobre el rostro mientras regresamos cabalgando a casa, hasta que las lágrimas, brotaron de mis ojos. Pero aunque había cumplido mi objetivo, y la había asesinado, me sentí inquieto y perturbado, y pensé que no tardaría mucho en conocer mi secreto. No podía ocultar la alegría y el regocijo salvaje. Que hervían en mi interior, y que cuando estaba solas, en casa, me hacía dar saltos, y batir palmas, dando mingo vueltas, y más vueltas en un baile frenético, y gritar en voz muy alta. Cuando salía y veía a las masas atareadas que se apresuraban por la calle, o acudía a teatro, y escuchaba el sonido de la música, y contemplaba la danza de los demás, sentía tal gozo que me habría precipitado entre ellos, y les habría despedazado miembro a miembro, aullando en el éxtasis que me produciría. Pero apretaba los dientes, afirmaba los pies en el suelo, y me clavaba las afiladas uñas en las manos. Mantenía el secreto y nadie sabía, aun que yo era un lobo. ¿Recuerdo? Aunque es una de las últimas cosas que puedo recordar, pues ahora, la realidad se mezcla con mis sueños, y teniendo tanto que hacer, habiéndome traído siempre aquí tan presurosamente, no me queda tiempo para separar entre los dos, por la extraña confusión en la que se haya mezclados, recuerdo de qué manera finalmente se supo. Ja, ja. Me parece ver ahora, sus miradas asustadas, y sentir cómo se apartaban de mí, mientras yo hundía mi puño cerrado en sus rostros blancos y luego, escapaba como el viento, y les dejaba gritando atrás. Cuando pienso en ello, me vuelve la fuerza de un gigante. Mirad cómo se curva esta barra de hierro con mis furiosos tirones. Podría romperla como si fuera una ramita, pero sé que detrás hay largas galerías con muchas puertas. No creo que pudiera encontrar el camino entre ellas. Y aunque pudiera, sé que allá abajo hay puertas de hierro que están bien cerradas con barras. ¿Saben que he sido un loco astuto, y están orgullosos de tenerme aquí para poder mostrarme? Veamos, sí, había sido descubierto. Era ya muy tarde, y de noche cuando llegué a casa y encontré allí al más orgulloso de los tres orgullosos hermanos, esperando para verme. Dijo que por un asunto urgente. Lo recuerdo bien. Odiaba a ese hombre con todo el odio de un loco. Muchas veces mis dedos desearon despedazarle. Me dijeron que estaba allí, y subí presurosamente las escaleras. Tenía que decirme unas palabras. Despedí a los criados. Era tarde, y estábamos juntos, y a solas, por primera vez. Al principio aparté cuidadosamente mis ojos de él, pues era consciente de lo que él no podía ni siquiera pensar, y me glorificaba en ese conocimiento. Que la luz de la locura brillaba en mis ojos como el fuego. Permanecimos unos minutos sentados en silencio. Finalmente, hablo. Mi reciente disipación, y algunos comentarios extraños hechos poco después de la muerte de su hermana, eran un insulto para la memoria de ésta. Uniendo a ello otras muchas circunstancias que al principio habían escapado a su observación, había terminado por pensar que yo no la había tratado bien. Deseaba saber si tenía razón al decir que yo pensaba hacer algún reproche a la memoria de su hermana, faltando con ello al respeto a la familia. Exigía esa explicación por el uniforme que llevaba puesto. Aquel hombre tenía un nombramiento en ejército, un nombramiento comprado con mi dinero, y con la desgracia de su hermana. Él fue el que más había tramado para insidiar y quedarse con enriqueza. Él había sido el principal instrumento para obligar a su hermana a casarse conmigo, y bien sabía que el corazón de aquella pertenecía al piados o muchacho. Por causa de su uniforme. El uniforme es su degradación. Volví mis ojos hacia él, no pude evitarlo. Pero no dije una sola palabra. Ví que bajo mi mirada, se produjo en él un cambio repentino. Era un hombre valiente, pero el color desapareció de su rostro, y retrocedió en su silla. Tilda acerque la mía a la suya. Y mientras reía, pues entonces estaba muy alegre, vi cómo se estremecía. Sen que la locura brotaba de mi interior. Sentí miedo de mí mismo. Quería usted mucho a su hermana. Cuando él vivía le dije. Mucho. Miró con inquietud a su alrededor, y le vi sujeta con la mano el respaldo de la silla. Pero no dije nada. Es usted un villano, le dije. Le he descubierto. ¿Descubrí sus infernales trampas contra mí? Que el corazón de ella estaba puesto en otro, cuando usted la obligó a casarse conmigo. Lo sé, lo sé. De pronto, se levantó de un salto de la silla y blandió en alto, obligándome a retroceder. Pues mientras iba hablando procuraba acercarme más a él. Más que hablar o grité, pues sentí que pasiones tumultuosas corrían por mis venas, y los viejos espíritus me susurraban y tentaban para que le sacara el corazón. Condenado sea, dije poniéndome en pie, y lanzándome sobre él. Yo la maté. Estoy loco. Acabaré con usted. Sangre, sangre. Tengo que tenerla. Me hice a un lado para evitar un golpe que, en su terror, me lanzó con la silla, y mensarse con él. Produciendo un fuerte estrépito, caímos juntos al suelo, y rodamos sobre él. Fue una buena pelea, pues era un hombre alto y fuerte que luchaba por su vida, y yo un loco poderoso sediento de su destrucción. No había ninguna fuerza igual a la mía, y yo tenía la razón. Sí, la razón, aunque fuera un loco. Cada vez fue debatiéndose menos. Me arrodillé sobre su pecho, y le sujeté firmemente la garganta oscura con ambas manos. El rostro se le fue poniendo morado. Los ojos se le salían de la cabeza, y con la lengua fuera parecía burlarse de mí. Apreté todavía más. De pronto se abrió la puerta con un fuerte estrépito, y entró un grupo de gente, gritándose unos a otros que cogieran al loco. Mi secreto había sido descubierto, y ahora, sólo luchaba por mi libertad. Me puse en pie antes de que me tocara una mano, me lancé entre los asaltantes, y me abrí camino con mi fuerte brazo, como si llevara un hacha en la mano, y les atacara con ella. Llegué a la puerta, me lancé por el pasamanos, y en un instante estaba en la calle. Corrí veloz, y en línea recta, sin que nadie se atreviera a detenerme. Por detrás oía el ruido de uno. Pies, y redoble la velocidad. Se fue haciendo más débil en la distancia, hasta que por fin desapareció totalmente. Pero yo seguía dando saltos entre los pantanos y riachuelos, por encima de cercas y de muros, con gritos salvajes que escuchaban seres extraños que venían hacia mí por todas partes, y aumentaban el sonido hasta que este horadaba el aire iba llevado en los brazos de demonios que corrían sobre el viento, que traspasaban las orillas, y los setos, y giraban y giraban a mí alrededor con un ruido y una velocidad que, me hacía perder la cabeza, hasta que finalmente me apartaron de ellos con un golpe, violento y caí pesadamente sobre el suelo. Al despertar, me encontré aquí, en esta celda grisal a curraras veces, llega la luz del sol, y por la que pasa la luna con unos rayos que, sólo sirven para mostrarme alrededor sombras oscuras, y para que pueda ver esa figura silenciosa en su esquina. Cuando estoy despierto, a veces puedo oír extraños gritos procedentes de partes distantes de este enorme lugar. En ese lo que son. Pero no proceden de ese cuerpo pálido, y tampoco ella les presta atención. Pues desde las primeras sombras del ocaso hasta la primera luz de la mañana, esa figura sigue en pie e inmóvil en ese mismo lugar, escuchando la música de mi cadena de hierro, y viéndome saltar sobre mi lecho de paja. De Tepicuit Papers La historia del viajante de comercio Una tarde invernal, hacia las cinco, cuando empezaba a oscurecer, pudo verse a un hombre en Ustalecín que asusaba a su fatigado caballo por el camino que cruza Marlborough Duns en dirección Bristol. Digo que pudo vérsele, y sin duda habría sido así, si hubiera pasado por ese camino cualquier que no fuera ciego. Pero el tiempo era tan malo, y la noche tan fría y húmeda, que nada había fuera salve el agua. Por lo que el viajero trotaba en mitad del camino solitario, y bastante melancólico. Si ese día cualquier viajante hubiera podido ver ese pequeño vehículo, a pesar de todo un calecen, con el cuerpo de color de arcilla, y las ruedas rojas, y la yeguai, y su runa de paso rápido, enojadiza, semejante a un cruce entre caballo de carnicero y caballo de posta de correo de los de dos peniques, habría sabido inmediatamente que aquel viajero no podía ser otra que Tom Smart, de la importante empresa de Bill Soyslum, Catea Tom Street City. Sin embargo, con mí no había ningún viajante mirando, nadie supo nada sobre el asunto. Y por ello, Tom Smart, y su caleza de color arcilla y ruedas rojas, y la yeguazo runa de paso rápido, avanzaron juntos guardando el secreto entre ellos. Y nadie lo sabría nunca. Incluso en este triste mundo, hay lugares muchísimo más agradables que Marlboro Gduns cuando sopla fuerte el viento, y si el lector se deja caer por allí una triste tarde invernal, por una carretera resbaladiza y embarrada, cuando llueve a cantaros, y a modo de experimento, prueba el efecto en su propia persona, sabrá hasta qué punto es cierta esta observación. El viento soplaba, pero no carretera arriba o carretera abajo, lo que ya habría sido suficientemente malo, sino barriéndola de través, enviando la lluvia inclinada, como las líneas que solían trazarse en los cuadernos de escritura en la escuela, para que los muchachos marcaran bien la inclinación. Por un momento desaparecía, y el viajero empezaba a engañarse creyendo que, agotada por su furia anterior, ella misma se había apaciguado, cuando de pronto la oía silbar y gruñir en la distancia, y precipitarse desde la cumbre de las colinas, barriendo la llanura, reuniendo fuerza y espluendo al acercarse, hasta que caían una fuerte ráfaga contra el caballo y el hombre, metiendo la lluvia afilada en las orejas, y calando su fría humedad hasta los mismos huesos. Y después batía detrás de ellos, muy lejos, con un asombroso rugido, como si se mofara de la debilidad de ellos, y se sintiera triunfante por la conciencia de su propia fuerza, y poder. La yegua valla, chapoteaba en el barro y el agua con las orejas caídas. De vez en cuando sacudía con fuerza la cabeza como para expresar su disgusto ante esa poco caballerosa conducta de los elementos, pero manteniendo un buen paso, a pesar de todo, hasta que una ráfaga de viento, más furiosa que cualquier otra que les hubiera atacado anteriormente, la obligaba a detenerse de pronto, y plantar las cuatro patas con firmeza en el suelo, para que no la derribara. Y fue algo especialmente misericordioso que así lo hiciera, pues de haber sido derribada, la yegua su runa era tan ligera, y el calesín era tan ligero, y Tom Smart tenía un peso tan ligero, que infaliblemente habrían ido todos juntos, rodando hasta llegar a los confines de la tierra, o hasta que cesara el viento. Y en cualquiera de los casos lo más probable sería que ni la yegua su runa, ni, el cales sin color de arcilla y ruedas rojas ni Tom Smart, hubieran vuelto a encontrarse aptos para el servicio. «Condenada sean mis correas y bigotes», exclamó Tom Smart. A veces Tom tenía un desagradable hábito de lanzar juramentos. «Gion. Condenada cese a abrir admiración mis correas y bigotes. Si esto no es agradable, que me soplen». Probablemente el lector me preguntara que por qué razón, puesto que a Tom Smart ya le habían soplado bastante, expresó ese deseo de someterse de nuevo al mismo proceso. «No puedo responder. Ve único que sé, es que Tom Smart lo dijo así, o por uno o el menos, siempre le dijo a mi tío que así lo había dicho, y es la misma cosa. Que me soplen», dijo Tom Smart, y la yegua relincho, como si fuera exactamente de la misma opinión. «Alégrate, vieja», añadió Tom tocando a la yegua en el cuello con el extremo del látigo. «En una noche como esta es inútil seguir tirando adelante, así que en la primera casa a la que lleguemos nos presentaremos, por lo que cuanto más rápido vayas, antes terminará todo. Vamos, vieja, con suavidad, con suavidad. Es evidente que no puedo saber si la yegua sorruna conocía lo suficiente los tonos de la voz de Tom como para entender su significado, o si bien le resultaba más frío quedarse quieta que seguiré en movimiento. Lo que sí puedo decir, es que no había terminado de hablar Tom. Tom, cuando la yegua levantó las orejas, y se lanzó hacia adelante a una velocidad que hizo traquetear el calicín de color arcilla hasta tal punto que uno supondría que cada uno de los radios rojos iba a salir volando sobre la hierba de Marlborough Downs. Y Tom, a pesar de llevar el látigo, no pudo detenerla ni controlar su paso hasta que por sí misma se detuvo ante una posada situada a mano derecha del camino, aproximadamente a un cuarto de milla del final de los Downs. Tom lanzó una mirada presurosa a la parte superior de la casa mientras llevaba las riendas a la pistolera, y metía el látigo en la caja. Era un lugar antiguo, y extraño, construido con una especie de tablas de ripia encajadas, por así decirlo, con vigas cruzadas, con ventanas terminadas en faldones que se proyectaban totalmente sobre el camino, y una puerta inferior con un porche oscuro, y un par de empinados escalones que conducían a la casa, en lugar de la moda moderna de utilizar media docena de escalones más bajos. Sin embargo, era un lugar agradable a la vista, pues por la ventana enrejada salía una luz potente y alegre que lanzaba rayos brillantes sobre el camino, llegando incluso a iluminar los setos de enfrente. Y había una luz rojiza y parpadeante en la otra ventana, que en algunos momentos era débilmente discernible, y después brillaba con fuerza a través de las cortinas cerradas, lo que daba a entender que había un buen fuego en el interior. Valoran domingo esas pequeñas evidencias con el ojo de un viajero experto, Tom desmontó con la agilidad que le permitieron sus piernas casi congeladas, y entró en la casa. En menos de cinco minutos, Tom se hallaba acomodado en la habitación opuesta al bar, la habitación en la que había imaginado el fuego ardiente ante un fuego que rugía compuesto por un cubo de carbón y suficiente madera como para provenir de media docena de buenos matorrales de uva espinados apilados hacia arriba en la chimenea, que rugían, crujían con un sonido que, por sí solo, habría calentado el corazón de cualquier hombre razonable. Aquello resultaba cómodo, pero no era todo, pues una joven agradablemente vestida, de mirada brillante y tobillos finos, estaba poniendo sobre la mesa un mantel blanco, y muy limpio. Y mientras Tom estaba sentado con los pies, calzados con zapatillas, sobre el guardafuegos de la chimenea, dando la espalda a la puerta abierta, vio una atractiva perspectiva del bar reflejada en el espejo colocado, soba la revisa de la chimenea, con deliciosas filas de botellas verdes con etiquetas doradas, junto a frascos de adobos, y conservas, quesos y jamones cosidos, y redondos de vaca, dispuesto todo sobre anáqueles de la manera más tentadora y deliciosa. Bueno, también esto era confortable. Pero no era todo. Pues en el bar, sentada frente a un té en la mesita más agradable, cerca del pequeño fuego más brillante, había una rolliza viuda de unos 48 años, de rostro tan confortable como el bar, que era evidentemente la propietaria de la casa y la señora suprema de todas aquellas agradables posesiones. Tan sólo había un inconveniente en la belleza general del cuadro, y era un hombre alto, un hombre verdaderamente alto, de abrigo marrón con botones brillantes de cestería, bigotes negros y cabello negro y ondulado, sentado con la viuda en la mesa del té, y del que no se necesitaba gran penetración para saber que estaba en el camino adecuado de persuadirla, para que dejara de ser viuda, confiriéndole a él el privilegio de sentarse en ese bar durante lo que le quedara de vida. Ni mucho menos tenía Tom una disposición irritable o envidiosa, pero por una u otra razón, el hombre alto del abrigo marrón con los brillantes botones de cestería, despertó esa pequeña enquina que tenía en su composición, y le hizo sentirse extremadamente indigno. Todavía más porque de vez en cuando podía observar, desde su asiento colocado frente al espejo, ciertas pequeñas familiaridades afectivas entre el hombre alto y la viuda, que indicaban en grado suficiente que el hombre alto recibía un trato de favor tan elevado como su propio tamaño. A Tom le encantaba el ponche caliente, y me aventuraría a decir que le encantaba demasiado el ponche caliente, y después de haber comprobado que la yegua sorruna estaba bien alimentada y dormía sobre suficiente paja, y de haberse comido hasta el último bocado de la agradable cena caliente que la viuda preparó para él con sus propias manos, se limitó a pedir un vasito a modo de experimento ahora bien, si en toda la gama del arte doméstico había un artículo que la viuda supiera elaborar mejor que cualquier otro, era ese precisamente, y el primer vaso se adaptó tan agradablemente al gusto de Tom Smart que pidió un segundo con el menor retraso posible. El ponche caliente, caballeros, es algo agradable, algo extremadamente agradable bajo cualquier circunstancia, pero en aquel cómodo antiguo salón, ante un fuego rugiente, mientras viento soplaba en el exterior, haciendo crujir todos los maderos de la vieja casa, a Tom Smart le resulta absolutamente delicioso. Pidió otro vaso, y luego otro más, no estoy muy seguro de que no pidió otro después de aquel, pero cuanto más ponche caliente bebía, más pensaba en el hombre alto. Que su insolencia le confunda. Exclamó Tom para sí mismo. ¿Qué asuntos tiene que resolver? Este cómodo bar. Un villano tan feo. Si la viuda te te viera algún gusto, elegiría seguramente a un tipo mejor que ese. Tras decir aquellas cosas, la mirada de Tom pasó del espejo colocado sobre la revisa de la chimenea que había sobre la mesa. Y conforme se fue sintiendo cada vez más sentimental, vació el cuarto vaso de ponche, y pidió un quinto. Tom Smart, caballeros, se había sentido siempre muy atraído por el negocio tabernero. Desde hacía tiempo su ambición había sido atender un bar de su propiedad vestido con un abrigo verde, calzones de pana y fustán de pelo. Tenía grandes ideas acerca de cómo sentarse en cenas joviales, y había pensado a menudo lo bien que podría presidir con su conversación un salón propio, y qué ejemplo supremo sería para sus clientes en el departamento de bebidas. Todas estas cosas pasaron rápidamente por la mente de Tom mientras estaba sentado, bebiendo ponche caliente, junto al crujiente fuego, y se sintió justa y apropiadamente indignado por el hecho de que el hombre alto estuviera en el camino de conseguir tan excelente casa. Mientras que él, Tom Smart, estaba tan lejos de allá como siempre. Por ello, tras deliberar mientras tomaba los dos últimos vasos, acerca de si tenía perfecto derecho a iniciar una disputa con el hombre alto por haber conseguido éste la gracia de la rollisa viuda, Tom Smart llegó finalmente a la satisfactoria conclusión de que era un individuo perseguido, cuyas dotes no habían sabido utilizarse, y haría bien en irse a la cama. La joven elegante guió a Tom por unas escaleras amplias y antiguas, utilizando una mano como pantalla de la vela para protegerla de las corrientes de aire que en un lugar tan antiguo y con tanto espacio para corretear habrían podido encontrar mucho sitio para divertirse sin apagar la vela, pero que, sin embargo, la apagarían. Ello permitiría a los enemigos de Tom la oportunidad de afirmar que había sido él, y no el viento, el que apagó la vela, y que mientras simulaba soplar para encenderla de nuevo en realidad, estaba besando a la joven. Pero en cualquier caso obtuvieron otra luz, y Tom fue conducido a través de un laberinto de habitaciones y pasillos hasta una estancia que había sido preparada para su recepción, en la que la joven se despidió de él deseándole buenas noches, y le dejó a solas. Era una habitación buena y grande con amplio armarios, y una cama que habría servido para un internado completo, por no hablar de un par de roperos de roble en los que habrían cabido los equipajes de un pequeño ejército. Pero lo que más llamó la atención a Tom, fue una extraña silla de respaldo alto y aspecto, horrendo tallada de la manera ni fantástica, con un cojín de damasco floreado, y un abultamientos redondos en la parte inferior de los patas cuidadosamente envueltos en paño rojo, como si tuviera gota en los dedos. De cualquier otra extraña silla Tom sólo habría pensado que era una silla extraña, y ahí habría terminado el asunto. Pero en esa silla particular había algo, aunque no podía decir que era tan extraño y tan diferente a cualquier otro mueble que hubiera visto nunca que pareció fascinarle. Se sentó delante del fuego, y se quedó mirando fijamente la vieja silla durante media hora, como si el demonio se hubiera apropiado de ella. Él tan extraña que no podía apartar los ojos de aquel objeto. Vaya, dijo lentamente mientras se desvestía, sin dejar de mirar un solo momento la vieja silla, erguida con aspecto misterioso junto a la cama. Jamás en mi vida vi cosa tan peculiar. «Muy extraño», añadió Tom, que con el ponche caliente se había vuelto bastante sagaz. «Muy extraño». Sacudió la cabeza con actitud de profunda sabiduría, y volvió a contemplar la silla. Sin embargo, no pudo sacar nada en claro, por lo que se metió en la cama, se tapó hasta estar bien caliente, y se quedó dormido. Media hora después, Tom despertó sobresaltado de un confuso sueño en el que participaban hombres altos y vasos de ponche. Y el primer objeto que se presentó ante su imaginación, despierta fue la extraña silla. «No voy a mirarla más», se dijo apretando los párpados uno contra otro, y tratando de persuadirse de que iba a dormir de nuevo. Inútil. Por sus ojos, solo bailaban sillas, extrañas que coseaban con sus patas. Saltaban las unas sobre los respaldos de las otras, y realizaban las cabriolas más extrañas. «Será mejor ver una silla auténtica que dos o tres series completas de sillas falsas», dijo sacando la cabeza desde abajo de las ropas de cama. Y ahí estaba, claramente discernible a la luz del fuego, tan provocativa como siempre. Miró la silla, y de pronto, mientras la contemplaba, pareció producirse en ella un cambio de lo más extraordinario. La talla del respaldo asumió gradualmente el alineamiento y la expresión de un rostro humano viejo y arrugado. El cojín de Damasco se convirtió en un antiguo chaleco de solapas. Los bultos redondos se convirtieron en dos pares de pies embutidos en zapatillas de paño rojo. Y la vieja silla se asemejó a un anciano muy feo, del siglo anterior, con los brazos en jarras. Tom se sentó en la cama, y se frotó los ojos para deshacer la ilusión. Pero no. La silla era un anciano feo. Y lo que es más, le estaba guiñando un ojo a Tom Smart. Tom era por naturaleza una especie de perro temerario y descuidado, y se había tomado cinco vasos de ponche caliente. Es por eso que, aunque a principio se mostrara algo sorprendido, empezó a indignarse en cuanto vio que el anciano caballero le guiñaba un ojo y le sonreía descaradamente con un aire tan insolente. Finalmente decidió que no iba soportarlo. Y como el rostro envejeció, seguía haciéndole guiños con mayor rápidez que nunca, con tono verdaderamente colérico, le dijo. ¿Por qué diablos me está guiñando el ojo? Porque me gusta, Tom Smart, contestó la silla o el anciano caballero, como prefiera llamarle el lector. Sin embargo, dejó de hacer guiños cuando Tom habló, y empezó a sonreír como un mono viejísimo guión, y como sabe mi nombre, viejo cascanueces. Preguntó Tom con bastantes titubeos, aunque creía estar haciéndolo bastante bien. Vamos, vamos, Tom dijo el anciano caballero, esa no es manera de dirigirse a una sólida madera de caoba española. Que me condenen, si no me trataría con menos respeto, si fuera de contrachapado. Cuando el anciano caballero dijo esto, miró con tal violencia a Tom que éste empezó a asustarse. No pretendía tratarle con ninguna falta de respeto, señor, dijo Tom en un tono mucho más humilde que el que había empleado al principio. Bueno, bueno, contestó el anciano. Quizá no, quizá no, Tom, señor, lo sé todo sobre ti, Tom. Todo. Eres muy pobre, Tom. Ciertamente que lo soy, replicó Tom Smart. Pero, ¿cómo ha llegado a saber eso? No tiene importancia, dijo el anciano. Y te gusta mucho el ponche, Tom. Tom Smart estuvo a punto de protestar afirmando que no había probado una gota desde su último cumpleaños, pero cuando su mirada se encontró con la del anciano caballero, éste parecía tener tal conocimiento que Tom enrojeció y guardó silencio. Tom, la viuda es una hermosa mujer, verdaderamente hermosa, eh, Tom. En ese momento el anciano levantó la mirada hacia arriba, alzó una de sus pequeñas y desgastadas patas, y pareció tan desagradablemente amoroso que Tom sintió un absoluto desagrado por la vanidad de su conducta, a sus años. Soy su guardián, Tom, dijo el anciano. Eso es lo que es, preguntó Tom Smart. Conocía a su madre, Tom, dijo el viejo. Y a su abuela. Ella me tenía mucho cariño. Fue la que me hizo este chaleco, Tom. ¿Eso hizo? Preguntó Tom Smart. Y estos zapatos, añadió el anciano, levantando una de las zapatillas de paño rojo. Pero no lo cuentes por ahí, Tom. No me gustaría que se supiera que ella estaba tan unida a mí. Podría producir ciertas situaciones desagradables en la familia. Cuando el viejo truán, dijo aquello tenía un aspecto tan extremadamente impertinente que, tal como declaró después Tom Smart, no habría sentido el menor remordimiento de sentarse encima de él. He sido un gran favorito entre las mujeres de mi época, Tom, afirmó el disoluto y viejo crápula. Cientos de hermosas mujeres se han sentado en mi regazo durante horas. ¿Qué piensas de eso, eh, perro? El anciano caballero iba a proceder a contar algunas otras hazañas de su juventud. Cuando le sobrevino un ataque de crujidos, tan violento que fue incapaz de proseguir. «Ahí tienes lo que te mereces, viejo», pensó Tom Smart. Pero no llegó a decir nada. «¡Ay!», exclamó el anciano. «Esto me inquieta, mucho ahora. Estoy envejeciendo, Tom, y he perdido casi todos mis barrotes. También me han hecho ya una operación, una pequeña pieza del respaldo». Cerrar paréntesis fue una prueba muy dura, Tom. «Me atrevo a decir que así fue, señor», añadir Tom Smart. «Sin embargo, eso no viene al caso», replicó el anciano caballero. «Tom, quiero que te cases con la viuda». «Yo, señor». Preguntó Tom. «Sí», «tú», contestó el anciano. «Bendito sea su reverendo relleno», exclamó Tom, «aunque apenas si le quedaban unos cuantos pelos de caballo». «Bendito sea su reverendo relleno», «pero ella no me querría», exclamó Tom suspirando involuntariamente al pensar en el bar. «¿Que no?», preguntó con firmeza el anciano. «No, no», respondió Tom. «Hay otro en el campo. Un hombre alto, un hombre terriblemente alto, de bigote negro». «Tom», le informó el anciano. «Ella nunca le tendrá». «¿Que no?», preguntó Tom. «Si estuviera usted en el bar, anciano caballero, hablaría de otra manera». «Va, va. Lo sé todo sobre esa historia». «¿Sobre qué?», preguntó Tom. «Sobre besos detrás de la puerta, y todas esas cosas», «Tom», añadió el anciano. En ese momento, lanzó otra mirada insolente que encolerizó mucho a Tom. «Pues como todos ustedes, caballeros, saben bien, escuchar a un viejo, que por serlo debería conocer mejor el mundo, hablar sobre esas cosas resulta muy desagradable, nada más que por eso». «Lo sé todo al respecto, Tom. Lo he visto hacer muy a menudo en mi época, Tom, entre más personas de las que me gustaría mencionarte. Pero al final nunca se llega a nada». «Ha debido ver usted algunas cosas extrañas», preguntó Tom con mirada inquisitiva. «Puedes afirmarlo, Tom», replicó el viejo con un complicado guiño. «Soy el último de mi familia, Tom», añadió el anciano, lanzando un melancólico suspiro. «Y fue muy grande», preguntó Tom Smart. «Éramos doce, Tom. Tipos hermosos de respaldo, tan bello y recto como le gustaría ver a cualquiera nada de esos abortos modernos, todos con brazo, y con un grado tal de pulido que habría alegrado te, corazón, contemplarnos. «¿Y qué ha sido de los demás, señor?». El anciano caballero se llevó un codo al ojo al tiempo que contestaba. «Murieron, Tom, murieron. Teníamos un duro trabajo, Tom, y no todos poseían mi constitución. Tenían reuma en piernas y brazos, y acabaron en cocinas y hospitales. Y uno de ellos, tras un prolonga domingo servicio y una dura utilización, perdió el sentido. Se volvió tan loco que tuvieron que quemarlo. «¡Qué cosa tan sorprendente esa, Tom! Terrible!», exclamó Tom Smart. El anciano guardó silencio unos minutos, evidentemente mientras combatía sus emotivos sentimientos, y después añadió. «Sin embargo, Tom, me estoy apartando del tema. Ese hombre alto, Tom, es un aventurero ruino en el momento en que se casara con la viuda Vendorría todos los muebles, y escaparía. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Ella quedaría abandonada y reducida a la ruina, y yo moriría de frío en alguna tienda de muebles viejos. Sí, pero, no me interrumpas de ti, Tom Smart, tengo una opinión muy diferente. Pues bien sé que si alguna vez te asentaras en una esposada, nunca la abandonarías mientras hubiera algo que beber dentro de sus paredes. Me siento muy agradecido por su buena opinión», señor le informó Tom Smart. Por tanto, siguió diciendo el anciano con tono autoritario. «Tú serás el que la tenga, y él no. ¿Cómo puede impedirse?», preguntó ansiosamente Tom Smart. «Con esta revelación. Él ya está casado. ¿Cómo puedo demostrarlo?», preguntó Tom saliendo a medias de la cama. El anciano caballero, separó un brazo de su costado, y tras señalar a uno de los vestidores de roble, volvió a colocarlo inmediatamente en su antigua posición. Poco piensa él que en el bolsillo derecho de unos pantalones de ese vestidor, ha dejado una carta en la que se le pide que regrese junto a su desconsolada esposa, con seis niños. Toma buena nota, Tom, seis niños, y todos ellos pequeños. Cuando el anciano caballero pronunció con solemnidad aquellas palabras, sus rasgos se fueron haciendo menos y menos claros, y su figura se volvió más sombría. Sobre los ojos de Tom Smart cayó una película. El anciano pareció fundirse gradualmente con la silla, el chaleco de Damasco convertirse en cojín, las zapatillas rojas encogerse en pequeñas bolsas de paño rojo. La luz desapareció suavemente, y Tom Smart se dejó caer sobre la almohada, y se quedó profundamente dormido. La mañana despertó a Tom del sueño letárgico en el que había caído al desaparecer el anciano. Se sentó en la cama, y durante unos minutos trató vanamente de recordar los hechos de la noche anterior. RPNT y N4 mente, se acordó de ellos. Miró la silla. Era ciertamente un mueble fantástico y feo, pero sólo una imaginación notablemente viva e ingeniosa podría haber descubierto cualquier parecido entre el mueble y el anciano. ¿Cómo se encuentra, anciano? Preguntó Tom. A la luz del día, se sentía más audaz, como le sucede a la mayoría de los hombres. La silla permaneció inmóvil, y no dijo una sola palabra. Hace una mañana espantosa, añadió Tom. Pero no. La silla no se sentía dispuesta a conversar. ¿A qué vestidor señaló? Al menos podría decirme eso, insistió Tom. Pero la silla, caballeros, no decía una sola palabra. De cualquier manera, no es muy difícil abrirlos, siguió diciendo Tom al tiempo que salía de la cama. Se dirigió hacia uno de los vestidores. La llave estaba puesta en la cerradura. La giró y abrió la puerta. Allí había unos pantalones. Metió la mano en el bolsillo, y sacó una carta idéntica a la que había descrito el anciano caballero. —¿Qué cosa tan extraña es esta? exclamó Tom Smart, mirando primero a la silla, y luego al vestidor, después a la carta, y finalmente otra vez a la silla. —¡Muy extraño! repitió. Pero como no había allí nada que amortiguase la extrañeza, pensó que también él debía vestirse y arreglar enseguida los asuntos del hombre alto, sólo para sacarle de su desgracia. Tom fue fijándose al pasar en las distintas habitaciones, mientras bajaba, con el ojo, atento de un propietario, considerando que no sería imposible que en breve tiempo las estancias y sus contenidos fueran de su propiedad. El hombre alto estaba de pie en el cómodo bar, con las manos a la espalda, sintiéndose muy en su casa. Dirigió a Tom una sonrisa vacía. Un observador casual podría haber supuesto que lo hizo sólo para mostrarle sus dientes blancos. Pero Tom Smart pensó que una conciencia de triunfo ocupaba el lugar en el que había estado la mente del hombre alto. Tom le sonrió directamente, y llamó a la patrona. —Buenos días, señora —dijo Tom Smart, cerrando la puerta del saloncito cuando entró la viuda. —Buenos días, señor —respondió ella. —¿Qué tomara para el desayuno, señor? Tom estaba pensando en la forma de introducir el tema, por lo que no respondió. —Tenemos un jamón muy bueno —dijo la viuda— y una estupenda ave fría mechada. —¿Le sirvo eso, señor? Esas palabras sacaron a Tom de sus reflexiones. La admiración que sentía por la viuda aumentaba conforme ésta hablaba. ¡Qué criatura tan considerada! ¡Qué comodidad para proveerle de todo! —¿Quién es el caballero que está en el bar, señora? —preguntó Tom. —Se llama Jenkins, señor —respondió la viuda sonrojándose ligeramente. —Es un hombre alto —dijo Tom. —Es un hombre muy bueno, señor —contestó la viuda. —Y un caballero muy agradable. —¡Ah! —exclamó Tom. —¿Desea alguna cosa más, señor? —preguntó la viuda, que se sentía bastante perpleja por las maneras de Tom. —Bueno, sí —contestó Tom. —Mi querida señora, tendría la amabilidad de sentarse un momento. La viuda pareció muy sorprendida, pero se sentó, y Tom lo hizo también cerca de ella. —Caballeros, no sé cómo sucedió. La verdad es que mi tío solía contarme que Tom Smart le dijo que tampoco él sabía cómo había sucedido. Pero el caso es que, de una manera o de otra, la palma de la mano de Tom se posó sobre el dorso de la mano de la viuda, y la dejó allí mientras hablaba. —Mi querida señora —dijo Tom Smart, pues siempre había pensado lo importante que era mostrarse amable. —Mi querida señora, merece usted un marido excelente, ¿cierto que sí? —Vaya, señor —exclamó la viuda, lo que no resulta ilógico, pues la manera que tuvo Tom de iniciar la conversación era bastante inusual, por no decir sorprendente, teniendo en cuenta el hecho de que hasta la noche anterior no la había visto nunca. —Vaya, señor —despreció las adulaciones, mi querida señora—. Pero merece usted un marido admirable, y sea este quien sea, será un hombre afortunado. Al decir aquello, la mirada de Tom pasó del rostro de la viuda a las comodidades que le rodeaban. La viuda parecía más sorprendida que nunca, e hizo un esfuerzo por levantarse. Tom le apretó suavemente la mano, como para detenerla, y ella permaneció en su asiento. —Las viudas, caballeros, no suelen ser timoratas, tal como mi tío solía decir. —Estoy segura de sentirme muy agradecida hacia usted, señor, por su buena opinión —dijo la rolliza patrona riéndose a medias. —¿Y si alguna vez vuelvo a casarme? —Sí —repitió Tom Smart, mirándola astutamente con el rabillo del ojo derecho. —Sí, bueno —añadió la viuda riéndose con franqueza esa vez. —Cuando lo haga, espero conseguir un esposo tan bueno como el que usted describe. —Como por ejemplo Hinkins —dijo Tom. —Vaya, señor —exclamó la viuda. —¡Ay, no me diga eso! —insistió Tom. —Le conozco. —Estoy convencida de que nadie que le conozca sabrá nada malo de él —dijo la viuda, pasando al ataque ante el aire misterioso con el que había hablado Tom. —¡Ejem! —exclamó Tom Smart. —La viuda empezó a pensar que era ya un buen momento de llorar, por lo que sacó su pañuelo, y preguntó a Tom si es que deseaba insultarla. —Si es que pensaba que era propio de un caballero hablar mal de otro a sus espaldas. —¿Que por qué motivo? —Ese tenía algo que decir, no se lo decía al caballero como un hombre, en lugar de asustar a una pobre, débil mujer de esa manera, y cosas por el estilo. —Se lo diré a él enseguida —dijo Tom. —Pero quiero que usted lo escuche primero. —¿De qué se trata? —preguntó la viuda. —Mirando fijamente el rostro de Tom. —¿Le va a asombrar? —contestó Tom llevándose una mano al bolsillo. —Si es eso, que él quiere dinero —dijo la viuda. —Ya lo sé, y no tiene usted que preocuparse. —Va, qué tontería, eso no es nada —dijo Tom Smart. —También yo quiero dinero. —No es eso. —Entonces, amigo mío, ¿de qué se trata? —exclamó la pobre viuda. —No se asuste —le respondió Tom Smart mientras sacaba lentamente la carta, y la abría. —¿Está segura de que no gritará? —le preguntó con vacilación. —No, no —contestó la viuda. —Déjeme verla. —Y no va a desmayarse, ni hará ninguna otra tontería. —preguntó Tom. —No, no —contestó la viuda inmediatamente. —Y no saldrá corriendo para golpearle. —Volvió. —Preguntó —preguntar Tom. —¿Por qué voy a hacer todo esto por usted? Será mejor que no se lo tome a mal. —¿De acuerdo? —¿De acuerdo? —dijo la viuda. —Déjeme verla. —¿Así lo haré? —contestó Tom Smart. Y diciendo esas palabras, colocó la carta en la mano de la viuda. —Caballeros, oí decir a mi tío que Tom Smart dijo que las lamentaciones de la viuda cuando se enteró de aquello habrían traspasado un corazón de piedra. El de Tom era ciertamente muy tierno, y traspasaron el suyo hasta la misma médula. La viuda se columpiaba hacia adelante y hacia atrás retorciéndose las manos. —¡Ay, qué hombre tan engañoso y vil! —exclamaba la viuda. —Espantoso, mi querida señora. —Pero compórtese. —¡Ay, cómo voy a hacerlo! —gritó la viuda. —Nunca encontraría ningún otro a quien pueda amar tanto. —¡Ay, claro que lo encontrará, mi querida señora! —exclamó Tom Smart, dejando caer una verdadera lluvia de enormes lágrimas por la piedad que sentía por el infortunio de la viuda. En la energía de su compasión, Tom Smart había rodeado con un brazo la cintura de la viuda. Y la viuda, movida por la pasión de la pena, había sujetado la mano de Tom. Esta miró a Tom al rostro, y le sonrió entre sus lágrimas. Tom miró el semblante de ella, y sonrió entre las suyas. Nunca pude averiguar, caballeros, si Tom besó o no a la viuda en ese momento particular. Solía decirle a mi tío que no lo había hecho, pero tengo mis dudas al respecto. Entre nosotros, caballeros, estoy convencido de que lo hizo. En todo caso, Tom echó a patadas al hombre alto por la puerta delantera media hora más tarde, y se casó con la viuda al cabo de un mes. Y solía recorrer el campo con el calicín de color arcilla y rueda, rojas, y la llegó a su runa de paso rápido. Hasta que muchos años después abandonó el negocio, y se fue a Francia con su esposa. Y más tarde, la vieja casa se vino abajo. De Tepicuipapers la historia de los duendes que secuestraron a un enterrador en una antigua ciudad abacial, en el sur de, es parte del país, hace mucho, pero que muchísimo tiempo, tanto que la historia debe ser cierta, porque nuestros tatarabuelos, creían realmente en ella, trabajaba como enterrador y sepulturero del Campo Santo, un tal Gabriel Groove. No se deduce en absoluto de ello que porque un hombre sea enterrador, esté rodeado constantemente por los emblemas, la mortalidad, tenga que ser un hombre melancólico y triste. Entre los funerarios se encuentran los hipos, más alegres del mundo. En una ocasión, tuve honor de trabar amistad íntima con uno muy silencioso que en su vida privada, estando fuera de ser necio, era el tipo más cómico y jocoso que haya gorjeado nunca canciones osadas, sin el menor tropiezo efe su memoria, ni que haya vaciado nunca el contenido de un buen vaso, sin detenerse ni a respirar. Pero no obstante, estos precedentes que parecen contrariar la historia. Gabriel Groove era un tipo malparado, intratable y arisco, un hombre taciturno y solitario que no se asociaba con nadie, sino consigo mismo, aparte de con una antigua botella forrada o cestería que ajustaba en el amplio bolsillo de chalero, y que contemplaba cada rostro alegre que pasara, junto a él con tan poderoso gesto de malicia y mal humor que resultaba difícil enfrentarlo, sin tener una sensación terrible. Poco antes del crepúsculo, el día de noche buena, Gabriel se echó al hombro, el azadón, encendió el farol, y se dirigió hacia el cementerio viejo, pues tenía que terminar una pumba, para la mañana siguiente, y como se sentía algo bajo de ánimo, pensó que quizá levantara su espíritu, si se ponía a trabajar enseguida. En el camino, al subir por una antigua calle, vio la alegre luz de los fuegos chispeantes que brillaban tras los viejos ventanos, y escuchó las fuertes risotadas y los alegres gritos de aquellos que se encontraban reunidos. Observó los ajetreados preparativos de la alegría del día siguiente, y olfateó los numerosos y sabrosos olores consiguientes que ascendían en forma de nubes vaporosas desde las ventanas de las cocinas. Todo aquello producía rencor y amargura en el corazón de Gabriel Groove, y cuando grupos de niños salían dando saltos de las casas, cruzaban la carretera a la carrera, y antes de que pudieran llamar a la puerta de enfrente, eran recibidos por media docena de pillastres de cabello rizado que se ponían a cacarear a su alrededor mientras subían todos en bandada a pasar la tarde dedicados a sus juegos de Navidad. Gabriel sonreía taciturno, y aferraba con mayor firmeza el mango de su azadón mientras pensaba en el sarampión, la escarlatina, el afta, la tosferina, y otras muchas fuentes de consuelo. Gabriel caminaba zancadas en ese feliz estado mental. Devolviendo un gruñido breve y oscuales saludos bien humorados de aquellos vecinos que pasaban junto a él, hasta que se metía en el oscuro callejón que conducía al cementerio. Gabriel llevaba y tiempo deseando llegar al callejón oscuro, porque hablando en términos generales era un lugar agradable, taciturno y triste que las gentes de la ciudad me gustaban de frecuentar, salvo a plena luz del día cuando brillaba el sol. Por ello se sintió no poco ir dignado al oír a un joven granuja que cantaba esplendosamente una festiva canción sobre unas navidades alegres en aquel mismo santuario que había recibido el nombre de callejón del ataúd desde época de la vieja abadía y de los monjes de cabeza afeitada. Mientras Gabriel avanzaba la voz, fue haciéndose más cercana, y descubrió que procedíase un muchacho pequeño que corría a solas con la intención de unirse a uno de los pequeños grupos de calle vieja, y que en parte para hacerse compañía mismo, y en parte como preparativo de la ocasión, vociferaba la canción con la mayor potencia de si pulmones. Gabriel aguardó a que llegara el muchacho, le acorraló en una esquina, y le golpeó cinco o seis veces en la cabeza con el farol para enseñarle modular la voz. Y mientras el muchacho escapó corriendo con la mano en la cabeza, y cantando una melodía muy distinta, Gabriel group sonrió cordialmente para sí mismo, y entró en el cementerio, cerrando la puerta tras él. Se quitó el abrigo, dejó en el suelo el farol, y metiéndose en la tumba, sin terminar trabajo en él durante una hora con muy buena voluntad. Pero la tierra se había endurecido con la helada, y no era asunto fácil desmenuzarla y sacarla fuera con la pala. Y aunque había luna, ésta era muy joven, e iluminaba muy poco la tumba, que estaba a la sombra de la iglesia. En cualquier otro momento estos obstáculos hubieran hecho que Gabriel el group se sintiera desanimado y desgraciado, pero estaba tan complacido de haber acallado los cantos del muchachito que apenas se preocupó por los escasos progresos que hacía y miró la tumba. Cuando llegara la noche hubo terminado el trabajo, con melancólica satisfacción, murmurando mientras recogía sus herramientas. Valiente acomodo para cualquiera, valiente acomodo para cualquiera, unos pies de tierra fría. Cuando la vida ha terminado, una piedra en la cabeza, una piedra en los pies, una comida rica y jugosa para los gusanos, la hierba sobre la cabeza, y la tierra húmeda alrededor, valiente acomodo para cualquiera, aquí en el camposanto. —¡Ja, ja! Echó a reír Gabriel group, sentándose en una lápida que era su lugar de descanso favorito. Fue a buscar entonces su botella. —¡Una tau de Navidad! —¡Una caja de Navidad! —¡Ja, ja, ja! —¡Ja, ja, ja! —repitió una voz que sonó muy cerca detrás de él. En el momento en el que iba a llevarse la botella a los labios, Gabriel se detuvo algo alarmado, y miró a su alrededor. El fondo de la tumba más vieja que estaba a su lado no se encontraba más quieto e inmóvil que el cementerio bajo la luz pálida de la luna. La fría escarcha brillaba sobre las tumbas, lanzando destellos como filas de gemas entre las tallas de piedra de la vieja iglesia. La nieve yacía dura y crujiente sobre el suelo, y se extendía sobre los montículos apretados de tierra como una cubierta blanca y lisa que daba la impresión de que los cadáveres yacieran allí ocultos sólo por las sábanas en las que los habían enrollado. Ni el más débil crujido, interrumpía la tranquilidad profunda de aquel escenario solemne. Tan frío y quieto estaba todo que el sonido mismo parecía congelado. —¡Fue el eco! —dijo Gabriel Grubb llevándose otra vez la botella a los labios. —¡No lo fue! —replicó una voz profunda. Gabriel se sobresaltó, y levantándose se quedó firme en aquel mismo lugar. Lleno de asombro y terror, pues sus ojos se posaron en una forma que hizo que se le helara la sangre. Sentada en una lápida vertical, cerca de él, había una figura extraña, no terrenal, que Gabriel comprendió enseguida que no pertenecía a este mundo. Sus piernas fantásticas y largas, que podrían haber llegado al suelo, las tenía levantadas y cruzadas de manera extraña y rara. Sus fuertes brazos estaban desnudos, y apoyaba las manos en las rodillas. Sobre el cuerpo, corto y redondeado, llevaba un vestido ajustado adornado con pequeñas cuchilladas. Colgaba a su espalda un manto corto. El cuello estaba recortado en curiosos picos que le servían al duende de golilla o pañuelo. Y los zapatos estaban curvados hacia arriba con los dedos metidos en largas puntas. En la cabeza llevaba un sombrero de pan de azúcar de al ancha, adornado con una única pluma. Llevaba el sombrero cubierto de escarcha blanca, y el duende parecía encontrarse cómodamente sentado en esa misma lápida desde hacía doscientos o trescientos años. Estaba absolutamente quieto, con la lengua fuera, a modo de burla. Le sonreía a Gabriel Grubb con esa sonrisa que sólo un duende puede mostrar. —No fue leco, dijo el duende. Gabriel Grubb quedó paralizado, y no pudo dar respuesta alguna. —¿Qué haces aquí en Nochebuena? —le preguntó el duende con un tono grave. —He venido a cavar una tumba, señor contestó, tartamudeando, Gabriel Grubb. —¿Y qué hombre se dedica a andar entre tumbas y cementerios en una noche como esta? —gritó el duende. —¡Gabriel Grubb! —¡Gabriel Grubb! —contestó a gritos un salvaje coro de voces que pareció llenar el cementerio. —Temeroso, Gabriel miró a su alrededor sin que pudiera ver nada. —¿Qué llevas en esa botella? —preguntó el duende. —Ginebra holandesa, señor —contestó el enterrador temblando más que nunca, pues la había comprado a unos contrabandistas, y pensó que quizá el que le preguntaba perteneciera al impuesto de consumos de los duendes. —¿Y quién bebe ginebra holandesa a solas, en un cementerio, en una noche como esta? —preguntó el duende. —¡Gabriel Grubb! —¡Gabriel Grubb! —exclamaron de nuevo los voces salvajes. —El duende miró maliciosamente, y desoslayó al aterrado enterrador, y luego, elevando la voz, exclamó. —¿Y quién, entonces, es nuestro premio justo y legítimo? —Ante esa pregunta, el coro invisible contestó de una manera que sonaba como las voces de muchos cantantes entonando, con el poderoso volumen del órgano de la vieja iglesia, una melodía que parecía llevar hasta los oídos del enterrador un viento desbocado, y desaparecer al seguir avanzando. —Pero la respuesta, seguía siendo la misma. —¡Gabriel Grubb! —¡Gabriel Grubb! El duende mostró una sonrisa más amplia que nunca mientras decía. —Y bien, Gabriel, ¿qué tienes que decir a eso? El enterrador se quedó con la boca abierta, falto de aliento. —¿Qué es lo que piensas de esto, Gabriel? —preguntó el duende, pateando con los pies el aire a ambos lados de la lápida, y mirándose las puntas vueltas hacia arriba de su calzado con la misma complacencia que si hubiera estado contemplando en Bondstreet las botas Wayingtons más a la moda. —Es, resulta, muy curioso, señor —contestó el enterrador, medio muerto de miedo. —Muy curioso, y bastante bonito, pero creo que tengo que regresar a terminar mi trabajo, señor, si no le importa. —¡Trabajo! —exclamó el duende. —¿Qué trabajo? —¡La tumba, señor! —Preparar la tumba —volvió a contestar tartamuteando el enterrador. —¡A la tumba, eh! —preguntó el duende. —¿Y quién cava tumbas en un momento en el que todos los demás hombres están alegres, y se complacen en ello? —¡Gabriel Groove! —¡Gabriel Groove! —volvieron a contestar las misteriosas voces. —¡Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel! —dijo el duende sacando, más que nunca, la lengua, y dirigiéndola a una de sus mejillas. Y era una lengua de lo más sorprendente. —¡Me temo que mis amigos te quieren, Gabriel! —repitió el duende. —Por favor, señor —replicó el enterrador sobrecogido por el horror. —No creo que sea así, señor. No me conocen, señor. No creo esos caballeros me hayan visto nunca, señor. —¡Oh, claro que te han visto! —contestó el duende. —Conocemos al hombre de rostro casiturno, ceñudo y triste que vino esta noche por la calle, lanzando malas miradas a los niños, y agarrando con fuerza su asadón de enterrador. —Conocemos al hombre que golpeó al muchacho con la malicia envidiosa de su corazón, porque el muchacho podía estar alegre, y él no. —¿Le conocemos? ¿Le conocemos? En ese momento el duende lanzó una risotada fuerte y aguda que el ego devolvió multiplicada por veinte, y levantando las piernas en el aire, se quedó de pie sobre su cabeza, o más bien sobre la punta misma del sombrero de pandeazúcar en el borde más estrecho de la lápida, desde donde con extraordinaria agilidad, dio un salto mortal, cayendo directamente a los pies del enterrador, plantándose allí en la actitud en que suelen sentarse los astrés sobre su tabla. —Me, me, temo que debo abandonarle, señor —dijo el enterrador, haciendo un esfuerzo por ponerse en movimiento. —¡Abandonarnos! —exclamó el duende. —¡Gabry groupa a abandonarnos! —¡Ja, ja, ja! Mientras el duende se echaba a reír, el sepulturero observó por un instante una iluminación brillante tras las ventanas de la iglesia, como si el edificio dentro hubiera sido iluminado. Desapareció. El órgano atronó con una tonada animosa y grupos enteros duendes, la contrapartida misma del primero, aparecieron en el cementerio, y comenzaron a jugar al salto de la rana con las tumbas, sin detenerse un instante tomar aliento, y saltando las más altas de ellas, una tras otra, con una absoluta y maravillosa destreza. El primer duende era un saltarín de lo más notable. Ninguno de los demás se le aproximaba siquiera. Incluso en su estado de terror extremo el sepulturero no pudo dejar de observar que mientras que sus amigos se contentaban con saltar las lápidas de tamaño común, el primero abordaba las capillas familiares con las barandillas de hierro, y todo, con la misma facilidad que si se tratara de postes callejeros. Finalmente el juego llegó al punto más culminante e interesante. El órgano comenzó a sonar más y más veloz, y los duendes a saltar más y más rápido. Enrollándose, rodando de la cabeza a los talones sobre el suelo, y botando sobre las tumbas como pelotas de fútbol. El cerebro del enterrador giraba en un torbellino con la rapidez del movimiento que estaba contemplando, y las piernas se le tambaleaban mientras los espíritus volaban delante de sus ojos, hasta que el duende rey, lanzándose repentinamente hacia él, le puso una mano en el cuello, y se hundió con él en la tierra. Cuando Gabriel Grub tuvo tiempo de recuperar el aliento, que había perdido por causa de la rapidez de su descenso, se encontró en lo que parecía ser una amplia caverna rodeado por todas partes por multitud de duendes feos y ceñudos. En el centro de la caverna, sobre una sede elevada, se encontraba su amigo del cementerio. Y junto a él estaba el propio Gabriel Grub, sin capacidad de movimiento. «¿Hace frío esta noche?» dijo el rey de los duendes. «Mucho frío. Traed un vaso de algo caliente». Al escuchar esa orden, media docena de solicites duendes de sonrisa perpetua en el rostro, que Gabriel Grub imagino serían cortésanos, desaparecieron presurosamente para regresar de inmediato con una copa de fuego líquido que presentaron al rey. «¡Ah!» gritó el duende, cuyas mejillas y garganta se habían vuelto transparentes, mientras se tragaba la llama. «¿Verdaderamente esto calienta a cualquiera? Traedle una copa de lo mismo al señor Grub». En vano protestó el infortunado enterrador diciendo que no estaba acostumbrado a tomar nada caliente por la noche. Uno de los duendes le sujetó mientras el otro derramaba por su garganta el líquido ardiente. La asamblea entró a chillo de risa, cuando él se puso a toser y a ahogarse, y se limpió las lágrimas, que brotaron en abundancia de sus ojos, tras tragar la ardiente bebida. «Y ahora», dijo el rey al tiempo que golpeaba, con la esquina usada del sombrero de pan de azúcar, el ojo del enterrador, ocasionándole con ello el dolor más exquisito, «y ahora mostrémosle al hombre de la tristeza y la desgracia unas cuantas imágenes de nuestro gran almacén». Al decir aquello el duende, una nube espesa que oscurecía el extremo más remoto de la caverna desapareció gradualmente revelando, aparentemente a gran distancia, un aposento pequeño y escasamente amueblado, pero pulcro y limpio. Había una multitud de niños pequeños reunidos alrededor de un fuego brillante, agarrados a la bata de su madre y dando brincos alrededor de su silla. De vez en cuando la madre se levantaba y apartaba la cortina de la ventana, como deseando ver algún objeto que esperaba. Sobre la mesa estaba dispuesta una comida frugal. Cerca del fuego había un sillón. Se oyó que llamaban a la puerta. La madre la abrió, y los niños se amontonaron a su alrededor, aplaudiendo de alegría. Cuando entró el padre, estaba mojado y fatigado, se sacudió la nieve de las ropas, mientras los niños se amontonaban a su alrededor agarrando su manto, sombrero, bastón y guantes con verdadero celo, y saliendo a toda prisa con ellos de la habitación. Después, mientras se sentaba delante del fuego y de su comida, los niños se le subieron en las rodillas y la madre se sentó a su lado y todos parecían felices y contentos. Pero se produjo, casi imperceptiblemente, un cambio de la visión. El escenario se alteró transformándose en un dormitorio pequeño en donde yacía morribundo el niño más joven y hermoso. El color sonrosado había huido de sus mejillas y la luz había desaparecido de sus ojos. Y mientras el sepulturero le miró con un interés que nunca antes había conocido sentido, el niño murió. Sus jóvenes hermanos y hermanas se apiñaron alrededor de su camita y le cogieron la diminuta mano, tan fría y pesada. Pero retrocedieron ante el contacto y miraron con temor su rostro infantil. Pues, aunque estuviera en calma y tranquilo, y el hermoso niño pareciera estar durmiendo descansado y en paz, vieron que estaba muerto y supieron que era un ángel que les miraba desde arriba, bendiciéndoles desde un cielo brillante y feliz. De nuevo la nube luminosa traspasó el cuadro, y de nuevo cambió el tema. Ahora, el padre y la madre eran ancianos e indefensos, y el número de los que les rodeaban había disminuido a más de la mitad. Pero el contento y la alegría se hallaban asentados en cada rostro, brillaban en cada mirada, mientras rodeaban el fuego, y contaban y escuchaban viejas historias de días anteriores ya pasados. Lenta y pacíficamente entró el padre en la tumba, y poco después quien había compartido todas sus preocupaciones y problemas, le siguió a un lugar de descanso. Los pocos que todavía les sobrevivían se arrodillaron, junto a su tumba, y regaron con sus lágrimas la hierba verde que la cubría. Después se levantaron, y se dieron la vuelta. Tristes, y lamentándose, pero sin gritos amargos ni lamentaciones desesperadas, pues sabían que un día volverían a encontrarlos. Y de nuevo, se mezclaron con el mundo ajetreado, y recuperaron su alegría y su contento. La nube cayó sobre el cuadro, y lo ocultó de la vista del sepulturero. «¿Qué piensas de eso?» guion preguntó el duende, volviendo su rostro grande hacia Gabriel Groove. Gabriel murmuró algo en el sentido de que era muy hermoso, y pareció algo avergonzado cuando el duende volvió hacia él sus ojos ardientes. «¡Tú, miserable!» exclamó el duende con un tono de gran desprecio. «¡Tú!» parecía dispuesto a añadir algo más, pero la indignación sofocó sus palabras, levantó una de las piernas que tenía dobladas, y, tras sostenerla un momento por encima de la cabeza del sepulturero, para asegurar su puntería, le administró a Gabriel Groove una buena y sonora patada. Inmediatamente después de eso, todos los duendes que habían estado aguardando rodearon al infeliz enterrador, y le patearon sin piedad. De acuerdo con la costumbre establecida y variable entre los cortesanos de la tierra, quienes patean a aquel al que ha pateado ca realeza, y abrazan a quien la realeza abraza. «¡Enseñadle algo más!» dijo el rey de los duendes. Ante esas palabras, desapareció la nube, revelándose ante su vista un paisaje rico y hermoso. Hasta el día de hoy hay otro semejante a menos de un kilómetro de la antigua ciudad abacial. El sol brillaba desde el cielo claro y azul, el agua centelleaba bajo sus rayos, los árboles parecían más verdes, y las flores, más alegres bajo su ánimosa influencia. El agua corría con un sonido agradable. Los árboles rugían bajo el viento ligero que murmuraba entre sus hojas. Los pájaros cantaban sobre las ramas. Y la alondra gorjeaba desde lo alto su bienvenida a la mañana. Sí, era por la mañana. La mañana brillante y fragante de verano, la más diminuta hoja, la brisna de hierba más pequeña, estaban animadas de vida. La hormiga se arrastraba dedicada a sus tareas diarias. La mariposa aleteaba y se solazaba bajo los pálidos rayos del sol. Miriadas de insectos extendían las alas transparentes, y gozaban de su existencia breve pero feliz. El hombre caminaba entusiasmado con la escena. Y todo era brillo y esplendor. «¡Tú, miserable!» exclamó el rey de los duendes con un tono más despreciativo todavía que el anterior. Y de nuevo el rey de los duendes levantó una pierna, y de nuevo la dejó caer sobre los hombros del enterrador. Y otra vez los duendes que asistían a la reunión imitaron el ejemplo de su jefe. Muchas veces la nube se fue y regresó, y enseñó muchas lecciones a Gabriel Grub, quien tenía los hombros doloridos por las frecuentes aplicaciones de los pies de los duendes, pero, aún así, miraba con un interés que nada podía disminuir. Vio a hombre, que trabajaban con duro esfuerzo, y se ganaban su escaso pan con una vida de trabajo, pero eran alegres y felices. Y a los más ignorantes, para quienes, rostro dulce de la naturaleza era una fuente incesante de alegría, y gozó. Vio a aquellos que habían sido delicadamente alimentados, y tiernamente criados alegres ante las privaciones y superiores ante el sufrimiento, quienes habían superado muchas situaciones duras, porque llevaban dentro del pecho los materiales de la felicidad, el contento y la paz. Vio que las mujeres, lo más tierno y frágil de todas las criaturas de Dios, eran a menudo capaces de superar y pena, la adversidad y la tristeza. Y vio que eras, porque en su corazón, llevaban una inagotable fuente de afecto y devoción. Pero sobre todo, vio que hombres como él mismo, que refunfuñaban por, el gozo, y la alegría de los demás, eran las peores hierbas en la hermosa superficie de la tierra. Y poniendo todo el bien del mundo contra el mal, llegó a la conclusión de que al fin y al cabo, era un mundo MU3 decente, y respetable. Nada más acababa de formarse cuando la nube que ocultó el último cuadro, pareció ponerse sobre sus sentidos, y llevarle al reposo. Uno a uno los duendes, fueron desapareciendo de su vista. Y cuando el último de ellos se hubo ido, ¿qué te dormido? Había despuntado. El día cuando despertó Gabriel Grub, y se encontró tumbado cuán largo era sobre la lápida plana del cementerio, con el cubrebotellas de cestería vacío a su lado y la capa, el asadón, y el farol, blanqueados por la helada de la noche anterior, tirados por el suelo. La piedra sobre la que había visto por primera vez al duende se erguía audazante, y la tumba en la que había trabajado la noche anterior no estaba lejana. Al principio empezó a dudar de la realidad de sus aventuras, pero el dolor agudo que sintió en los hombros cuando intentó levantarse, le aseguró que las patadas de los duendes no habían sido ciertamente meras ideas. Vaciló de nuevo al no encontrar rastros de huellas en la nieve sobre la que los duendes habían jugado al salto de la rana con las piedras de las tumbas, pero rápidamente se explicó esa circunstancia al recordar que, siendo espíritus, no dejarían tras ellos impresiones visibles. Por tanto, Gabriel Grub se puso en pie también como pudo teniendo en cuenta el dolor de su espalda. Y cepillándose la escarcha del abrigo, se lo puso y volvió el rostro hacia la ciudad. Pero era ya un hombre cambiado, y no podía soportar el pensamiento de regresar a un lugar en el que se burlarían de su arrepentimiento, y no creerían en su reforma. Vaciló unos momentos y luego se alejó errando hacia donde pudiera, buscándose el pan en otra parte. Aquel día encontraron en el cementerio el farol, el asadón y el cubrebotellas de cestería. Hubo muchas especulaciones acerca del destino del enterrador, al principio, pero rápidamente se decidió que, se lo habrían llevado los duendes. Y no faltaron algunos testigos muy creíbles que lo habían visto claramente a través del aire a lomos de un caballo castaño tuerto, con los cuartos traseros de un león y la cola de un oso. Finalmente acabaron por creer devotamente en todo aquello. Y el nuevo enterrador solía enseñar a los curiosos, a cambio de un ligero emolumento, un trozo de buen tamaño perteneciente a H. Veleta de la iglesia que, accidentalmente había sido coseado por el caballo antes mencionado en su vuelo aéreo, y que él mismo recogió en el cementerio uno o dos años después. Desafortunadamente esas historias se vieron algo enmarañadas por la reaparición, no esperada del propio Gabriel Grub, unos diez años más tarde como un anciano reumático y andrajoso, pero contento. Le contó su historia al clérigo, y también al calde. Y con el curso del tiempo aquello se convirtió en parte de la historia, y en esa forma, se ha seguido contando hasta hoy. Los que creyeron en el relato del trozo de Veleta, habiendo colocado mal, sin confianza en otro tiempo, dejaron de predominar, se apartaron de esa historia, tratando de parecerle más sabios que pudieran, encogiéndose de hombros, tocándose la frente, y murmurando algo parecido a que Gabriel Grub, se había bebido toda la ginebra de Holanda, y se quedó dormido sobre un lápida plana. Y luego trataban de explicar lo que ese, suponía que, había presenciado en la caverna de los duendes diciendo que había visto el mundo y ese, había hecho más sabio. Pero esta opinión, que en absoluto, fue popular en ningún momento, acabó gradualmente por desaparecer. Y sea como sea, puesto que Gabriel Grub, se vio afectado por el reumatismo al final de sus días, la historia tiene al menos una moraleja, aunque no pueda enseñar otra mejor. Y es que si un hombre, se vuelve taciturno y bebe solo en la época de Navidad, no por ello, va a decidir ser mejor. Los espíritus puede que, no vuelvan a ser tan buenos, ni estar dispuestos a presentar tantas pruebas, como aquellos a los que vio Gabriel Grub en la caverna de los duendes. The Tepicu y Papers La historia del tío del viajante Mi tío, caballeros, dijo el viajante, era uno de los tipos más alegres, agradables y listos que haya existido nunca. Me gustaría que lo hubieran conocido, caballeros. Aunque pensándolo bien, no desearía que lo hubieran conocido, pues en ese caso todos estarían ya, siguiendo el curso ordinario de la naturaleza, sino muertos, en todo caso tan cerca de la desaparición como para haberse quedado en casa abandonando la compañía, lo que me habría privado del inestimable placer de dirigirme a ustedes en este momento. Caballeros, desearía que sus padres y madres hubieran conocido a mi tío. Se habrían encariñado notablemente con él, especialmente sus respetables madres. Sé que habría sido así. Si entre las numerosas virtudes que adornaban su carácter tuviéramos que dar predominio a dos de ellas, diría que eran su ponche mixto y sus canciones de sobremesa. Excúsenme si me extiendo en estos recuerdo. Melancólico sobre el fallecio, no se ve a un hombre como mi tío todos los días de la semana. Siempre he considerado como algo importante del carácter de mi tío. Caballeros, el hecho de que fuera compañero y amigo íntimo de Tom Smart, de la importante empresa de Wilson Islum, Cateators Trade, City. Mi tío vendía para Tickin y Weeps, pero durante mucho tiempo estuvo muy cerca del mismo recorrido que Tom. Y la primera noche que se conocieron mi tío, se encaprichó por Tom, y este por mi tío. No había pasado media hora desde que se habían conocido cuando se habían apostado ya un sombrero nuevo a ver quién de los dos hacía el mejor litro de ponche, y se lo bebía con mayor rapidez. Se consideró que mi tío ganó en la elaboración del ponche, pero que Tom Smart le venció al beberlo en la mitad de tiempo. Pidieron a trolitro entre los dos para beber cada uno a la salud del otro, y desde ese momento se convirtieron en los amigos más fieles. En estas cosas hay un destino caballeros, y no podemos evitarlo. En cuanto al aspecto personal, mi tío era algo más bajo de la media. Era también algo más rogizo que los hombres ordinarios, y quizá su rostro tuviera un tono más rogizo. Tenía la cara más alegre que han visto nunca, caballeros. Parecido en algo a punch el títere, pero con la barbilla y la nariz más hermosas. Sus ojos estaban siempre chispeando y centelleando por el buen humor. Y en su semblante había perpetuamente una sonrisa, y no una de esas sonrisas rígidas sin significado, sino una auténtica, alegre, cordial y amable. En una ocasión salió lanzado del calesen, y se golpeó la cabeza contra una piedra señalizadora. Y allí quedó aturdido, y con tantos cortes en la cara por la gravilla que, se había acumulado allí que, utilizando una fuerte expresión de mi propio tío, si su madre hubiera vuelto a visitar la tierra, no le habría reconocido. La verdad, caballeros, es que cuando me pongo a pensar en el asunto estoy absolutamente seguro de que no lo habría hecho. Pues murió cuando mi tía tenía dos años, y siete meses de edad, y considera muy probable que, incluso aunque no hubiera habido gravilla, sus botas altas, habrían asombrado no poco a la buena señora, por no hablar de su cara jovial y rojiza. Pero el caso, es que allí, se quedó tumba domingo, y he oído decir a mi tío, muchas veces, qué hombre que lo recogió, dijo que sonreía, tan alegremente, como si se hubiera dejado caer por una fiesta, y que después de que le sangraran, las primeras débiles y vacilantes muestras de recuperación fueron que salió de un salto de la cama, soltó una risotada, besó la joven que sostenía el recipiente, y pidió un trozo de cordero, y una castaña adobada. Siempre le gustaron mucho las castañas adobadas, caballeros. Decía siempre que había descubierto que, sin el vinagre, tenían gusto a cerveza. El gran viaje de mi tío se hallaba en el periodo otoñal, dedicado a cobrar deudas, y recibir pedidos en el norte. Iba desde Londres hasta Edimburgo, de Edimburgo a Glasgow, de Glasgow volvía a Edimburgo, y desde allí a Londres por gusto. Queda entendido que su segunda visita a Edimburgo la hacía por su propio placer. Solía regresar durante una semana solo para ver a sus viejos amigos. Y desayunando con éste, almorzando con aquel, comiendo con un tercero, y cenando con otro, solía pasarse una bonita semana entera. No sé si alguno de ustedes, caballeros, ha compartido alguna vez un desayuno escocés hospitalario, sustancioso y verdadero, y ha salido luego a tomar un ligero, almuerzo consistente en un barrilito de ostras, más o menos una docena de cervezas embotelladas, y una, o dos jarras de whisky para terminar. Si alguna vez lo ha hecho, estará de acuerdo conmigo en que se necesita una cabeza bastante fuerte, para después salir a comer, y a cenar. Pero benditos sean sus corazones y sus cejas que aquello, no era nada para mi tío. Estaba tan habituado que aquello no, era más que un simple juego de niños. Le he oído contar que cualquier día, podía encontrarse con gentes de Dundee, y volver luego a casa sin tambalearse. Y eso, caballeros, que los habitantes de Dundee, tienen una cabeza tan fuerte como su ponche, y probablemente no podrá encontrarse otro más fuerte entre los dos polos. He oído decir que un hombre de Glasgow, y otro de Dundee, bebieron uno frente al otro durante quince horas seguidas. Pudo saberse que ambos se sintieron sofocados en el mismo momento, pero con esa ligera excepción, caballeros, no se sentían peor por ello. Una noche, a las veinticuatro horas de haber decidido embarcar para Londres, mi tío se detuvo en la casa de un antiguo amigo suyo, un tal Alguacil Mac con cuatro sílabas detrás que vivía en la vieja ciudad de Edimburgo. Estaban allí la esposa del Alguacil, las tres hijas del Alguacil y el hijo ya mayor del Alguacil, y tres o cuatro amigos escoceses robustos, de cejas pobladas y hombres prudentes que el Alguacil había reunido para honrar a mi tío y ayudarle a alegrarse. Fue una cena gloriosa. Tomaron salmón ahumado, bacalao finlandés, cabeza de cordero, y un augis, un famoso plato escocés, caballeros, que mi tío solía decir que cuando lo veía en la mesa, se le asemejaba mucho a un estómago de cupido, y aparte otras muchas cosas cuyos nombres he olvidado, pero que no obstante, eran cosas muy buenas. Las muchachitas eran hermosas y agradables. La esposa del Alguacil era una de las mejores personas que hayan vivido nunca, y mi tío estaba de un humor excelente. La consecuencia de ello fue que las jóvenes damas rieron entre dientes, y sofocaron risitas, y que la dama mayor se rió estruendosamente, y el Alguacil y los otros tipos rugieron hasta que se les puso el rostro colorado y aquello empezaba a resultar peligroso. No puedo recordar exactamente cuántos vasos de ponche de whisky se bebió cada uno después de la cena, pero lo que sí sé es que hacia la una de la mañana el hijo mayor del Alguacil perdió el sentido cuando iba a iniciar el primer verso de una poesía popular, y como desde hacía una hora era el único otro hombre al que podía versele por encima de la mesa de caoba, a mi tío se le ocurrió que casi había llegado el momento de pensar en irse, puesto que habían comenzado a beber a las siete de la tarde, para poder regresar a casa a una hora decente. Pero pensando que no sería muy cortés irse en ese momento, se levantó de la silla, mezcló otro vaso, lo alzó a su propia salud, dirigiéndose a sí mismo un discurso limpio y lleno de cumplidos, y se le bebió con gran entusiasmo. Como todavía nadie despertaba, mi tío se sirvió un poco más, pero esta vez sin agua, no fuera que el ponche le sentara mal, y llevándose violentamente las manos al sombrero, se lanzó a la calle. Cuando mi tío cerró la puerta del Alguacil, hacía una noche ventosa, y sujetándose firmemente el sombrero sobre la cabeza, para impedir que el viento se lo llevara, se metió las manos en los bolsillos, miró hacia arriba, y analizó brevemente el estado del tiempo. Las nubes pasaban por encima de la luna a la máxima velocidad. En algunos momentos la oscurecían totalmente, en otros permitían que brillara en todo su esplendor, y arrojara su luz sobre todos los objetos de alrededor. Después volvían a colocarse sobre ella, con mayor velocidad aún, y lo envolvían todo en la oscuridad. Realmente esto no era va dijo mi tío dirigiéndose al tiempo, como si se sintiera personalmente ofendido. Esto no es en absoluto el tipo ideal de clima para mi viaje. No lo haré, a ningún precio, dijo mi tío en tono impresionante. Y tras repetir aquello varias veces, recuperó el equilibrio con cierta dificultad, pues estaba bastante mareado por haber mirado hacia el cielo tanto tiempo, y comenzó a caminar alegremente. La casa del Alguacil estaba en Canongate, y mi tío, se dirigía hacia el otro extremo de Leitwalk, un recorrido de algo más de dos kilómetros. A ambos lados de, como lanzadas contra el cielo oscuro, había unas casas altas, esparcidas y delgadas, con las fachadas manchadas por el tiempo, y unas ventanas que parecían haber compartido el destino de los ojos de los mortales y haberse oscurecido y hundido con la edad. Las casas tenían seis, siete y ocho pisos de altura. Se apilaba un piso sobre el otro, como los que hacen los niños con cartas de juego, lanzando sus sombras oscuras sobre la calle desaliñadamente pavimentada, y volviendo más oscura la oscuridad de la noche. Había algunas lámparas de aceite, muy lejos unas de otras, pero sólo servían para indicar la entrada sucia a algún estrecho callejón, o para señalar donde una escalera comunicaba, mediante revueltas empinadas e intrincadas, con las casas de arriba. Mirando todas aquellas cosas con la actitud de un hombre que, las ha visto a menudo antes, por lo que no podía considerarlas ahora dignas de fijar en ellas la atención, mi tío subió por mitad de la calle con un pulgar metido en cada uno de los bolsillos del chaleco, permitiéndose de vez en cuando variadas estrofas cantadas con tan buen espíritu y voluntad que las gentes honestas y tranquilas, se sobresaltaban y despertaban de su primer sueño, y se quedaban temblando en la cama hasta que el sonido desaparecía en la distancia. Una vez convencidas de que se trataba sólo de algún borracho inútil que trataba de encontrar el camino de regreso a su casa, volvían a taparse para estar calientes, y se dormían otra vez. Describó en particular, caballeros, la forma en que mi tío subía por mitad de la calle con los pulgares metidos en los bolsillos del chaleco, porque como él solía decir, y con buenas razones para ello, no hay en absoluto nada extraordinario en esta historia, a menos que entiendan claramente desde el principio que no estaba dando en absoluto un paseo maravilloso romántico. Caballeros, mi tío caminaba con los pulgares metidos en los bolsillos del chaleco, tomando para sí la mitad de la calle, cantando ahora un verso de un poema de amor, luego un verso de uno étilico, y silbando melodiosamente cuando se había cansado de ambos, hasta que llegó a Northbridge, que pone en contacto las ciudades antigua y nueva de Edimburgo. Se detuvo allí un minuto para examinar los extraños e irregulares grupos de luces apilados unos encima de otros, y que parpadeaban a tanta altura que parecían estrellas, brillando desde los muros del castillo por un lado, y del caltón y por el otro, como si estuvieran iluminando castillos en el aire, mientras la antigua y pintoresca ciudad dormía pesadamente entre la oscuridad de abajo. Su palacio y capilla de Holy Road, guardada día y noche, tal como solía decir un amigo de mi tío, por la antigua sede de Arturo que se elevaba a oscura e insolente, como un genio ceñudo, sobre la antigua ciudad que durante tanto tiempo había vigilado. Digo, caballeros, que mi tío se detuvo allí un minuto para mirar a su alrededor, y luego, haciéndole un cumplido al clima, que tampoco había mejorado, mientras que la luna se estaba hundiendo, empezó a caminar de nuevo con tanta gallardía como antes, ocupando la mitad de la calle con gran dignidad, y con el aspecto de que estaría encantado de encontrarse con alguien que quisiera disputarle esa posesión. Pero sucedió que no hubo nadie dispuesto a disputársela, y así siguió adelante con los pulgares en los bolsillos del chaleco, como una pasible ser. Cuando mi tío llegó al extremo de Lake Walk, tenía que cruzar un descampado bastante grande que le separaba de una calle corta por la que debió bajar para llegar a su alojamiento. Ahora bien, sucede que en ese descampado había en aquel tiempo un cercado perteneciente a algún carretero que tenía contratada. Correos la compra de los coches correo desgastados por el tiempo. Y a mi tío, que le encantaron los coches de mayor, de joven y de una edad, se le metió inmediatamente en la cabeza, es salirse de su camino, sin otro fin que el de escudriñas. Esos coches tras el cercado, y recordaba haber viste más o menos una docena de ellos amontonados en el interior en un estado de gran abandono y olvido. Mi tío, caballeros, era una persona de lo más entusiasta y simpática. Por eso, al darse cuenta de que no podía tener una buena visibilidad entre las estacas, saltó por encima de ellas. Se sentó tranquilamente sobre un eje de rueda, y empezó a contemplar los coches de correos con mucha gravedad. Debía de haber una docena de ellos, o quizá más. Mi tío no estuvo nunca seguro sobre este punto, dado que era un hombre de escúpulos a veracidad con respecto a los números. No le gustaba confesarlo, pero allí estaban, todos amontonados en la condición más desolada que iba a imaginar. Las puertas habían sido arrancadas de los gosnes, y quitadas. Les habían arrancado los forros. Sólo algún clavo oxidado mantenía, aquí y allá, un girón colgante. Las lámparas no estaban. Los varas hacía tiempo que habían desaparecido. El forjado estaba oxidado, y la pintura se había caído. El viento silbaba entre las grietas de la estructura de madera, y la lluvia, que había quedado recogida en los techos, caía gota a gota en los interiores con un sonido hueco y melancólico. Eran los esqueletos en decadencia de los coches abandonados, y en ese lugar solitario, a esa hora de la noche, parecían fríos y lúgubres. Mi tío descansó la cabeza sobre las manos, y pensó en las personas atareadas y bulliciosas que años antes habrían traqueteado en los viejos coches, que ahora estaban cambiados, y silenciosos. Pensó en todas aquellas personas a con acento las que uno de aquellos locos y desmoronados vehículos había llevado, noche tras noche, durante muchos años, y con todo tipo de condiciones climáticas. La correspondencia ansiosamente esperada, el giro tan necesario, la promesa de salud y seguridad, el anuncio repentino de enfermedad y muerte. El comerciante, el amante, la esposa, la viuda, la madre, el escolar, e incluso el niño que tambaleándose, se había acercado a la puerta a la llamada del cartero, como habían esperado todos la llegada del viejo coche. ¿Y dónde estarían todos ahora? Caballeros, mi tío solía decir que pensó todo esto en aquel momento, pero yo sospecho más bien que lo sacó después de algún libro, pues afirmaba con claridad que cayó en una especie de siesta mientras estaba sentado sobre el viejo eje de ruedas, mirando los coches de correos en decadencia, hasta que de pronto, le despertaron unas campanadas de iglesia que daban las dos. Ahora bien, mi tío no fue nunca muy rápido en el pensamiento, y si había pensado todas estas cosas estoy seguro de que habría necesitado para ello, por lo menos, hasta mucho más allá de pasadas las dos y media. Por tanto, soy decididamente de la opinión, caballeros, de que mi tío cayó en una especie de adormecimiento sin haber pensado nada en absoluto. Sea como sea, las campanas de una iglesia dieron las dos. Mi tío despertó, se frotó los ojos, y se sobresaltó asombrado. Un instante después de que el reloj diera las dos, todo aquel lugar tranquilo y desértico se había convertido en el escenario de la vida y la animación más extraordinarias. Las puertas de los coches estaban sobre sus gosnes, los forros en su sitio, el forjado era tan bueno como nuevo, la pintura había sido restaurada, las lámparas encendidas, en cada pescante había cojines y grandes mantas, los mozos colocaban paquetes en todos los maleteros, los guardas amontonaban las bolsas de las cartas, los palafreneros arrojaban cubos de agua sobre las ruedas renovadas. Muchos hombres se apresuraban por la zona, poniendo varas en cada coche. Llegaron los pasajeros, se entregaron las maletas, se colocaron los caballos. En suma, resultaba absolutamente evidente que iban a salir de inmediato todos los coches que allí había. —¡Caballeros! Mi tío abrió los ojos tanto ante todo aquello que hasta el último momento de su vida se asombró de que hubiera sido capaz de volverlos a cerrar otra vez. —¡Vamos! —gritó una voz mientras mi tío sentía una mano en su hombro. —¿Ha comprado usted billete de interior? Será mejor que entre. —¡Abrir interrogación yo lo he comprado! —preguntó mi tío dándose la vuelta. —Sí, claro. Mi tío, caballeros, no era capaz de decir nada. Tan asombrado estaba. Lo más extraño de todo era que aunque hubiese tal multitud de personas, y aunque estuvieran apareciendo nuevos rostros a cada momento, no podía saberse de dónde venían. Parecían brotar de alguna extraña manera del mismo suelo, o del aire, para desaparecer del mismo modo. Cuando un mozo metió su equipaje en el coche, y recibió la propina, se dio la vuelta, y desapareció. Y antes de que mi tío hubiera empezado a preguntarse qué había sucedido con él, aparecieron media docena, más tambaleándose bajo el peso de unos paquetes que parecían lo bastante grandes como para aplastarlos. Los pasajeros iban vestidos todos de manera muy extraña. Grandes capas abrochadas de falda ancha, de puños enormes, y sin cuellos. Y pelucas. Caballeros. Grandes y serias pelucas con un lazo atrás. Mi tío no podía sacar nada en limpio de todo aquello. Abrir interrogación va usted a entrar ya. Dijo la misma persona que se había dirigido antes a mi tío. Iba vestido como un escolta de correos, con peluca y capa de puños enormes, un farol en una mano, y en la otra un trabuco enorme que en ese momento iba a guardar en un pequeño cofre. Abrir interrogación va a entrar ya, Jack Martin. Dijo el escolta, sosteniendo el farol a la altura del rostro de mi tío. Oiga. Exclamó mi tío retrocediendo uno o dos pasos. Eso es demasiada familiaridad. Así lo pone en el billete, contestó el escolta. ¿Y no lleva un señor delante? Preguntó mi tío. Pues pensó, caballeros, que el hecho de que un escolta al que no conocía le llamara Jack Martin era una libertad que correos no habría permitido de haberla conocido. No, no lo lleva, contestó fríamente el escolta. Está pagado el billete. Preguntó mi tío. Claro que sí, contestó el otro. Lo está, si lo está. Pues vayamos allí entonces. ¿Qué coche es? Este, contestó el escolta, señalando a un coche que unía Londres con Edimburgo, pasado de moda, que tenía los escalones bajados, y la puerta abierta. Un momento. Hay otros pasajeros. Dejéles entrar primero. Mientras el escolta hablaba, apareció inmediatamente, delante de mi tío, un caballero joven de peluca empolvada, y una capa color azul celeste adornada con plata, de faldones llenos y anchos, y forrada de bocací. En el lino del chaleco y el cálico estaba impreso tigginiwebs, caballeros, por lo que mi tío reconoció de inmediato los materiales. Llevaba pantalones hasta la rodilla, y una especie de polainas sobre las medias de seda, y zapatos con hebillas. Volantes en las muñecas. Sombrero de tres picos en la cabeza y una espada larga y afilada al costado. Las solapas del chaleco le llegaban hasta la mitad de los muslos, y el extremo de la corbata hasta la cintura. Camino con paso grave hasta la puerta del coche, se quitó el sombrero, y lo sostuvo por encima de la cabeza con el brazo extendido. Al mismo tiempo, sostenía levantado el dedo menique como hacen algunas personas afectadas cuando toman una taza de té. Luego juntó los pies. Hizo una grave reverencia y extendió la mano izquierda. Mi tío iba a adelantarse para estrechársela cordialmente cuando se dio cuenta de que aquellas atenciones no se las dirigía a él, sino a una joven dama que en ese momento apareció al pie de los escalones, ataviada con un anticuado vestido de terciopelo verde de cintura larga y peto. No llevaba sombrero en la cabeza, caballeros, que ocultaba con una capucha de seda negra, y miró a su alrededor un instante cuando se disponía a entrar en el coche, revelando un rostro tan hermoso como mi tío no había visto nunca, ni siquiera en un cuadro. Subió al coche, levantándose el vestido con una mano. Y tal como decía siempre mi tío, acompañándolo de un juramento rotundo, cuando contaba esta historia, no habría creído posible que existieran piernas y pies de tal perfección, a menos que los hubiera visto con sus propios ojos. Pero en ese vislumbre del hermoso rostro, mi tío vio que la joven dama le lanzaba una mirada implorante, y que parecía aterrada y entristecida. Observó también que el joven de la peluca envolvada, a pesar de sus muestras de galantería, que eran grandiosas y muy finas, la sujetó con fuerza por la muñeca, cuando ella subió, y se metió inmediatamente detrás. Un tipo de un mal aspecto poco común, de peluca castaña, y traje de color ciruela, que llevaba una espada muy grande, y botas hasta las caderas, se incluía en el grupo. Y cuando se sentó, junto a la joven dama, que estaba encogida en una esquina al acercarse del otro, mi tío vio confirmada su impresión original de que iba a suceder algo oscuro y misterioso. O tal como decía siempre para sí mismo, que había algún tornillo, suelto en alguna parte. Es sorprendente con qué rapidez había decidido mi tío ayudar a la dama ante cualquier peligro, si ésta necesitaba su ayuda. «¡Muerte y rayos!» exclamó el joven caballero, llevando la mano a la espada cuando mi tío entró en el coche. «¡Sangre y pruenos!» rugió el otro caballero. Diciendo esto, sacó la espada, y lanzó una estocada a mi tío, sin más ceremonias. Mi tío no tenía ningún arma, pero con gran destreza, le quitó de la cabeza el sombrero de tres picos al caballero de mal aspecto, y recibiendo la punta de la espada de éste con el centro del sombrero, apretó los lados, y la mantuvo sujeta. «¡Yérele por detrás!» gritó el caballero de mal aspecto a su compañero mientras se esforzaba por recuperar la espada. «¡Será mejor que no lo haga!» gritó mi tío, enseñando el tacón de uno de sus zapatos de modo amenazador. «¡Le sacar el cerebro a patadas, si tiene alguno, y si no tiene le fracturar el cráneo!» Poniendo en ejercicio en ese momento toda su fuerza, mi tío quitó la espada al caballero de mal aspecto, y la tiró limpiamente por la ventana del coche, ante lo cual el caballero más joven volvió a vociferar su grito de «¡Muerte! y rayos!» y se llevó la mano a la empuñadura de la espada, con actitud feroz, pero sin sacarla. «¡Quizá, caballeros, tal como solía decir mi tío con una sonrisa, quizá tenía miedo de alarmar a la dama!» «¡Vamos, caballeros!» dijo mi tío, sentándose con actitud decidida. «¡No quiero que haya muerte alguna, con o sin rayos, en presencia de una dama, y hemos tenido ya suficiente sangre y bruenos para un viaje! Así que, si están de acuerdo, nos sentaremos en nuestros sitios bien tranquilos. Escolta, por favor, recoja el cuchillo de tallar del caballero. Nada más decir mi tío esas palabras» apareció el escolta ante la ventanilla del coche, llevando en la mano la espada del caballero. Sostuvo en alto el farol y miró fijamente el rostro de mi tío al entregárselo. Con su luz, mi tío vio con gran sorpresa que una multitud inmensa de escoltas de coches de correo se arremolinaba alrededor de la ventana, y que cada uno de ellos tenía la mirada fija en él. Nunca, desde que nació, había visto un mar tan grande de rostros blancos, cuerpos rojos y ojos fijos. «Esto es lo más extraño que me ha pasado nunca», pensó mi tío. «Permítame que le devuelva el sombrero, señor», dijo mi tío. El caballero de mal aspecto recibió en silencio el sombrero de tres picos, miró el agujero que tenía en el centro con actitud inquisitiva, y finalmente se lo colocó encima de la peluca con una solemnidad cuyo efecto quedó un poco dañado, porque en ese mismo momento estornudó violentamente, y con la sacudida volvió a destocarse. «Todo en orden», gritó el escolta del farol, subiéndose al pequeño asiento de la parte posterior del coche. Partieron. Mi tío se quedó mirando por la ventanilla del coche hacia afuera mientras salían del descampado, y observó que otros coches con cocheros, escoltas, caballos y pasajeros, daban vueltas y vueltas en círculos a un trote lento de unos ocho kilómetros por hora. Mi tío, caballeros, ardía de indignación. Como hombre dedicado al comercio, pensaba que no se podía jugar con las bolsas del correo, y decidió escribir un memorial sobre el tema a la oficina de correos en el instante mismo en que llegara a Londres. Sin embargo, en ese momento sus pensamientos se ocupaban de la joven dama sentada en la esquina más alejada del coche, con el rostro bien oculto bajo la capucha. El caballero de la capa azul celeste se sentaba frente a ella. El del traje color ciruela azulado. Y ambos la vigilaban estrechamente. Si ella hacía crujir demasiado los pliegues de la capucha, mi tío podía oír que el hombre de mal aspecto se llevaba la mano a la espada, y podía saber por la respiración del otro, estaba tan oscuro que no podía verle el rostro, que parecía que fuera a devorarla de un bocado. Aquella intrigó más y más a mi tío hasta que decidió que, pasara lo que pasara, llegaría hasta el final. Sentía una gran admiración por los ojos brillantes, los rostros dulces, y las piernas y los pies hermosos. En resumen, le encantaba todo lo del otro sexo. —Eso va con nuestra familia, caballeros, y lo mismo me sucede a mí. Fueron muchas las tretas que puso en práctica mi tío para atraer la atención de la dama, o al menos para introducir en conversación a los misteriosos caballeros. Pero todo en vano. Los caballeros no hablaban, y la dama no miraba. A intervalos sacaba la cabeza por la ventanilla del coche, y vociferaba que porque no iban más deprisa. Pero gritó hasta quedarse ronco. Nadie le prestaba la menor atención. Se arrellanó en el coche, y pensó en las hermosas piernas, pies y rostro que tenía delante. Eso resultó mejor. Le ayudaba a pasar el rato, y le impedía preguntarse a dónde iba, y cómo era que se encontraba en una situación tan extraña. De todos modos, no es que aquello le preocupara mucho. Mi tío, caballeros, era de esas personas totalmente libres y sencillas, vagabundas, a las que nada les importa. De pronto, el coche se detuvo. Vaya! exclamó mi tío. ¿Qué demonios pasa ahora? Baje aquí, dijo el escolta poniendo los escalones. Aquí! gritó mi tío. Aquí, replicó el escolta. No haré nada semejante, dijo mi tío. Muy bien, entonces quédese. ¿Dónde está? dijo el escolta. Así lo haré, dijo mi tío. Muy bien, contestó el escolta. Los demás pasajeros habían prestado gran atención a este coloquio, y, viendo que mi tío estaba decidido a no bajarse, el hombre más joven pasó junto a él, rozándole, para ayudar a descender a la dama. En ese momento, el hombre de mal aspecto inspeccionaba el agujero que tenía en la parte superior de su tricornio. Cuando la joven dama le rozó al pasar, dejó caer uno de los guantes en la mano de mi tío, y con los labios le susurró suavemente, tan cerca de su cara que sintió en la nariz el cálido aliento de la joven, una sola palabra. ¡Socorro! Caballeros, mi tío saltó del coche de inmediato, y con tal violencia que volvió a golpearse en los muelles. ¡Ah! Lo ha pensado mejor. ¿No es así? preguntó el escolta al ver a mi tío de pie en el suelo. Mi tío le miró unos segundos, dudando si no sería lo mejor arrancarle el arcabús, dispararlo en la cara del hombre que llevaba la espada grande, golpear con la culaca en la cabeza a los demás, coger a la joven dama, y salir pitando. Sin embargo, lo pensó mejor, y abandonó el plan, pues su ejecución le pareció excesivamente melodramática, y siguió a los dos hombres misteriosos, quienes llevando a la dama en medio entraban ahora, en una casa antigua delante de la cual se había detenido el coche. Se metieron por el pasillo y mi tío le siguió. De todos los lugares ruinosos y desolados que había contemplado mi tío, aquel era el que más. Daba la impresión de haber sido en otro tiempo una amplia casa de entretenimiento, pero el techo se había caído en muchos lugares, y las empinadas escaleras estaban desgastadas y rotas. En la habitación en la que entraron había una chimenea enorme ennegrecida por el humo, pero sin que hubieran encendido fuego alguno. Todavía el polvo blanque sino de la leña quemada se esparcía sobre el hogar, pero estaba frío, y todo se encontraba oscuro y lúgubre. Bueno, dijo mi tío, mirando a su alrededor, me parece que un coche que viaja 12 kilómetros por hora, y se detiene un tiempo indefinido en un agujero como éste, constituye un proceder bastante irregular. Haré que se sepa esto. Escribiré a los periódicos. Mi tío lo dijo en voz bastante alta, y de una manera abierta, y sin reservas con el objetivo de tratar de iniciar una conversación con los dos desconocidos. Pero ninguno de ellos se fijó en él más que lo necesario para susurrarse algo el uno al otro, y mirarle aviesamente al hacerlo. La dama estaba en el otro extremo de la habitación, y en una ocasión, se aventuró a hacerle una seña con la mano, como pidiéndole ayuda a mi tío. Finalmente los dos desconocidos avanzaron un poco, y se inició la conversación. Imaginó, amigo, que no sabe usted que esto es una habitación privada, dijo el caballero vestido de ansul celeste. No, amigo, lo ignoro, contestó mi tío. Pero si esto es un salón privado preparado especialmente para la ocasión, imagino que el salón público debe ser verdaderamente cómodo. Mientras decía lo anterior, mi tío tomó con los ojos unas medidas tan exactas del caballero que Tickin y Weeps podrían haberle proporcionado cálico impreso para un traje sin que sobrara ni faltara un centímetro, basándose solo en aquella estimación. «Salga de esta habitación», dijeron al unísono los dos hombres, llevándose las manos a las espadas. «¿Cómo?», preguntó mi tío, que no parecía entender el significado de aquello. «Abandone la habitación, o es hombre muerte», dijo el tipo de mal aspecto y espada grande al tiempo que la sacaba, y la blandía en el aire. «¡A por él!», gritó el caballero de azul celeste, sacando también la espada, y retrocediendo dos o tres metros. «¡A por él!». La dama lanzó un fuerte grito. Ahora bien, mi tío fue famoso siempre, por su gran audacia y presencia de ánimo. Aunque todo el tiempo había parecido tan indiferente a lo que estaba sucediendo, en realidad estaba buscando astutamente algún objeto arrojadizo o arma defensiva, y en el instante mismo en el que se sacaron las espadas él veía en una esquina de la chimenea un viejo estoque de empuñadura de cestería y vaina oxidada. De un solo salto mi tío lo tuvo en la mano, lo sacó, lo blandió galantemente por encima de su cabeza. Dijo en voz alta a la dama que se mantuviera apartada lanzó la silla al hombre de azul celeste, y el estoque del traje color ciruelo, y aprovechándose de la confusión cayó sobre ellos atropellándolos. «Caballeros, hay una antigua historia referente. Un joven y apuesto caballero irlandés, que no es peor por ser cierta, al que cuando le preguntaron si podía tocar el violín contestó que, sin duda podía, pero que no podía decirlo con seguridad, porque nunca lo había intentado. Pues esa historia no deja de aplicarse a mi tío y su arte para la esgrima. Nunca antes había tenido una espada en la mano, salvo en una ocasión en la que interpretó a Ricardo III en un teatro privado. Y en esa ocasión, se había llegado a un arreglo con Richmond para que saliera corriendo, desde atrás, sin plantear pelea alguna. Y ahora estaba allí, combatiendo y acuchillando a dos expertos espadistas. Arremetiendo y defendiendo, aguijoneando y tajando, comportándose de la manera más varón y lidiestra posible, aunque hasta ese momento, no se había dado cuenta de que tuviera la menor idea de esa ciencia. Esto sólo demuestra lo auténtico que es el viejo refrán que dice, «Caballeros, que un hombre no sabe nunca lo que puede hacer hasta que lo intenta». El ruido del combate fue terrible. Cada uno de los tres combatientes juraba como un carretero, y las espadas entrechocaban con tanto ruido, como si estuvieran resonando al mismo tiempo todos los cuchillos y aceros del mercado de Neuport. Cuando la lucha estaba en su momento culminante, la dama, posiblemente para estimular a mi tío, se quitó totalmente el capuchón del rostro dejando al descubierto un semblante de belleza tan sorprendente que habría combatido contra cincuenta hombres para obtener una sonrisa de ella, y después morir. Hasta ese momento había hecho maravillas, pero desde entonces, comenzó a pulverizarlos como ese fuera un gigante loco y delirante. En ese momento el caballero de azul celeste se dio la vuelta, y viendo a la joven dama con el rostro descubierto lanzó una exclamación de rabia y celos, volvió el arma contra el hermoso pecho de la joven, apuntó a su corazón, haciendo que mi tío lanzara un grito de aprehensión que resonó en todo el edificio. La dama se apartó con paso ligero, y quitándole de la mano la espada al joven, antes de que éste hubiera recuperado el equilibrio, lo lanzó contra la pared y después le atravesó con la espada, lo mismo que al entablado, hasta la empuñadura misma, dejándole allí clavado y fijo. Fue un ejemplo espléndido. Mi tío, con un poderoso grito de triunfo, y una fuerza irresistible, obligó a su adversario a retirarse en la misma dirección, y clavó el viejo espadín en centro mismo de una enorme flor roja perteneciente al dibujo de su chaleco, dejándole clavado junto su amigo. Y allí quedaron los dos, caballeros, mediendo los brazos y las piernas en agonía como las figuras de los escaparates de juguetes que se mueve con un trozo de bramante. Después, mi tío dijo siempre que ése era uno de los medios más seguro que conocía para deshacerse de un enemigo. Pero cabía una objeción por razón de los gastos, por cuanto implicaba la pérdida de una espada por cada hombre incapacitado. —¡El coche! ¡El coche! —gritó la dama corriendo hasta donde estaba mi tío, y rodeándole el cuello con sus hermosos brazos. —Todavía podemos escapar, ¿podemos? —gritó mi tío. —Bien, querida mía, no habrá nadie más a quien matar, no. Mi tío se sintió bastante decepcionado, caballeros, pues pensó que un rato tranquilo de amores resultaría agradable tras la carnicería, aunque sólo fuera para cambiar de tema. —No tenemos un instante que perder aquí —dijo la joven dama. —Él, y señaló al joven caballero de azul celeste, es el hijo único del poderoso marqués de filleto bille. —Pues entonces, querida mía, me temo que no llegará nunca a heredar el título —dijo mi tío, mirando fríamente al joven caballero clavado en la pared, como si fuera un escarabajo. —Ya se han cortado los vínculos, amor mío. He sido apartada de mi hogar y mis amigos por estos villanos —dijo la joven dama cuyos rasgos brillaban por la indignación. En una hora más ese perverso se habría casado conmigo mediante violencia. —¡Que el diablo confunda su desvergüenza! —exclamó mi tío, lanzando una mirada de desprecio al morribundo heredero de filleto bille. —¿Cómo podrá deducir de lo que ha visto? —intervino la joven dama. El grupo estaba dispuesto a asesinarme, si apelaba a cualquiera pidiendo ayuda. —Si sus cómplices no se encuentran aquí, estamos perdidos. Dentro de dos minutos, puede ser demasiado tarde. —¡Al coche! —con aquellas palabras enfatizadas por sus sentimientos, y el esfuerzo de haber clavado al joven marqués de filleto bille, la dama, fatigada, se dejó caer en brazos de mi tío. Éste la cogió, y la llevó hasta la puerta de la casa. Allí estaba el coche con cuatro caballos negros de cola y crines largas ya enjaezados, pero no había cochero, ni escolta, ni palafrenero a ache cabeza de los caballos. —Espero, caballeros, no ser injusto con la memoria de mi tío, si expresó la opinión de que aunque era soltero, ya había tenido antes a algunas damas en sus brazos. En realidad creo que acostumbraba besar con frecuencia a las camareras, y sé que en uno o dos casos había sido visto por algún testigo de confianza abrazar a la propietaria de una taberna de manera bien perceptible. Mencionó esta circunstancia para demostrar que el hecho de que la joven y hermosa dama fuera una persona a la cual poco podía estar habituado debió afectar a mi tío. Éste solía decir que cuando los largos cabellos oscuros de la dama cayeron sobre su brazo, y sus hermosos ojos oscuros se fijaron en su rostro al recuperarse, él se sintió tan extraño y nervioso que le temblaron las piernas. Pero, ¿quién puede contemplar el más dulce par de ojos oscuros, sin sentirse raro? —Yo no, caballeros. Me da miedo contempla algunos ojos que me sé, y esa es la verdad. —No me abandone nunca, murmuró la joven dama. —Jamás —contestó mi tío con toda la intención de cumplirlo. —Mi querido Salvador —exclamó la joven dama. —Mi querido, amable y valiente Salvador. —No siga —dijo mi tío interrumpiéndola. —¿Por qué? —preguntó ella. —Porque su boca es tan hermosa cuando habla que, me temo que cometer la imprudencia de besarla —replicó mi tío. La joven dama levantó la mano como para impedir que mi tío lo hiciera, y dijo, —No, ¿no dijo nada? —sonrió. Cuando uno está contemplando los labios más deliciosos del mundo, y los ve abrirse en una sonrisa pícara, si uno está muy cerca de ellos, y no hay nadie más, no hay mejor manera de testificar la admiración propia hacia su hermoso color y forma que besándolos enseguida. Así lo hizo mi tío, y yo le honro por ello. —Escuche —gritó la joven dama sobresaltándose. —Se oyen ruedas y caballos. —Cierto —dijo mi tío prestando atención. Tenía buen oído para las ruedas y el ruido de los cascos, pero daba la impresión de que venían desde lejos tantos caballos y carruajes que era imposible conjeturar su número. El sonido era semejante al que producirían cincuenta tiros formados por seis puras sangres cada uno. —Nos persiguen —gritó la joven agarrándose las manos. —Nos persiguen. Usted es mi única esperanza. Había tal expresión de terror en su hermoso rostro que mi tío se decidió enseguida. La subió al coche, le dijo que no se asustará, volvió a unir los labios a los de ella, y después, aconsejándole que subiera la ventanilla para que no entrara el aire frío, subió al pescante. Un momento, mi amor —gritó la joven. —¿Qué sucede? —preguntó mi tío desde el pescante. —Quiero hablarle. Sólo una palabra. Sólo una querido mío. —¿Me bajó? —preguntó mi tío. La dama no respondió, pero volvió a sonreír. —¿Qué sonrisa, caballeros? —convirtió al otro en nada. —Mi tío bajó del pescante en un santiamén. —¿Qué ocurre, querida? —preguntó mi tío, mirándola por la ventanilla del coche. En ese momento la dama se inclinó hacia adelante, y mi tío pensó que parecía todavía más hermosa que antes. En ese momento, caballeros, estaba muy cerca de ella, por el que tenía que saberlo realmente. —¿Qué sucede, querida? —volvió a preguntar mi tío. —¿No amará nunca a otra? ¿No se casará con ninguna otra? —preguntó la joven dama. Con un juramento solemne, mi tío afirmó que nunca se casaría con ninguna otra y entonces la joven dama metió la cabeza y subió la ventanilla. El tío se subió de un salto al pescante, cuadró los codos, ajustó las riendas, cogió el latigo que estaba sobre el techo, tocó con él al primero de los caballos allá, que se fueron los cuatro caballos negros de largas colas y largas crines a unas buenas quince millas inglesas por hora, arrastrando detrás el viejo coche de correos. —Vaya. —¿Cómo corrieron a toda velocidad? El ruido de atrás se hizo más fuerte. Cuanto más rápido iba el viejo coche, más rápido se acercaban los perseguidores. Hombres, caballos y perros se habían unido en la persecución. El ruido era terrible, pero por encima de él se oía la voz de la joven dama que asusaba a mi tío y gritaba. —¡Más rápido! ¡Más rápido! Los oscuros árboles pasaban a su lado como plumas arrastradas por un huracán. Casas, puertas, iglesias, almiares y todo tipo de objetos pasaban junto a ellos con una velocidad y ruido semejantes al de las aguas rugientes que de pronto quedan libres. Pero el ruido de la persecución se iba haciendo más fuerte, y mi tío podía seguir escuchando a la joven dama que gritaba desesperadamente. —¡Más rápido! ¡Más rápido! Mi tío utilizó cona en colátigo y riendas, y los caballos volaron hacia adelante hasta que se cubrieron de espuma. Y, sin embargo, atrás el ruido aumentaba, y la joven dama seguía gritando. —¡Más rápido! ¡Más rápido! Mi tío dio una fuerte patada en el pescante, impulsado por la tensión del momento, y descubrió que la mañana era gris, y estaba sentado en el descampado sobre el pescante de un antiguo coche inglés, temblando por el frío y la humedad, y pateando el suelo para calentarse los pies. Se bajó y buscó ansiosamente en el interior a la hermosa y joven dama. Pero ¡ay! No había puerta ni asiento en el coche. Era una simple carcasa. Evidentemente mi tío sabía muy bien que había algún misterio en aquello, y que todo había pasado exactamente tal como solía relatarlo. Permaneció fiel al juramento que había hecho a la hermosa joven dama, rechazando por ella a varias dueñas de esposada con las que hubiera podido casarse, y finalmente murió soltero. Siempre dijo que era curiosa, que hubiera descubierto él, por un simple accidente como el de cruzar la cerca, que todas las noches acostumbraban a viajar con regularidad los fantasmas de coches de correos, y caballos, escoltas, cocheros y pasajeros. Solía añadir que creía ser la única persona viva que había sido aceptada como pasajero en una de aquellas excursiones. Y creo, caballeros, que tenía razón. Al menos no he oído que le sucediera a nadie más. De Teppicuit Papers el varón de Grogzwig el varón von Kohl duetkuit, de Grogzwig, Alemania, era probablemente un joven varón como cualquiera, le gustaría ver uno. No es necesario que diga que vivía en un castillo, porque es evidente. Tampoco es necesario que diga que vivía en un castillo antiguo, pues, que varón alemán viviría en un nuevo. Había muchas circunstancias extrañas relacionadas con este venerable edificio, entre las cuales no era la menos sorprendente y misteriosa el hecho de que cuando soplaba el viento, éste rugía en el interior de las chimeneas, o incluso aullaba entre los árboles del bosque circundante, o que cuando brillaba la luna ésta, se abría camino por entre determinadas pequeñas aberturas de los muros, y llegaba a iluminar plenamente algunas zonas de los amplios salones y galerías, dejando otras en una sombra tenebrosa. Tengo entendido que uno de los antepasados del varón, que andaba escaso de dinero, le han clavado una daga a un caballero que llegó una noche pidiendo servidumbre de paso, y se supone que estos hechos milagrosos tuvieron lugar como consecuencia de aquello. Y, sin embargo, difícilmente puedo saber cómo sucedió, pues el antepasado del varón, que era un hombre amable, se sintió después tan apenado por haber sido tan irreflexivo, y haber puesto sus manos violentas sobre una cantidad de piedras y maderos pertenecientes a un varón más débil, que construyó como excusa una capilla obteniendo un recibo del cielo como saldo a cuenta. El hecho de haber hablado del antepasado del varón, me trae a la mente los vehementes deseos de éste de que se respete su linaje. Temo no poder decir con seguridad cuántos antepasados haya tenido el varón, pero sé que había tenido muchísimos más que cualquier otro hombre de su época, y sólo deseo que haya vivido hasta fechas recientes para haber podido dejar más en la tierra. Para los grandes hombres de los siglos pasados debió ser muy duro haber llegado al mundo tan pronto, pues lógicamente un hombre que nació hace trescientos o cuatrocientos años no puede esperarse que tuviera antes que él tantos parientes como un hombre que haya nacido ahora. Este último, quienquiera que sea, y por lo que nosotros sabemos lo mismo, podría ser un zapatero remendón que un tipo bajo y vulgar, tendrá un linaje más largo que el mayor de los nobles vivo actualmente. Y afirmó que esto no es justo. Bueno, pero el varón boncó el duet put de Grogg Swig. Era un hombre guapo y atesado, de cabello oscuro y grandes mostachos que salía a cazar a caballo vestido con paño verde de Lincoln, con botas rojas en los pies, con un cuerno de caza colgado del hombro como el guarda de un campo muy amplio. Cuando soplaba su cuerno, otros veinticuatro caballeros de rango inferior, vestidos con baño verde de Lincoln un poco más vasto, y botas de cuero vermejo de suelas un poco más gruesas, se presentaban directamente. Y galopaban todos juntos con lanzas en las manos como barandillas de un área a la cara, cazando jabalíes, o encontrándose quizá con un oso en cuyo último caso el varón era el primero en matarlo, y después engrasaba con él sus bigotes. Fue una vida alegre la del varón de Grogg Swig, y más alegre todavía la de sus partidarios, quienes bebían vino del rin todas las noches hasta que caían bajo la mesa, y entonces encontraban las botellas en el suelo, y pedían pipas. Jamás hubo calaveras tan festivos, fanfarrones, joviales, y alegres como los que formaban la animada banda de Grogg Swig. Pero los placeres de la mesa, o los placeres de debajo de la mesa, exigen un poco de variedad. Sobre todo, si las mismas veinticinco personas se sienta diariamente ante la misma mesa para hablar de los mismos temas, y contar las mismas historias. El varón se sintió aburrido, y deseó excitación. Empezó a disputar con sus caballeros, y todos los días, después de la cena, intentaba patear a dos o tres de ellos. A principio aquello resultó un cambio agradable, pero al cabo de una semana se volvió monótono. El varón se sintió totalmente indispuesto, y buscó, con desesperación, alguna diversión nueva. Una noche, tras los entretenimientos del día, en los que había ido más allá de Nimrodó Higín Wither, y matado otro hermoso oso, llevándolo después a casa en triunfo. El varón boncó el dueto y se sentó desanimado a la cabeza de su mesa, contemplando con aspecto descontento el techo ahumado del salón. Trasegó enormes copas llenas de vino, pero cuanto más bebía más fruncía el ceño. Los caballeros que habían sido honrados, con la peligrosa distinción de sentarse a su derecha, y a su izquierda, le imitaron de manera milagrosa en el beber, y se miraron ceñudamente el uno al otro. —¡Lo haré! —gritó de pronto el varón golpeando la mesa con la mano derecha, y retorciéndose el mostacho con la izquierda. —¡Preñaría la dama de Grogg Swig! Los veinticuatro verdes de Lincoln se pusieron pálidos, a excepción de sus veinticuatro narices, cuyo color permaneció inalterable. —¡Me refiero a la dama de Grogg Swig! —repitió el varón, mirando la mesa a su alrededor. —¡Por la dama de Grogg Swig! —gritaron los verdes de Lincoln, y por sus veinticuatro gargantas, bajaron veinticuatro pintas imperiales de un vino del rin tan viejo y extraordinario que se lamieron sus cuarenta y ocho labios, y luego pestañearon. La hermosa hija del varón von Swig! —añadió como Edfurt, condescendiendo a explicarse. —La pediremos en matrimonio a su padre en cuanto el sol baje mañana. Si se niega a nuestra petición, le cortaremos la nariz. Un murmullo ronco se elevó entre el grupo. Todos los hombres tocaron primero la empuñadura de su espada, y después la punta de su nariz, con espantoso significado. ¡Qué agradable resulta contemplar la piedad filial! Si la hija del varón hubiera suplicado a un corazón preocupado, o hubiera caído a los pies de su padre, cubriéndolos de lágrimas saladas, o simplemente si se hubiera desmayado, y hubiera cumplimentado luego al anciano caballero con frenéticas jaculatorias, la posibilidades son si en contra una a que el castillo de Swig! —habría sido echado por la ventana. Se habrían echado por la ventana al varón y el castillo habría sido demolido. Sin embargo, la dame se la mantuvo su paz cuando un mensajero madrugador llevó, o la mañana siguiente, la petición de Von Kodl Duetfut, y se retiró modestamente a su cámara, desde cuya ventana observó la llegada del pretendiente y su sequido. En cuanto estuvo segura de que el jinete de los grandes mostachos era el que se le proponía como esposo, se precipitó a presencia de su padre, y expresó estar dispuesta a sacrificarse para asegurar la paz del anciano. El venerable varón cogió a su hija entre sus brazos, e hizo un guiño de alegría. Aquel día hubo grandes fiestas en el castillo. Los veinticuatro verdes de Lincoln de Von Kodl Duetfut intercambiaron botes de amistad eterna con los doce verdes de Lincoln de Von Sui y Genausen, y prometieron al viejo varón que beberían su vino hasta que todo se volviera azul, con lo que probablemente querían significar que hasta que todos sus semblantes hubieran adquirido el mismo tono que sus narices. Cuando llegó el momento de la despedida todos palmeaban las espaldas de todos los demás, y el varón Von Kodl Duetfut, y sus seguidores cabalgaron alegremente de regreso a casa. Durante seis semanas mortales jabalíes y osos tuvieron vacaciones. Las casas de Kodl Duetfut y Sui y Genausen estaban unidas. Las lanzas se arrumbraron, y el cuerno de casa del varón contrajo Ronkera por falta de soplidos. Aquellos fueron momentos importantes para los veinticuatro. Pero, ¡ay!, sus días elevados y triunfales estaban ya calzándose para disponerse a irse. —¡Querido mío! —dijo la varonesa. —¡Mi amor! —le respondió el varón. —¡Esos hombres toscos y ruidosos! —¡Guión! ¿Cuáles, señora? —preguntó el varón sorprendido. Desde la ventana junto a la que estaban, la varonesa señaló. El patio inferior en donde, inconscientes de todo, los verdes de Lincoln estaban realizando copiosas libaciones estimulantes como preparativo para salir a cazar uno o dos berracos. —Son mi grupo de caza, señora —le informó el varón. —¡Licéncialos! —amor murmuró la varonesa. —¡Licenciarlos! —gritó el varón con asombro. —Para complacerme, amor —contestó la varonesa. —Para complacer al diablo, señora —respondió el varón. Entonces la varonesa lanzó un gran grito, y se desmayó a los pies del varón. —¿Qué podía hacer el varón? —llamó a la doncella de la señora, y rugió pidiendo un doctor. Y luego, saliendo a la carrera al patio, pateó a los dos verdes de Lincoln que más habituados estaban a ello, y maldiciendo a todos los demás, les pidió que se marcharan, aunque no le importaba a dónde. No sé la expresión alemana para ello, pues, si la conociera lo habría podido describir delicadamente. —No me corresponde a mi decir mediante Q abrir interrogación medios. —¿O qué grados? Algunas esposas consiguen someter a sus esposos de la manera que lo hacen, aunque sí puedo tener mi opinión personal sobre el tema, y pensar que ningún miembro del Parlamento debería estar casado, por cuanto que tres miembros casados de cada cuatro votarán de acuerdo con la conciencia de su esposa, si la tienen, y no de acuerdo con la suya propia. Lo único que necesito decir ahora, es que la varonesa Von Kuldwetfut adquirió de una, u otra manera, un gran control sobre el varón Von Kuldwetfut, y que poco a poco, trocito a trocito, día a día y año a año, el varón obtenía la peor parte de cualquier cuestión disputada, o era astutamente descabalgado de cualquier antigua afición. Y así, cuando se convirtió en un hombre grueso y robusto de unos cuarenta y ocho años, no tenía ya fiestas, ni jolgorios, ni grupo de casa ni tampoco casa. En resumen, no le quedaba nada que le gustara, o que hubiera solido tener. Y así, aunque fue tan valiente como un león, y tan audaz como descarado, fue claramente despreciado y reprimido por su propia dama en su propio castillo de Grogzwig. Y no acaban aquí todos los infortunios del varón. Aproximadamente un año después de sus nupcias vino al mundo un varón robusto y joven en cuyo honor, se dispararon muchos fuegos artificiales, y se bebieron muchas docenas de barriles de vicio. Pero al año siguiente, llegó una joven varonesa y cada año otro joven varón. Y así, un año tras otro, o un varón no una varonesa, y un año los dos al mismo tiempo. Hasta que el varón se encontró, siendo padre de una pequeña familia de doce. En cada uno de esos aniversarios, la venerable varonesa Bonsuyenhausen, se ponía muy nerviosa y sensible por el bienestar de su hija. La varonesa Bonsuyenhausen, y aunque no se sabe que la buena dama, hiciera nunca nada real que contribuyera a la recuperación de su hija, seguía considerando un deber ponerse tan nerviosa como fuera posible en el castillo de Grogzwig, y dividir su tiempo entre observaciones morales sobre la forma en que se llevaba la casa del varón, y quejarse por el duro destino de su infeliz hija. Y si el varón de Grogzwig, algo herido e irritado por esa conducta, cobraba valor, y se aventuraba a sugerir que su esposa al menos no estaba peor que las esposas de otros varones. La varonesa Bonsuyenhausen, suplicaba a todas las personas que se dieran cuenta de que nadie, salvo ella, simpatizaba con los sufrimientos de su hija. Y con aquello, sus parientes y amigos comentaban que con toda seguridad ella sufría mucho más que su yerno, y que si existía algún animal vivo de corazón duro, ese era el varón de Grogzwig. El pobre varón lo soportó todo mientras pudo, y cuando no pudo soportarlo ya, más perdió el apetito y el ánimo, y se quedó sentado lleno de tristeza y aflicción. Pero todavía le aguardaban problemas peores, y cuando le llegaron aumentó su melancolía y su tristeza. Cambiaron los tiempos. Se endeudó. Las arcas de Grogzwig, que las familias Huyenhausen había considerado inagotables, se vaciaron. Y precisamente cuando la varonesa estaba a punto de sumar la decimotercera adicional linaje de la familia, Bonco el Duetput descubrió que carecía de medios para reponerlas. «No veo qué se puede hacer», dijo el varón. «Creo que me suicidaré». Fue una idea brillante. El varón cogió un viejo cuchillo de casa de un armario que tenía al lado, y tras afilarlo sobre la bota, le hizo a su garganta lo que los muchachos llaman una oferta. «Bueno», exclamó el varón al tiempo que detenía la mano. «Quizá no esté lo bastante afilado». El varón lo afiló de nuevo, e hizo otro intento, pero detuvo su mano. Un fuerte griterío que se produjo entre los jóvenes varones y varonesas, reunidos todos en un salón infantil situado arriba de la torre con barras de hierro por el exterior de las ventanas para impedir que se lanzaran al foso. «Si hubiera sido soltero», dijo el varón suspirando, «podría haberlo hecho más de cincuenta veces sin que me interrumpieran. Vamos. Lleva una botella de vino y la pipa más grande a la pequeña habitación abovedada que hay tras el salón». Una de las criadas ejecutó de la manera más amable posible la orden del varón en el curso de una media hora, y boncó el duet put. Tras apreciar que así había sido hecho, se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación abovedada cuyas paredes, que eran de una madera oscura y brillante, relucían al fuego de los leños ardientes apilados en el hogar. La botella y la pipa estaban dispuestas, y el lugar parecía en general muy cómodo. «Deja la lámpara», ordenó el varón. «¿Alguna otra cosa, mi señor?», preguntó la criada. «Soledad», contestó el varón. La criada obedeció, y el varón cerró la puerta. «Fumaré una última pipa y luego pondré fin a todo», dijo el varón. El señor de Grogzwig dejó el cuchillo sobre la mesa, hasta que lo necesitara, se sirvió una buena medida de vino, se echó hacia atrás en la silla, estiró las piernas delante del fuego, y se desinfló. Pensó en muchísimas cosas, en sus problemas de hoy y en los días pasados, cuando era soltero, en los verdes de Lincoln, que desde hacía tiempo habían sido dispersados por el país, sin que nadie supiera dónde estaban con la excepción de dos, que desgraciadamente habían sido decapitados, y cuatro que se habían matado de tanto beber. Su mente pensó en osos y berracos, cuando en el momento de beberse la copa hasta el fondo alzó la mirada, y vio por primera vez, con asombro ilimitado, que no estaba solo. No, no lo estaba. Pues al otro lado del fuego, se hallaba sentada con los brazos cruzados, una horrible y arrugada figura, de ojos profundamente hundidos e inyectados en sangre, rostro cadavérico de inmensa longitud ensombrecido por unas grejas enmarañadas y mal cortadas de cabellos negros recios. Vestía una especie de túnica de color azulado desvaido que, como observó el varón contemplándola atentamente, estaba ornamentada llevando por delante, a modo de cierres, asideros de ataúd. También llevaba las piernas cubiertas por planchas de ataúd, a modo de armadura, y sobre el hombro izquierdo, llevaba un corto manto oscuro que parecía, hecho con los restos de un paño mortuorio. No prestaba atención al varón, pues miraba fijamente el fuego. —¡Hola! —exclamó el varón al tiempo que golpeaba el suelo con los pies para llamar su atención. —¡Hola! —replicó el otro, dirigiendo la mirada hacia el varón, pero solo los ojos, no el rostro. —¿Qué pasa? ¿Qué que pasa? —contestó el varón, sin acobardarse en lo más mínimo por la voz hueca, y la mirada carente de brillo del otro. Soy yo el que debería hacer esa pregunta. ¿Cómo llego hasta aquí? —Por la puerta, contestó la figura. —¿Quién es? —preguntó el varón. —Un hombre, contestó la figura. —No le creo, dijo el varón. —Pues no lo crea, contestó la figura. —Eso es lo que haré, replicó el varón. La figura se quedó mirando un tiempo al osado varón de Grogelswig, y luego, en tono familiar dijo. —Ya veo que nadie le puede persuadir. —No soy un hombre. —Entonces, ¿qué es? —preguntó el varón. —Un genio, contestó la figura. —Pues no se parece mucho a ninguno, contestó burlonamente el varón. —Soy el genio de la desesperación y el suicidio. Ahora ya me conoce. Tras decir esas palabras, la aparición se puso de cara al varón, como si se preparara para una conversación. Y lo más notable de todo fue que apartó el manto hacia un lado, mostrando así una estaca que, le recorría el centro del cuerpo. Se la sacó con un movimiento brusco, y la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado que si se tratara de un bastón de paseo. —¿Está dispuesto ya para mí? —preguntó la figura, fijando la mirada en el cuchillo de casa. —No del todo. Primero he de terminar esta pipa. —Entonces Arigere, exclamó la figura. —Parece tener prisa, contestó el varón. —Pues bien, sí, la tengo. Hay ahora muchos asuntos de los míos en Inglaterra y Francia, y mi tiempo está ocupadísimo. —Bebé. —preguntó el varón, tocando la botella con la casoleta de la pipa. —Nueve veces de cada diez, y siempre con exageración, replicó secamente la figura. —Nunca con moderación. —Jamás, contestó la figura con un estremecimiento. Eso produce alegría. El varón echó otra ojeada a su nuevo amigo, a quien consideró como un parroquiano verdaderamente extraño, y finalmente le preguntó si tomaba parte activa en acontecimientos como los que había estado contemplando. —No, contestó la figura en tono evasivo. —Pero estoy siempre presente. —Para contemplar imparcialmente, supongo, dijo el varón. —Exactamente, contestó la figura, jugueteando con la estaca, y examinando la punta. —Dese toda la prisa que pueda, quiere. —Pues hay un joven caballero que ahora me necesita, porque le aflige el tener demasiado dinero y tiempo libre, o eso me parece. —Va a suicidarse, porque tiene demasiado dinero. —Exclamó el varón. —Realmente divertido. —Ja, ja. Esa sí que es buena. Aquella fue la primera vez que el varón se rió desde hacía mucho tiempo. —Le ruego que no vuelva a hacer eso. Le recombinó la figura, que parecía muy asustada. —¿Y por qué no? —preguntó el varón. —¿Por qué me produce un gran dolor? —Suspire todo lo que quiera. Eso me hace sentir bien. Al escuchar la mención de la palabra, el varón suspiró mecánicamente. La figura, animándose de nuevo, le entregó el cuchillo de casa con la cortesía más encantadora. —Y, sin embargo, no es mala idea, un hombre que se suicida, porque tiene demasiado dinero. —comentó el varón al tiempo que sentía el borde del arma. —Va. —No. —Mejor que la de un hombre que se suicida, porque no tiene nada, o tiene demasiado poco. —Contestó la aparición con petulancia. —No tengo manera de saber si el genio se comprometió, sin intención alguna al decir eso, o si es que pensó que la mente del varón estaba ya tan decidida que no importaba lo que dijera. Lo único que sé es que el varón detuvo al instante la mano, abrió bien los ojos, y miró como si en ellos hubiera entrado por primera vez una luz nueva. —Bueno, la verdad es que no hay nada que sea lo bastante malo como para quitarse de en medio por ello —dijo Bonko el duetut. —Salvo las arcas vacías —gritó el genio. —Bien, pero un día pueden llenarse de nuevo —añadió el varón. —Las esposas regañonas —le recombinó el genio. —Ah. —Se las puede hacer callar —contestó el varón. —Trece hijos —gritó el genio. —Seguramente no todos saldrán malos —replicó el varón. Evidentemente el genio se estaba enfadando bastante por el hecho de que de pronto el varón sostuviera esas opiniones, pero intentó tomárselo a broma, y dijo que se sentiría muy agradecido hacia él si le permitía saber cuándo iba a dejar de tomárselo a risa. —Pero si no estoy bromeando, nunca estuve tan lejos de eso —protestó el varón. —Bueno, me alegra oír eso —respondió el genio con aspecto ceñudo. —¿Por qué una broma que no sea un juego de palabras es la muerte para mí? —Vamos. Abandone enseguida este mundo terrible. —No sé —dijo el varón, jugueteando con el cuchillo. —Ciertamente que es terrible, pero no cree que el suyo sea mucho mejor, pues no tiene aspecto de encontrarse especialmente cómodo. Eso me recuerda que me sentía muy seguro de obtener algo mejor si abandonaba este mundo. De pronto lanzó un grito, y se incorporó. Nunca había pensado en esto. —Concluya —gritó la figura castañeteando los dientes. —Fuera —le contestó el varón. —Dejaré de meditar sobre las desgracias, pondré buena cara, y probaré de nuevo con el aire libre, y los osos. Y si eso no funciona, hablaré sensatamente con la varonesa, y acabaré con los Bonsu y Genausen. Tras decir aquello, el varón volvió a sentarse en la silla y rió con tanta fuerza y alboroto que la habitación resonó. La figura retrocedió uno o dos pasos, mirando entre tanto al varón con terror intenso, y después recogió la estaca, se la metió violentamente en el cuerpo, lanzó un aullido atemorizador, y desapareció. Bonco el Duetfoot no volvió a verla nunca. Una vez que había decidido actuar, inmediatamente obligó a razonar a la varonesa y a los Bonsu y Genausen, y murió muchos años después. No como un hombre, rico que yo sepa, pero como un hombre feliz. Dejó tras él una familia numerosa que fue cuidadosamente educada en la casa de los hoy el berraco bajo su propia vigilancia personal. Y mi consejo a todos los hombres, es que si alguna vez, se sienten tristes y melancólicos por causas similares, como les sucede a muchos hombres, contemplen los dos lados del asunto, y pongan un cristal de aumento sobre el mejor. Y si todavía se sienten tentados a irse sin permiso, que primero se fumen una gran pipa, y se beban una botella entra, y aprovechen el laudable ejemplo del varón de Grogzwig. De nicholas ni clevi una confesión encontrada en una prisión de la época de Carlos II tenía el grado de teniente en el ejército de S.T. Majestad, y serví en el extranjero en las campañas de 1677 y 1678. Concluido el tratado de Nimega, regresé a casa, y, abandonando el servicio militar, me retiré a una pequeña propiedad situada a escasos kilómetros al este de Londres, que había adquirido recientemente por derechos de mi esposa. Esta será la última noche de mi vida, por lo que expresaré toda la verdad, sin disfraz alguno. Nunca fui un hombre valiente, y siempre, desde mi ningles, tuve una naturaleza desconfiada, reservada y osca. Hablo de mí mismo, como si no estuviera ya en el mundo, pues mientras escribo esto, estancabando mi tumba, y escribiendo mi nombre en el libro negro de la muerte. Poco después de mi regreso a Inglaterra mi único hermano, contrajo una enfermedad mortal. Esta circunstancia apenas, me produjo dolor alguno, pues casi no nos habíamos relacionado desde que nos hicimos adultos. Él era un hombre generoso, y de corazón abierto, de mejor aspecto físico que yo, más satisfecho de la vida, y en general amado. Los que por ser amigos suyos, quisieron conocerme en el extranjero, o en nuestro país, raras veces seguían viéndome mucho tiempo, y solían decir en nuestra primera conversación que se sorprendían de encontrar dos hermanos que fueran tan distintos en sus maneras y aspecto. Acostumbraba yo a provocar esa declaración, pues sabía las comparaciones que iban a hacer entre ambos, y, como sentía en mi corazón una enconada envidia, trataba de justificarla ante mí mismo. Nos habíamos casado con dos hermanas. Este vínculo adicional entre nosotros, tal como lo considerarían algunos, en realidad sirvió solo para apartarnos más. Su esposa me conocía bien. Nunca, estando ella presente, mostré mis celos o rencores secretos, pero aquella mujer los conocía tan bien como yo. Nunca, en aquellos momentos, levanté mi vista sin encontrar la suya fija en mí. Nunca miré al suelo, o hacia otra parte, sin tener la sensación de que seguía vigilándome. Para mí era un alivio inexpresable cuando disputábamos, y fue un alivio todavía mayor cuando, encontrándome en el extranjero, me enteré de que había muerto. Tengo ahora, la sensación de que era, como si se hallara suspendida sobre nosotros una extraña y terrible prefiguración de lo que ha sucedido desde entonces. Tenía miedo de ella, me obsesionaba. Su mirada fija vuelve ahora, hacia mí como el recuerdo de un sueño oscuro, haciendo que se enfríe mi sangre. Ella murió poco después de dar a luz a un hijo, un niño. Cuando mi hermano, supo que había perdido toda esperanza de recuperación en su propia enfermedad, llamó a mi esposa, junto a su lecho, y confió el huérfano a su protección, un niño de cuatro años. Legó al niño todas las propiedades que tenía y escribió en el testamento que, en caso de que muriera su hijo, las propiedades pasaran a mi esposa como único reconocimiento que podía hacerle de sus cuidados y amor. Cambió conmigo unas cuantas palabras fraternales, deplorando nuestra prolongada separación, y, hallándose agotado, se hundió en un sueño del que nunca despertó. Nosotros no teníamos hijos, y como entre las hermanas había existido un afecto profundo, y mi esposa había ocupado casi el lugar de una madre para aquel muchacho, lo amaba como si ella misma lo hubiera tenido. El niño estaba muy unido a ella, pero era la imagen de su madre tanto en el rostro como en el espíritu, y desconfió siempre de mí. No puedo precisar la fecha en la que tuve por primera vez aquella sensación, pero sé que muy poco después empecé a sentirme inquieto cuando estaba junto a aquel niño. Siempre que salía de mis melancólicos pensamientos, lo encontraba mirándome con fijeza, pero no con esa simple curiosidad infantil, sino con algo que contenía el propósito y el significado que con tanta frecuencia había observado yo en su madre. No se trataba de un resultado de mi fantasía, basado en el gran parecido que tenía, con ella en los rasgos y la expresión. Jamás le sorprendí con la mirada baja. Me tenía miedo, pero al mismo tiempo parecía despreciarme instintivamente. Y aunque retrocediera ante mi mirada, tal como solía hacer cuando estábamos a solas, aproximándose a la puerta, seguía manteniendo fijos en mí sus ojos brillantes. Es posible que me esté ocultando a mí mismo la verdad, pero no creo que cuando comenzó todo aquello hubiera pensado yo en hacerle mal alguno. Quizá considerara lo bien que nos vendría su herencia, y hasta puede que deseara su muerte, pero creo que jamás pensé en lograrla por mis propios medios. La idea no me llegó de repente, sino poco a poco, presentándose al principio con una forma difusa, como a gran distancia, de la misma manera que los hombres pueden pensar en un terremoto, o en el último día de su vida, que luego se va acercando más y más perdiendo con ello, parte de su horror e improbabilidad, y luego toma carne y hueso. O mejor dicho, se convierte en la sustancia, y la suma total de todos mis pensamientos diarios, y en una cuestión de medios y de seguridad. Ya no existe el planteamiento de cometer, o no el hecho. Mientras todo aquello sucedía en mi interior no podía soportar que el niño me viera mientras yo le miraba, pero una fascinación me arrastraba a contemplar su cuerpo ligero y frágil, pensando en lo fácil que me resultaría hacerlo. A veces me deslizaba escaleras arriba, y le observaba mientras dormía, pero lo más habitual, era que rondara por el jardín cerca de la ventana de la habitación en la que se hallaba inclinado realizando sus tareas, y allí, mientras él permanecía sentado en una silla baja al lado de mi esposa, yo le miraba durante horas escondido detrás de un árbol. Escondiéndome y sorprendiéndome, como el infeliz culpable que era, ante el menor ruido provocado por una hoja, pero volviendo a mirar de nuevo muy próxima a nuestra casa, pero lejos de nuestra vista, y también de nuestro oído. En cuanto viento se agitará mínimamente, había una extensión profunda de agua. Empleé varios días en de forma combinaba jauntos como modelo de bote, que por fin, terminé y dejé donde el niño pudiera encontrarlo. Me oculté entonces en un lugar secreto por, ¿qué tendría que pasar si se escapaba a solas para hacer navegar el juguetito? Y aguardé allí su llegado, no llegó ni ese día ni al siguiente, aunque esperé desde el mediodía hasta la caída de la noche. Estaba convencido de haberlo apresado en mi red, pues lo oí hablar del juguete, y sé que, en su placer infantil, lo guardaba a su lado en la cama. No sentía cansancio ni fatiga, sino que esperaba pacientemente, y al tercer día pasó junto a mí, corriendo gozosamente con sus cabellos sedosos al viento, y cantando, cu Dios se apiade de mí, cantando un alegre balad cuyas palabras apenas podía cesear. Me deslicé tras él, ocultándome en unos matorrales que crecían allí y sólo el diablo, sabe con qué terroyo, un hombre hecho y derecho, pero seguía los pasos de aquel niño que se aproximaba a la orilla de agua. Estaba ya junto a él, había agachado una rodilla, y levantado una mano para empujarle, cuando mi sombra en la corriente, y me di la vuelta. El fantasma de su madre me miraba desde los ojos del niño. El sol salió de detrás de una nube. Brillaba en el cielo, en la tierra, en el agua clara, y en las gotas centelleantes de lluvia que había sobre las hojas. Había ojos por todas partes. El inmenso universo, completo de luz estaba allí para presenciar el asesinato. No sé lo que dijo. Procedía de una sangre valiente y varonil, y a pesar de ser un niño, no sea cobardo ni trató de halagarme. No le oí decir entre lloros que trataría de amarme, ni le vi corriendo de vuelta a casa. Lo siguiente que recuerdo, fue la espada en mi mano, y al muerto a mis pies con manchas de sangre de las cuchilladas aquí y allá, pero en nada diferente del cuerpo que había contemplado mientras dormía, estaba, además, en la misma actitud, con la mejilla apoyada sobre su manecita. Lo tomé en los brazos, con gran suavidad ahora que estaba muerto, y lo llevé hasta una espesura. Aquel día mi esposa había salido de casa, y no regresaría hasta el día siguiente. La ventana de nuestro dormitorio, el único que había en ese lado de la casa, estaba sólo a escasos metros del suelo, por lo que decidí bajar por ella durante la noche, y enterrarlo en el jardín. No pensé que había fracasado en mi propósito, ni que dragarían el agua sin encontrar nada, ni que el dinero debería aguardar ahora, por cuanto yo tenía que dar a entender que el niño se había perdido, o lo habían raptado. Todos mis pensamientos se concentraban en la necesidad absorbente de ocultar lo que había hecho. No existe lengua humana capaz de expresar, ni mente de hombre capaz de concebir, como me sentí cuando vinieron a decirme que el niño se había perdido. Cuando ordené buscarlo en todas las direcciones, cuando me aferraba tembloroso a cada uno de los cu, se acercaban. Lo enterré aquella noche. Cuando se paté los matorrales, y miré en la oscura espesura, vi sobre el niño asesinado una luciernara, que brillaba como el espíritu visible de Dios. Miré a su tumba cuando le coloqué allí, y seguía brillando sobre su pecho. Un ojo de fuego que miraba hacia el cielo, suplicando a las estrellas que me observaban en mi trabajo. Tuve que ir a recibir a mi esposa, y darle la noticia, dándole también la esperanza de que el niño fuera encontrado pronto. Supongo que todo aquello lo hice con apariencia de sinceridad, pues nadie sospechó de mí. Hecho aquello, me senté junto a la ventana del dormitorio el día entero observando el lugar en el que se ocultaba el terrible secreto. Era un trozo de terreno que había cavado para replantarlo con hierba, y que había elegido, porque resultaba menos probable que los rastros del asadon llamaran la atención. Los trabajadores que sembraban la hierba debieron pensar que estaba loco. Continuamente les decía que acelerarán el trabajo. Salía fuera, y trabajaba con ellos, pisaba la hierba con los pies, y les metía prisa con gestos frenéticos. Terminaron la tarea antes de la noche y entonces, me consideré relativamente a salvo. Dormí no como los hombres que despiertan alegres, y físicamente recuperados. Pero dormí, pasando de unos sueños vagos y sombríos en los que era perseguido a visiones de una parcela de hierba, a través de la cual brotaba ahora una mano, luego un pie, y luego la cabeza. En esos momentos siempre despertaba, y me acercaba a la ventana para asegurarme que aquello no fuera cierto. Después, volvía a meterme en la cama. Y así pasé la noche entre sobresaltos, levantándome y acostándome más de veinte veces, y teniendo el mismo sueño una y otra vez, lo que era mucho peor que estar despierto, pues cada sueño significaba una noche entera de sufrimiento. Una vez pensé que el niño estaba vivo, y que nunca había tratado de asesinarlo. Despertar de ese sueño significó el mayor dolor de todos. Volví a sentarme, junto a la ventana al día siguiente, sin apartar nunca la mirada del lugar que, aunque cubierto por la hierba, resultaba tan evidente para mí, en su forma, su tamaño, su profundidad y sus bordes bellados, como si hubiera estado abierto a la luz del día. Cuando un criado pasó por encima, creí que podría hundirse. Una vez que hubo pasado miré para comprobar que sus pies no hubieran desecho los bordes. Si un pájaro se posaba allí me aterraba pensar que por alguna intervención extraña fuera decisivo para provocar el descubrimiento. Si una brisa de aire soplaba por encima, a mí me susurraba la palabra asesinato. No había nada que viera o escuchara, por ordinario o poco importante que fuera, que no me aterrara. Y en ese estado de vigilancia incesante pasé tres días. Al cuarto día, llegó hasta mi puerta un hombre que había servido conmigo en el extranjero, acompañado por un hermano suyo, oficial, a quien nunca había visto. Sentí que no podría soportar dejar de contemplar la parcela. Era una tarde de verano, y pedí a los criados que sacaran al jardín una mesa a una botella de vino. Me senté entonces, colocando las sillas sobre la tumba, y tranquilo, con la seguridad que nadie podría turbarla ahora, sin mi conocimiento, intenté beber y charlar. Ellos me desearon que mi esposa se encontró bien, que no se viera obligada a guardar cama, esperaban no haberla asustado. ¿Qué podía decirles, y con una lengua titubeante, acerca del niño? El oficial, al que no conocía era un hombre tímido cu, mantenía la vista en el suelo mientras yo hablaba, incluso eso me aterraba. No podía apartar de mi idea de que había visto allí algo que le hacía sospechar la verdad. Precipitadamente le pregunté qué suponía que, pero me detuve. ¿Qué el niño ha sido asesinado? Contestó mirándome amablemente. Oh, no. ¿Qué puede pensar un hombre, asesinando a un pobre niño? Yo podía contestarle, mejor que nadie, lo que podía ganar un hombre, con tal hecho. Pero mantuve la tranquilidad, aunque me recorrió un escalofrío. Entendiendo equivocadamente mi emoción ambos, se esforzaron por darme ánimos con la esperanza de que con toda seguridad encontrarían niño guión. ¡Qué gran alegría significaba eso para mí, cuando de pronto oímos un aullido bajo y profundo, y saltaron sobre el muro dos enormes perros que, dando botes por el jardín, repitieron los ladridos que ya habíamos oído. Son sabuesos. Gritaron mis visitantes. No era necesario que me lo dijeran. Aunque en toda mi vida hubiera visto un perro de esa raza supe lo que eran, y para qué habían venido. Aferré los codos sobre la silla, y ninguno de nosotros habló, o se movió. Son de pura raza, comentó el hombre al que había conocido en el extranjero. Sin duda no habían hecho suficiente ejercicio, y se han escapado. Tanto él como su amigo, se dieron la vuelta para contemplar a los perros, que se movían incesantemente con el hocico pegado al suelo, corriendo de aquí para allá, de arriba abajo, dando vueltas en círculo, lanzándose en frenéticas carreras, sin prestarnos la menor atención en todo el tiempo, pero repitiendo una y otra vez el aullido que ya habíamos oído, y acercando el hocico al suelo para rastrear ansiosamente aquí y allá. Empezaron de pronto a holisquear la tierra con mayor ansiedad que nunca, y aunque seguían igual de inquietos, ya no hacían recorridos tan amplios como al principio, sino que se mantenían cerca de un lugar, y constantemente disminuían la distancia que había entre ellos y yo. Llegaron finalmente junto al sillón en el que yo me hallaba y lanzaron una vez más su terrorífico aullido, tratando de desgarrar las patas de la silla que les impedía a excavar el suelo. Pude ver mi aspecto en el rostro de los dos hombres que me acompañaban. ¿Han olido alguna presa? Dijeron los dos al unísono. No han olido nada. Grité yo. Por Dios, apártese. Dijo el conocido mío con gran preocupación. Si no, van a despedazarle. Aunque me despedacen miembro a miembro, no me apartaré de aquí. Grité yo. ¿Acaso los perros van a precipitar a los hombres a una muerte vergonzosa? Ataquémosles con hachas. Despedacemos los guión. Aquí hay algún misterio extraño. Dijo el oficial al que yo no conocía sacando la espada. En el nombre del rey Carlos, ayúdame a detener a este hombre. Ambos saltaron sobre mí y me apartaron, aunque yo luche, mordiéndoles y golpeándoles come un lobo. Al poco rato, ambos me inmovilizaron, y vi a los coléricos perros abriendo la tierra y lanzándola al aire con las patas, como si fuera agua. He de contar algo más. Que he caído rodillas, y con un castañeteo de dientes confesé la verdad, y rogué que me perdonaran. Me han negado el perdón, y vuelvo a confesar la verdad. He sido juzgado por el crimen. Me han encontrado culpable y sentenciado. No tengo valor para anticipar mi destino, o para enfrentarme varonilmente a él. No tengo compasión, ni consuelo, ni esperanza ni amigo alguno. Felizmente, mi esposa ha perdido las facultades que, le permitirían ser consciente de mi desgracia, o de la suya. Estoy solo en este calabozo de piedra con mi espíritu maligno, y moriré mañana. De máster un face clock para leer al atardecer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eran cinco. Cinco correos sentados en un banco en el exterior del convento situado en la cumbre del gran San Bernardo, en Suiza, contemplando las remotas cumbre penidas por el sol poniente, como si se hubiera derramado sobre la cima de la montaña una gran cantidad de vino tinto que no hubiera tenido tiempo todavía de hundirse en la nieve. Este símil no es mío. Lo expresó en aquella ocasión el más vigoroso de los correos, que era alemán ninguno de los otros, le prestó más atención de lo que me habían prestado a mí, sentado en otro banco al otro lado de la puerta del convento, fumándome, mi cigarro, como ellos, y también como ellos con, contemplando la nieve enrojecida, y el solitario cobertizo cercano, en donde los cuerpos de los viajeros, retrasados iban saliendo, y desaparecían lentamente, sin que pudiera acusárseles de vicio en aquella fría región. Mientras contemplábamos la escena, el vino de las cumbres montañosas fue absorbido. La montaña se volvió blanca. El cielo tomó un tono azul muy oscuro. Se levantó el viento y el aire se volvió terriblemente frío. Los cinco correos se abotonaron los abrigos. Como un correo es el hombre al que resulta más seguro imitar, me abotone el mío. La puesta de sol en la montaña había interrumpido la conversación de los cinco correos. Era una vista sublime con todas las probabilidades de interrumpir una conversación. Pero ahora que la puesta de sol había terminado, la reanudaron. Yo no había oído parte alguna de su discurso anterior, pues todavía no me había separado del caballero americano que en el salón, para viajeros del convento, sentado con el rostro de cara al fuego, había tratado de transmitirme toda la serie de acontecimientos causantes de que el honorable Ananias Doher hubiera acumulado la mayor cantidad de dólares que se había conseguido nunca en un país. —¡Dios mío! —dijo el correo suizo hablando en francés. —Lo que a mí no me parece, tal como les suele suceder a algunos autores, una excusa suficiente para una palabra picará, y sólo tengo que ponerla en esa lengua para que parezca inocente. —Si habla de fantasmas, pero yo no hablo de fantasmas —contestó el alemán. —¿De qué habla entonces? —preguntó el suizo. —Si lo supiera —contestó el otro—, probablemente sería mucho más sabio. Pensé que era una buena respuesta, y me produjo curiosidad. Por eso cambié de posición, trasladándome a la esquina de mi banco más cercana a ellos, y así, apoyando la espalda en el muro del convento, les escuché perfectamente, sin que pareciera estar haciéndolo. —¡Rayos y bruenos! —exclamó el alemán calentándose. —Cuando un determinado hombre viene a verte inesperadamente, y sin que él lo sepa envía un mensajero invisible, para que tengas la idea de leer la cabeza durante todo el día, ¿cómo le llama eso cuando uno camina por una calle atestada de gente? En Frankfurt, Milán, Londres o París, y piensa que un desconocido que pasa al lado, se asemeja a amigo Heinrich, y luego otro desconocido, se parece a tu amigo Heinrich, y empiezas a tener así la extraña idea de que vas a encontrarte con tu amigo Heinrich, y eso es exactamente lo que sucede, aunque unos creían que su amigo estaba en fieste, ¿cómo le llama eso? —Tampoco eso es nada infrecuente, murmuraron el suizo, y los otros tres. —Infrecuente! —exclamó el alemán. —Es algo tan común como las cerezas en la selva negra. —Es algo tan común como los macarrones en Nápoles. Y lo de Nápoles me recuerda algo. Cuando la vieja marquesa Censánima lanza un grito con las cartas de la ouija, y fui testigo, pues sucedió en una familia mía bávara, y aquella noche estaba yo a cargo del servicio, digo que cuando la vieja marquesa se levanta de la mesa de cartas blanca, a pesar del carmín, y grita. —Mi hermana de España ha muerto. He sentido en mi espalda su contacto frío. Y cuando resulta que la hermana ha muerto en ese momento, ¿cómo le llama eso? O cuando la sangre de San Genaro se licúa, porque se lo pide el claro. Como todo el mundo, sabe que sucede con regularidad una vez por año. En mi ciudad natal, añadió el correo napolitano tras una pausa con una mirada cómica. —¿Cómo llama a eso? —¡Eso! —gritó el alemán. —Pues bien, creo que conozco un nombre para eso. —Milagro —preguntó el napolitano con el mismo rostro pícaro. El alemán se limitó a fumar y lanzar una carcajada. Y todos fumaron y rieron. —¡Va! —exclamó el alemán un rato después. —Yo hablo de cosas que suceden realmente. Cuando quiero ver a un drujo pago para ver a un profesional, y que mi dinero merezca la pena. Suceden cosas muy extrañas sin fantasmas. —Fantasmas. Giovanni Baptista, cuente la historia de la novia inglesa. —Ahí no hay ningún fantasma, pero resulta igual de extraño. Hay alguien que sepa decirme qué. Como se produjo un silencio entre ellos, miré a mí alrededor. Aquel que pensé debía ser baptista estaba encendiendo un cigarro nuevo. Enseguida empezó a hablar, y pensé que debía ser genoves. La historia de la novia inglesa. Preguntó. —Basta. Uno no debería tomarse tan a la ligera una historia así. Bueno, da lo mismo. Pero es cierta. Ténganlo bien en cuenta, caballeros, es cierta. No todo lo que brilla es oro, pero lo que voy a contarles es verdad. Repitió esa misma frase varias veces. Hace diez años, llevé mis credenciales a un caballero inglés que estaba en el Longest Hotel, en Bond Street, Londres, quien pensaba viajar durante uno o quizá dos años. El caballero aprobó mis credenciales, y yo le aprobé a él. Quería hacer unas investigaciones y el testimonio que recibió fue favorable. Me contrató por seis meses, y mi acogida fue generosa. Era un hombre joven, de buen aspecto muy feliz. Estaba enamorado de una hermosa y joven dama inglesa, de fortuna suficiente, e iban a casarse. En resumen, lo que íbamos a emprender era viaje de bodas. Para el reposo de tres meses durante el clima caluroso, estábamos entonces a principio de verano, había alquilado un viejo palacio en la riviera, a escasa distancia de la ciudad, Génova, en carretera que conducía a Niza. Conocía yo el lugar. Cierto, le dije que lo conocía bien. Era un palacio viejo con grandes jardines. Era un poco desértico algo oscuro y sombrío, pues los árboles lo rodeaba desde muy cerca, pero resultaba espacioso, antiguo, imponente, y muy cercano al mar. Me dijo que así lo habían descrito exactamente, y le complacía que yo lo conociera. En cuanto a que estuviera algo de provisto de muebles, así sucedía con todos los lugares de alquiler. Y en cuanto a que fuera un poco sombrío, lo había alquilado principalmente por los jardines, y él y su amada pasarían a su sombra tiempo veraniego. —¿Todo bien entonces, Baptista? —pregunté yo indudablemente. —Muy bien. Comillas para nuestro viaje. Contábamos con un carruaje que acababan de construir para nosotros, y que todos los aspectos resultaba conveniente. El matrimonio ocupó su lugar. Ellos estaban felices. Yo me sentía feliz viendo que todo era brillante, viéndolo tan bien situado, dirigiéndome a mi propia ciudad, enseñándole mi lengua mientras viajábamos a la doncella, la bella Carolina, cuyo corazón era alegre y risueño, y que era joven y sonrosada. Comillas. El tiempo volaba. Pero observé guión, y les ruego que presten atención a esto, y en ese momento el correo bajo el volumen de su voz. Guión. A veces observé que mi señora se encontraba meditabunda, de una manera muy extraña, de una manera que daba miedo, de una manera desgraciada, y percibí en ella una vaga sensación de alarma. Creo que empecé a darme cuenta de ello cuando ascendí a colina, arriba al lado del carruaje y el amo iba por delante. En cualquier caso, recuerdo que quedó grabada en mi mente una noche, en el sur de Francia, cuando me pidió que llamara al amo. Y cuando éste, vino y caminó un largo trecho, hablando con ella afectuosamente, poniendo una mano en la ventanilla abierta para sujetarla de ella. De vez en cuando se reía alegremente, como si se estuviera burlando de ella por algo. Al cabo de un rato, ella reía, y entonces todo iba bien de nuevo. Comillas aquello me resultó curioso, y le pregunté a la hermosa Carolina. ¿Se encontraba mal el ama? No. ¿Desanimada? No. ¿Temerosa de los malos caminos, o los bandidos? No. Pero lo que me resultó más misterioso fue que la bella Carolina no me mirara directamente al darme la respuesta, sino que contemplara la vista. Comillas. Pero un día, me contó el secreto. Comillas. Si deseas saberlo, dijo Carolina, he descubierto, escuchando aquí y allá, que el ama está hechizada y obsesionada. Comillas guión. ¿Y cómo? Comillas. Por un sueño. Comillas comillas guión. ¿Qué sueño? Comillas. El sueño de un rostro. Durante tres noches antes de la boda, vio un rostro en sueños. Siempre mismo rostro, y sólo ese. Comillas guión. Un rostro terrible. Comillas. No. El rostro de un hombre oscuro de muy agradable aspecto, vestido de negro, con el cabello negro y mostacho gris. Un hombre guapo, salvo por un aire reservado y secreto, jamás había visto el rostro, ni otro que se le pareciera. En el sueño no hacía, sino mirarla fijamente, desde la oscuridad. Comillas guión. ¿Volvió a tener ese sueño? Comillas. Nunca. Lo único que le preocupa es recordar lo guión, ¿y por qué le preocupa? Comillas. Carolina sacudió la cabeza. Comillas. Eso es lo que quiere saber el amor, contestó Bella. Ella no lo sabe. Ella misma se pregunta la razón. Pero la oí decirle a él anoche mismo que si encontrará un cuadro de ese rostro en nuestra casa, Tiliana, y tiene miedo de que así suceda, piensa que no sería capaz de soportarlo. Comillas puedo jurar. Y conforme nos fuimos acercando al lugar, desee que toda la galería de pintura hubiera caído en el cráter del Vesuvio. Para empeorar las cosas. Cuando por fin llegamos a aquella parte de la riviera, hacía una noche lúgubre y tormentosa. Tronaba. Y en mi ciudad y sus alrededores los truenos son muy fuertes, pues se repiten entre las altas colinas. Los lagartos salían y entraban por las hendiduras del muro, roto de piedra del jardín, como si estuvieran asustados. Las ranas burbujeaban, y trojaban a gran volumen. El viento del mar gemía, y los árboles húmedos goteaban. Y los relámpagos, por el cuerpo de San Lorenzo, ¡qué relámpagos! Comillas todos sabemos cómo es un palacio antiguo en Génova, o sus cercanías, cómo lo han manchado el tiempo y el aire del mar, cómo las pinturas de las paredes exteriores se han ido cayendo dejando al descubierto grandes trozos de escayola, que las ventanas inferiores están oscurecidas por barras de hierro oxidado, que el patio exterior está cubierto de hierba, que los edificios exteriores están en ruinas, que todo el conjunto parece dedicado al olvido. Nuestro palazo era uno de los auténticos. Llevaba cerrado varios meses. Meses. Años. Olía a tierra, como a tumba. De alguna manera, se había introducido en la casa, sin ser capaz de salir de nuevo, el aroma de los naranjos de la amplia terraza trasera, y de los limones que maduraban en la pared, y de algunos matorrales que crecían por alrededor de una fuente rota. En todas las habitaciones, había un olor a vejez, que había crecido con el confinamiento. Penetraba en todos los armarios y cajones. En las pequeñas salas de comunicación que había entre las habitaciones grandes, aquello resultaba sofocante. Si dabas la vuelta a un cuadro, por volver al tema de los cuadros, allí estaba ese olor, aferrándose a la pared detrás del marco, como una especie de murciélago. Comillas. Las persianas enrejadas, estaban cerradas en toda la casa. Sólo vivían allí, para atenderla, dos ancianas de aspecto horrible y cabellos grises. Una de ellas con un uso, sentada en el umbral dándole vueltas, y murmurando, y que antes, habría dejado entrar al diablo que al aire. El amo, el ama, la bella Carolina y yo recorrimos el palazo. Yo fui el primero en entrar, aunque habría preferido ser el último, abriendo las ventanas y persianas, y quitándome de encima las gotas de lluvia, las manchas de argamasa, y de vez en cuando un mosquito durmiente, o una monstruosa, gruesa, y manchada araña genovesa. Comillas. Cuando había encendido la luz en una habitación, entraban el amo, el ama, y la bella Carolina. Mirábamos entonces todos los cuadros, y pasaba yo a la habitación siguiente. Secretamente el ama tenía un gran miedo a encontrarse con un cuadro que, se asemejara a aquel rostro, todos lo teníamos. Pero no estaba. La Madonna y el niño, San Francisco, San Sebastián, Venus, Santa Catalina, ángeles, bandidos, frailes, iglesias en el ocaso, batallas, caballos blancos, bosques, apóstoles, dogos, todos mis antiguos conocidos tantas veces repetidos. Así es. Pero no había un hombre guapo y oscuro vestido de negro, reservado y secreto, de cabellos negros y mostacho gris que mirara al ama desde la oscuridad. Ese, no existía. Comillas después de haber pasado por todas las habitaciones, contemplando todos los cuadros, salimos a los jardines. Estaban hermosamente cuidados, pues habían contratado un jardinero, y eran grandes y sombríos. En un lugar, había un teatro rústico a cielo abierto. El escenario era una pendiente verde. Los bastidores, con tres entradas por un lado, eran pantallas de hojas aromáticas. El ama movió sus ojos brillantes, incluso allí, como si esperara ver el rostro saliendo a escena. Pero todo estaba bien. Comillas, bien, clara, dijo el amo en voz baja. Ya ves que no hay nada. Eres feliz. Comillas. El ama se sentía muy animada. Enseguida se habituó a aquel feo palacio, y empezó a cantar, a tocar el arpa, a copiar los viejos cuadros, y a pasear, con el amo, bajo los árboles verdes, y los emperrados, el día entero. Ella era hermosa. Él se sentía feliz. Solía echarse a reír, y me decía, montando a caballo por la mañana, antes de que apretara el calor. Comillas guión, Baptista, todo va bien. Comillas, así es, signoré, gracias a Dios, todo va muy bien. Comillas no recibíamos visitas. Llevé a la bella al Duomo, y a la Anunciata, al café, a la ópera, al pueblo de festa, a los jardines públicos, al teatro diurno, a las marionetas. La hermosa estaba encantada con todo lo que veía. Y aprendió italiano milagrosamente. Se había olvidado totalmente el ama de ese sueño, le preguntaba a veces a Carolina. Casi, contestaba la bella, casi. Estaba olvidándolo. Comillas un día, el amo recibió una carta, y me llamó. Comillas guión, Baptista. Comillas guión, signoré. Comillas, se me ha presentado un caballero que cenará hoy aquí. Dice llamarse signoré de Yombra. Dispón que cené como un príncipe. Comillas era un nombre, extraño que yo desconocía, pero últimamente había muchos nobles y caballeros, pero perseguidos por los austríacos por sospechas políticas, y algunos habían cambiado de nombre. Quizá, este fuera uno de ellos. Altro. De Yombra era para mí un nombre tan bueno como cualquier otro. Comillas. Cuando llegó a cenar el signoré de Yombra, contó el correo genoves en voz baja, tal como había hecho en otra ocasión, le llevé hasta la sala de recibir, el gran salón del viejo palazo. El amo le rsibé y con acento abrir interrogación con cordialidad, y le presentó a su esposa. Al levantarse está, le cambió el rostro, lanzó un grito y cayó desmayada sobre el suelo de mármol. Comillas. Entonces volví la cabeza hacia el signoré de Yombra, y vi que iba vestido de negro, que tenía un aire reservado y secreto, que era un hombre oscuro de muy buen aspecto, de cabellos negros y mostacho gris. Comillas. El amo levantó a su esposa en brazos, y la llevé al dormitorio, donde yo envié inmediatamente a la bella Carolina. Esta me contó después, que el ama estaba aterrada mortalmente, y que se pasó toda la noche, pensando en el sueño. Comillas. El amo se encontraba molesto y ansioso, más colérico, pero muy solicito. El signoré de Yombra era un caballero cortés, y habló con gran respeto y simpatía del hecho de que el ama se encontrara tan enferma. El viento africano llevaba soplando algunos días, así se lo habían dicho en su hotel de la Cruz de Malta, y él sabía que a menudo era damino. Deseaba que la hermosa dama se recuperara pronto. Pidió permiso para retirarse y renovar su visita cuando pudiera tener la felicidad de saber que su esposa estaba mejor. El amo no se lo permitió y cenaron a solas. Comillas se retiró pronto. Al día siguiente, llegó a caballo hasta la puerta para preguntar por el ama. En aquella semana, lo hizo en dos o tres ocasiones. Comillas. Lo que yo observé por mí mismo, unido a lo que la bella Carolina me contó, me bastó para comprender que el amo había decidido curar a su esposa de su caprichoso terror. Era todo amabilidad, pero se mantuvo sensato y firme. Razonó con ella que estimular esas fantasías era provocar la melancolía, cuando no la locura. Que tenía que ser ella misma. Que si lograba enfrentarse a su extraña debilidad, y recibir felizmente al signore de Jombra tal como una dama inglesa recibiría a cualquier otro invitado, habría vencido su fantasía para siempre. Para abreviar, el signore regresó, y el ama le recibió sin que se le notara ninguna preocupación, aunque todavía con ciertas limitaciones y aprensiones, por lo que la noche pasó serenamente. El amo estaba tan complacido con este cambio, y tan deseoso de confirmarlo, que el signore de Jombra se convirtió en un invitado constante. Era muy entendido en cuadros, libros y música, y su compañía habría sido bien recibida en cualquier palazo triste. Comillas muchas veces, observé que el ama no se había recuperado del todo. Delante del signore de Jombra bajaba la mirada e inclinaba la cabeza, o lo contemplaba con una mirada aterrada y fascinada, como si su presencia tuviera sobre allá una influencia o un poder malignos. Pasando de ella a él, solía verle en los jardines sombreados, o en la gran sala iluminada a medias, podríamos decir que mirándola fijamente desde la oscuridad. Pero lo cierto, es que yo, no había olvidado las palabras de la bella Carolina al describir el rostro del sueño. Comillas tras su segunda visita, oí decir al amo. Comillas guión, ya ves, mi querida Clara, ahora todo ha terminado. De Jombra ha venido, y se ha ido, y tu aprensión, se ha roto como si fuera de cristal. Comillas guión, volverá, volverá de nuevo. Preguntó el ama. Comillas guión, de nuevo. Claro, una, y otra vez. Tienes frío. Le preguntó al ver, que ella se estremeció. Comillas, no, querido. Pero ese hombre me aterra. ¿Estás seguro de que tiene que volver otra vez? Comillas guión, el hecho mismo de que me lo preguntes hace que todavía esté más seguro, Clara. Contestó el amo alegremente. Comillas, pero ahora, el amo estaba muy esperanzado en la recuperación, completar su esposa, y cada día que pasaba lo estaba más. Ella era hermosa, y él se sentía feliz. Comillas guión, ¿va todo bien, Baptista? Me preguntaba de vez en cuando. Comillas, así es, si ignoré, gracias a Dios. Todo va muy bien. Comillas para el carnaval, nos fuimos todos a Roma, dijo el correo genovés, forzándose a hablar un poco más alto. Yo había pasado fuera el día, entero con un siciliano amigo mío, también correo, que se encontraba allí con una familia inglesa. Al regresar por la noche al hotel encontré a la pequeña Carolina, que nunca salía de casa sola, corriendo aturdida por el corso. Comillas guión, Carolina. ¿Qué sucede? Comillas guión, ¡ay, Baptista! ¡ay en el nombre del Señor! ¿Dónde está mi ama? Comillas guión, el ama, Carolina. Comillas. Se fue por la mañana, cuando el amo salió a su paseo diurno. Me dijo que no la llamara, pues estaba fatigada por no haber descansado durante la noche, había tenido dolores, y se quedaría en la cama hasta la tarde, para levantarse así recuperada. Pero se ha ido, se ha ido. El amo ha regresado, ha echado la puerta abajo, y ella ha desaparecido. Mi bella, mi buena, mi inocente ama. Comillas así lloraba, desvariaba y se debatía, para que yo no pudiera sujetarla a la hermosa Carolina, hasta que acabó desmayándose en mis brazos, como si le hubieran disparado. Llegó el amo. En su actitud, su rostro y su voz no era ya el amo que conocía yo. Se parecía a sí mismo tanto como yo a él. Me cogió, y después de dejar a Carolina en su cama del hotel al cuidado de una camarera, me condujo en un carruaje furiosamente a través de la oscuridad, cruzando la desolada campagna. Cuando se hizo de día, y nos detuvimos en una miserable casa de postas, hacía doce horas que todos los caballos habían sido alquilados y enviados en distintas direcciones. Y fíjense bien en esto. Habían sido alquilados por el signo Redellombra, que había pasado por allí en un carruaje con una asustada dama inglesa acurrucada en una esquina. Tras emitir un prolongado suspiro, el correo genovés dijo que nunca había oído que nadie la hubiera vuelto a ver más allá de ese punto. Lo único que sabía, es que se desvaneció en un infame olvido llevando a su lado el temible rostro que había visto en su sueño. —¿Y cómo llaman a eso? —preguntó con tono triunfal el correo alemán. —¡Fantasmas! ¡Ahí no hay fantasmas! ¿Cómo llaman a esto que voy a contarles? —¡Fantasmas! ¡Aquí no hay fantasmas! Comillas en una ocasión, siguió diciendo el correo alemán, me contraté con un caballero inglés, anciano y soltero, para recorrer mi país, mi patria. Era un hombre de negocios que comerciaba con mi país, y conocía la lengua, pero que no había estado nunca allí desde su adolescencia, y por lo que yo consideré que debían haber transcurrido unos 60 años. Comillas se llamaba James, y tenía un hermano gemelo llamado Juan, que era también soltero. Un gran afecto unía a esos hermanos. Tenían un negocio común en Goldman's Fields, pero no vivían juntos. El señor James habitaba en Poland Street, esquina Oxford Street, en Londres. Y el señor Juan residía cerca de Epinforest. Comillas el señor James y yo íbamos a partir para Alemania en una semana. El día exacto dependería de un negocio. El señor Juan llegó a Poland Street, cuando yo habitaba ya en la casa, para pasar esa semana con el señor James. Pero al segundo día, le dijo a su hermano. Comillas James, no me siento muy bien. No es nada grave, pero creo que estoy un poco gotoso. Me iré a casa, para que me cuide mi ama de llaves, que me entiende bien. Si mejoro, regresaré para verte antes de que te vayas. Si no me pongo bien como para proseguir la visita donde la dejé, tú puedes venir a verme antes de partir. Comillas. El señor James dijo que, por supuesto, que así lo haría, y se estrecharon las manos, las dos manos, tal como hacían siempre. Tras lo cual el señor Juan pidió que le trajeran su carruaje, ya anticuado, y se fue a casa. Comillas dos noches después de eso, es decir, el día cuarto de la semana, me despertó de un profundo sueño el señor James, entrando en mi dormitorio con un camisón de franela y una vela encendida. Se sentó junto a mi cama, y me dijo, mirándome. Comillas, Quilem, tengo razones para pensar que he cogido una extraña enfermedad. Comillas me di cuenta entonces de que había en su rostro una expresión inusual. Comillas, Quilem, añadió. Ni me asusta ni me avergüenza decirte lo que podría tener miedo o vergüenza de decirle a otro hombre. Vienes de un país sensible en el que se investigan las cosas misteriosas, y no se rechazan hasta haber sido sopesadas y medidas, o hasta que se descubre que no pueden sopesarse ni medirse, o en cualquier caso hasta que se ha llegado mingo a una solución, aunque para ello se necesiten muchos años. Acabo de ver ahora al fantasma de mi hermano. Comillas he de confesar, dijo el correo alemán, que a oír aquello sentí que la sangre me hormigueaba el cuerpo. Comillas acabo de ver ahora mismo al fantasma de mi hermano Juan, repitió el señor James mirándome fijamente, por lo que pude darme cuenta de que sabía lo que estaba diciendo. Me encontraba sentado en la cama, sin poder dormir, cuando entró en m habitación vestido de blanco, me miró fijamente pasó a un extremo de la habitación, contempló unos papeles que había en mi escritorio, se dio la vuelta, y sin dejar de mirarme mientras pasó junto la cama, salió por la puerta. No estoy loco en absoluto, y en modo alguno estoy dispuesto a conferir, ese fantasma una existencia externa fuera de mí mismo creo que es una advertencia de que estoy enfermo, y que sería conveniente que me sangraran. Comillas salí inmediatamente de la cama, contó el correo alemán, y empecé a vestirme rogándole que no se alarmará, y diciéndole que yo mismo iría en busca del doctor. Estaba ya dispuesto a hacerlo cuando oí que en la puerta de la calle llamaban tocando, etimbre, y golpeando con fuerza. Mi habitación estaba en un ático de la parte trasera, y la del señor James se encontraba en el segundo piso, por el lado de la fachada, por lo que acudimos a su habitación, y levantamos la ventana para ver qué sucedía. Comillas guión, está el señor James. Dijo el hombre que se encontraba abajo, retrocediendo en la acera para poder vernos. Comillas, así es, contestó el señor James. Y no eres tú Robert, el sirviente de mi hermano. Comillas, así es, señor. Lamento decirle, señor, que el señor Juan está enfermo. Está muy mal, señor. Incluso se teme que pueda estar al borde de la muerte. Quiere verle, señor. Tengo aquí un calesín. Le ruego que venga a verle, sin pérdida de tiempo. Comillas, el señor James y yo nos miramos el uno al otro. Comillas, Quillam, esto es muy extraño, me dijo. Me gustaría que vinieras conmigo. Comillas le ayudé a vestirse, en parte en la habitación, y en parte ya en el calesín. Y corrimos tanto que las cerraduras de hierro de los caballos, marcaron la hierba entre Polandstreet y el Forest. Comillas, y ahora, presten atención. Añadió el correo alemán. Fui con el señor James hasta la habitación de su hermano, y allí vi hoy lo que voy a contarles. Comillas, su hermano estaba acostado en la cama, en el extremo superior de un dormitorio alargado. Allí se encontraba su anciana ama de llaves, y otras personas. Creo que había tres más, si no cuatro, y llevaban con él desde primera hora de la tarde. Ed. Estaba vestido de blanco, como el fantasma, pero evidentemente aquello era necesario, porque tenía puesto el camisón. Se parecía al fantasma, necesariamente, porque miró ansiosamente a su hermano cuando vio que entraba en la habitación. Comillas, pero cuando el hermano llegó al lado de la cama, se incorporó lentamente, y mirándole con atención, dijo estas palabras comillas guión, James, ¿ya me has visto esta noche? Y ya lo sabes. Comillas y después murió. Cuando el correo alemán dejó de hablar, presté atención para conocer algo más de esta extraña historia. Pero nadie interrumpió el silencio. Miré a mí alrededor, y los cinco correos habían desaparecido tan silenciosamente que era, como si la montaña fantasmal los hubiera absorbido en sus nieves eternas. Para entonces no me encontraba en absoluto con un estado de ánimo suficiente para permanecer sentado a solas en aquel horrible escenario, mientras caía sobre mí solemnemente el aire helado. O si quieren que, les diga la verdad, no tenía ánimos para estar sentado a solas en ninguna parte. Por eso volví a entrar en el salón del convento y encontré al caballero americano, que estaba todavía dispuesto a contarme la biografía del honorable Ananias Doher, y yo a escucharla. De Tekepza que juicio por asesinato he observado siempre el predominio de una falta de valor, incluso entre personas de cultura e inteligencia superiores, para hablar de las experiencias psicológicas propias cuando éstas han sido de un tipo extraño. Casi todos los hombres tienen miedo de que las historias de este tipo que puedan contar no encuentren paralelo o respuesta en la vida interior de quien les oye, y, por tanto, sospechen o se rían de ellos. Un viajero sincero que hubiera visto un animal extraordinario parecido a una serpiente marina no tendría miedo alguno mencionarlo. Pero si ese mismo viajero hubiera tenido algún presentimiento singular, un impulso, un pensamiento caprichoso, una, supuesta, visión, un sueño, o cualquier otra impresión mental notable, se lo pensaría mucho antes de mencionarlo. Atribuyó en gran parte a esa reticencia la oscuridad en la que se encuentran implicados estos temas. No comunicamos habitualmente nuestra experiencia de estas cosas subjetivas lo mismo que lo hacemos con nuestras experiencias de la creación objetiva. Como consecuencia, la experiencia general a este respecto parece algo excepcional, y realmente es así por cuanto es lamentablemente imperfecta. En lo que voy a relatar, no tengo intención de plantear, refutar o apoyar teoría alguna. Conozco la historia del librero de Berlín. He estudiado el caso de la esposa de un miembro ya fallecido de la Sociedad Astronómica Real tal como lo cuenta Sir David Brewster, y he seguido minuciosamente los detalles de un caso mucho más notable de ilusión espectral que se produjo en mi círculo de amigos íntimos. En cuanto a esto último quizá sea necesario afirmar que quien lo sufrió, una dama, no estaba relacionada conmigo ni siquiera mínimamente. Una suposición equivocada a ese respecto podría sugerir una explicación de una parte de mi propio caso, pero sólo de una parte, que carecería totalmente de fundamento. No puede hacerse referencia a que haya heredado yo alguna peculiaridad desarrollada, ni he tenido antes en absoluto experiencia similar alguna, ni la he tenido tampoco desde entonces. Hace muchos años, o muy pocos, que eso no importa ahora nada, se cometió en Inglaterra cierto asesinato que llamó mucho la atención. Nos entramos de más asesinatos de los necesarios conforme se van sucediendo y aumentando su atrocidad, y de haber podido habría enterrado el recuerdo de aquel animal particular al tiempo que su cuerpo era enterrado en la cárcel de Neugate. Me abstengo intencionadamente de proporcionar la menor pista directa respecto al criminal. Cuando se descubrió el asesinato no recalló ninguna sospecha sobre el hombre que más tarde fue llevado a juicio, o más bien debería decir, en el deseo de acercarme lo más posible a la precisión en mis hechos, que en ninguna parte se sugirió públicamente que se tuviera tal sospecha. Como en aquel momento no se hizo referencia alguna a él en los periódicos, evidentemente era imposible que se incluyera en ellos alguna descripción del asesino. Resulta esencial que se tenga en cuenta este hecho. Cuando abrí durante el desayuno el periódico de la mañana, incluía el relato de ese primer descubrimiento, y me resultó profundamente interesante, por lo que lo leí con la máxima atención. Lo leí domingo. Veces, si no tres. El descubrimiento se había hecho en un dormitorio, y cuando dejé el periódico tuve un destello, un impulso, en realidad no sé cómo llamarlo, pues no encuentro palabra alguna que él se describa satisfactoriamente, en el que me pareció ver que ese dormitorio pasaba a través de mi habitación, como si un cuadro, por imposible que parezca, hubiera sido pintado sobre la corriente de un río. Aunque cruzó mi habitación de una manera casi instantánea, resultaba perfectamente claro. Tan claro que observé perfectamente, con una sensación de alivio, que el cadáver no estaba en la cama. Donde tuve esta curiosa sensación, no fue en un lugar romántico, sino en mis habitaciones de Picadilly, muy cerca de la esquina de St. James Street para mí, fue algo totalmente nuevo. En ese momento, me encontraba sentado en mi butaca y la sensación, se acompañó de un peculiar estremecimiento que cambió aquella de sitio. Aunque hay que tener en cuenta que la butaca, podía moverse fácilmente sobre unas ruedecillas. Me dirigí a una de las ventanas. La habitación, situada en el segundo piso, tenía dos ventanas, para descansar la vista, viendo el movimiento de Picadilly. Era una hermosa mañana otoñal, y la calle estaba alegre y centelleante. Soplaba el viento. Al mirar hacia afuera, observé que el viento sacaba del parque una buena cantidad de hojas caídas que una ráfaga arrastró y formó, con ellas una columna espiral. Cuando la columna cayó, y se dispersaron las hojas, vi a dos hombres al otro lado del camino, que iban desde el oeste hacia el este. Uno iba detrás del otro. El primero se volvía a menudo para mirar por encima del hombro. El segundo le seguía a una distancia de unos treinta pasos, con la mano derecha levantada amenazadoramente. Atrajo primero mi atención la singularidad y fijeza del gesto amenazador en un lugar tan público. Y después la circunstancia notable de que nadie le prestara atención. Ambos hombres seguían su camino entre los otros viandantes con una suavidad que, no resultaba coherente ni siquiera con la acción de caminar sobre una acera. Y que yo, pudiera ver ni una sola persona, les cedía el paso, les tocaba o les miraba. Al pasar ante mi ventana, ambos miraron hacia arriba, hacia mí. Contemplé los dos rostros con gran claridad y supe que sería capaz de reconocerlos en cualquier lugar. Y no, es que observara conscientemente algo que fuera muy notable en alguna de sus caras, salvo que el hombre que iba el primero tenía una apariencia inusualmente humilde, y el rostro del hombre que le seguía tenía el color de cera sucia. Soy soltero, y mi ayuda de cámara, y su esposa, constituyen todo el servicio. Trabajo en una sucursal bancaria y ojalá que mis deberes como jefe de departamento fueran tan escasos como popularmente se supone. Ese otoño me obligaron a permanecer en la ciudad, cuando yo necesitaba un cambio. No estaba enfermo, pero tampoco me sentía muy bien. Al lector le corresponde extraer las consecuencias que parezcan razonables del hecho de que me sentía fatigado, la vida monótona, me producía una sensación depresiva y estaba ligeramente dispéptico. Mi doctor, un hombre de fama, me aseguró que mi estado de salud en aquella época no justificaba una descripción más poderosa, y cito, lo que él mismo me describió por escrito cuando se lo solicité. Conforme las circunstancias del asesinato fueron revelándose gradualmente, y atrayendo cada vez más poderosamente la atención del público, las aparte de mi propia atención, enterándome de ellas lo menos posible en medio de la excitación general. Pero sabía que se había dictado un veredicto de homicidio voluntario contra el supuesto asesino, y que había sido conducido a Neugate hasta el juicio. Sabía también que su juicio se había pospuesto hasta una de las sesiones del Tribunal Criminal Central, basándose en prejuicios generales y en la falta de tiempo para la preparación de la defensa. Pude también saber, aunque no lo creo, en qué momento se celebrarían las sesiones del juicio pospuesto. Mi sala de estar, el dormitorio y el vestidor están todos en el mismo piso. Con el vestidor sólo hay comunicación a través del dormitorio. La verdad es que en él hay una puerta que en otro tiempo comunicaba con la escalera, pero desde hacía años una parte de las tuberías de mi baño pasaba por ella. En ese mismo periodo, y como parte del mismo arreglo, la puerta había sido claveteada y recubierta de lienzo. Una noche me encontraba de pie en mi dormitorio, a una hora tardía, dando unas instrucciones a mi criado antes de que éste se acostara. Me encontraba de cara a la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, que estaba cerrada. Mi criado le daba la espalda a esa puerta. Mientras le estaba hablando vi que se abría, y que un hombre miraba hacia el interior, haciéndome señas en una actitud de ansiedad y misterio. Era el mismo hombre que iba en segundo lugar por Picadilly, y cuyo rostro tenía el color de cera sucia. Tras hacerme señas, retrocedió y cerró la puerta. Sin mayor retraso que el necesario para cruzar el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré en el interior. Llevaba ya una vela encendida en la mano. No tuve ninguna expectativa interior de que fuera a ver a esa persona en el vestidor, y no la vi allí. Dándome cuenta de que mi criado parecía sorprendido, me volví hacia él, y le dije. Derrick, pensará que conservo el sentido, si le digo que creí Berún. Mientras estaba allí, le puse una mano sobre el pecho, y con un sobresalto repentino, se puso él a temblar violentamente, y contestó. Oh, señor, claro que sí, señor. Un cadáver haciéndole señas. Estoy convencido de que Wanderrick, mi criado fiel durante más de veinte años, no tuvo la menor impresión de haber visto esa aparición hasta que le toqué. Cuando lo hice, el cambio que se produjo en él, fue tan sorprendente que creo absolutamente que obtuvo su impresión, de alguna manera oculta, a través de mí, y en ese preciso instante. Le pedí a Wanderrick que trajera un poco de brandy, y le di una copa, alegrándome de tomar yo otra. De lo que había sucedido antes del fenómeno de aquella noche, no le conté una sola palabra. Reflexionando sobre ello, estaba absolutamente seguro de que nunca antes había visto ese rostro, salvo en aquella ocasión en Picadilly. Comparando la expresión que tenía al hacerme señas desde la puerta con la expresión en el momento en que levantó la vista para mirarme, mientras yo estaba de pie, junto a la ventana, llegué a la conclusión de que en la primera ocasión había tratado de adherirse a mi recuerdo, y de que en la segunda había querido asegurarse de que lo recordaba inmediatamente. Aquella noche no me resultó muy cómoda, aunque tenía la certidumbre, difícil de explicar, de que la aparición no regresaría. Cuando llegó la luz del día, caí en un sueño profundo del que me despertó Wanderrick, que vino junto a mi cama con un papel en la mano. Por lo visto, ese papel había sido motivo de un altercado en la puerta entre su portador y mi criado. Se me citaba en él para que sirviera como jurado en la siguiente sesión del Tribunal Criminal Central, en el Old Bailey. Como Wanderrick sabía bien, nunca antes me habían citado para ese jurado. Mi criado estaba convencido, aunque en este momento no estoy seguro de, si tenía razón, o no, de que los jurados que se elegían, habitualmente tenían una calificación social inferior a la mía, y por eso, se había negado en principio a aceptar la citación. El hombre que la llevaba se tomó el asunto con gran frialdad. Afirmó que mi asistencia, o no le importaba en absoluto. La citación estaba allí, y el atenderla, o no era un riesgo mío, no suyo. Durante uno, o dos días dudé, si debía responder a esa llamada, o no hacerle caso. No era consciente de que se estuviera produciendo la menor atracción, influencia o desviación misteriosa. De eso estoy tan absolutamente seguro como de cualquier otra afirmación que haga aquí. Finalmente decidí que asistiría, porque significaría una interrupción en la monotonía de mi vida. El día designado, fue una mañana fría del mes de noviembre. En Piccadilly había una niebla densa y oscura que se volvió claramente negra en los alrededores opresivos del tribunal de Temple. Los pasillos y escaleras del Palacio de Justicia me parecieron resplandecientemente iluminados con gas, y el propio tribunal estaba similarmente iluminado. Creo que hasta que fui conducido por los oficiales al tribunal antiguo, y lo vi abarrotado de gente, no sabía que ese día iba a juzgarse al asesino. Creo que hasta que me ayudaron a entrar en el tribunal antiguo, considerable dificultad, no sabía a cuál de los dos tribunales se me había citado. Pero no hay que tomar esto como una afirmación rotunda, pues no esto. Totalmente seguro de que fuera así. Tomé asiento en el lugar designado para que aguardaran los jurados, y miré a mi alrededor en el tribunal lo mejor que pude a través de la espesa nube de niebla y alientos. Observé un vapor negro que colgaba como una cortina lobrega por la parte exterior de los grandes ventanales, y observé y presté atención al sonido ahogado de las ruedas sobre la paja o el cascajo que cubrían la calle. Presté también atención al murmullo de las personas que allí se reunían, y que traspasaba de vez en cuando un silbido agudo, o un saludo o una canción más fuertes que el resto. Poco después entraron los jueces que eran dos, y tomaron asiento. El zumbido de tribunal decayó mucho. Se ordenó que entrara, el asesino. Y en el mismo instante en el que entró reé, conocí en él al primero de los dos hombres que habían bajado por Picadilly. Si en ese momento, hubieran pronunciado un nombre, dudó que hubiera sido capaz de responder de forma audible. Pero lo pronunciaron en sexto octavo lugar, y para entonces, fui capaz de decir presente. Y ahora, presté atención, el lector. Cuando me dirigí hacia mi asiento de jurado, el prisionero, que había estado mirándolo todo atentamente, pero si dar signo alguno de preocupación, se agitó violentamente, y llamó por señas a su abogado. El deseo de prisionero de recusarme, resultaba tan manifiesto que produjo una pausa durante la cual el abogado, apoyando una mano en el banquillo de los acusados, habló en susurros con su cliente mientras sacudía la cabeza. Más tarde, aquel caballero me dijo que las primeras palabras aterradas que le dijo el prisionero fueron. Sea como sea, recusé a ese hombre, pero como no le daba razón alguna para ello, y admitió que ni siquiera conocía mi nombre hasta que lo pronunciaron en voz alta, y yo me presente, no lo hizo. Por las razones ya explicadas, la de que deseo evitar el revivir el recuerdo desagradable de ese asesino, y también que un relato detallado de su largo juicio no es en absoluto indispensable para mi narración, me limitaré a aquellos incidentes que se relacionan directamente con mi curiosa experiencia personal, y se produjeron en los diez días y noches durante los que los miembros del jurado estuvimos juntos. Trato de que mi lector se interese por eso, y no por el asesino. Es a eso, y no a una página del calendario de Neugate, a lo que pido al lector que preste atención. Me eligieron presidente del jurado. En la segunda mañana, después de que se hubieran presentado pruebas durante dos horas, lo sé, porque hoy las campanadas del reloj de la iglesia, al recorrer con la mirada a mis compañeros del JRAD o asterisco, me resultó inexplicablemente difícil contarlos. Lo hice así varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, contaba uno de más. Toqué al miembro del jurado que se sentaba junto a mí, y le susurré. Le ruego que haga el favor de contarnos. Pareció sorprenderse con la petición, pero giró la cabeza, y contó el número de miembros. Bueno, contestó de pronto, somos tres, pero, no, no es posible. No. Somos doce. De acuerdo con las cuentas que hice aquel día, teníamos siempre razón en el detalle, pero en la cuenta general, siempre nos salía uno de más. No había ninguna aparición ni figura que pudiera explicarlo, pero para entonces, tenía ya interiormente la sensación de que la aparición estaba implicada en el error. El jurado se albergaba en la London Tower. Dormíamos todos en una sala amplia sobre mesas separadas, y estábamos constantemente a cargo bajo la vigilancia del oficial que había jurado Mar tenernos a salvo. No veo razón alguna para no incluir el nombre auténtico de ese oficial. Era inteligente, muy cortés y servicial, y también, de lo que me alegré al enterarme, muy respetado en la ciudad tenía una presencia agradable, ojos hermosos, envidiables patillas negras, y una voz agradable y sonora. Se llamaba señor Arker. Cuando por la noche se iba a cada uno de los de o abrir paréntesis a su cama, colocaban la del señor Arker cruzada en la puerta. En la noche del segundo día, como no me apetecía acostarme, y vi al señor Arker sentido en su cama, me acerqué y me senté junto a él, ofreciéndole un pellizco de rape. En cuanto la mano del señor Arker tocó la mía al coger el rape de la caja, sacudió un estremecimiento peculiar, y pregunté guión, ¿quién es ese? Miré la habitación, siguiendo la dirección de los ojos del señor Arker, y vi de nuevo la figura que esperaba. Al segundo de los dos hombres que habían bajado por Picadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Después me detuve, y, dándome la vuelta, miré al señor Arker. Parecía despreocupado, se echó a reír, y comentó con un tono agradable. Pensé por un momento que teníamos otro miembro del jurado, y que le faltaba una cama. Pero me doy cuenta de que fue un reflejo de la luna. No hizo revelación alguna al señor Arker, pero le invité a que paseara conmigo hasta el extremo de la habitación, y observé lo que hacía la figura. Se quedaba en pie unos momentos junto a la cama de cada uno de los miembros del jurado, cerca de la almohada. Se colocaba siempre al lado derecho de la cama, y siempre también cruzaba hasta la cama siguiente, pasando por los pies. Por la acción de su cabeza, parecía que simplemente se quedaba mirando pensativamente a cada uno de los jurados acostados. No me prestó atención a mí, ni mi cama, que era la más próxima a la del señor Arker. Después dio la impresión de salir por donde entraba la luz de la luna, a través de un alto ventanal, como si subiera por un tramo de escalera situado en el aire. A la mañana siguiente, durante el desayuno, descubrimos que todos los presentes, salvo el señor Arker y yo, habían soñado la noche anterior con el hombre asesinado. Estaba ya convencido de que el segundo hombre que había bajado por Piccadilly era el asesinado, por así decirlo, como si su testimonio inmediato así me lo hubiera hecho saber. Pero aún así aquello sucedía de una manera para la que yo no me encontraba preparado. Durante el quinto día del juicio, cuando el fiscal estaba terminando su caso, presentó una miniatura del asesinado que faltaba en su dormitorio cuando se descubrió el hecho, y que después fue encontrada en un lugar oculto en el que el asesino había sido visto cavando en el suelo. Tras ser identificada por el testigo, la presentaron al tribunal y luego, la pasaron al jurado, para que éste la inspeccionara. Mientras un oficial vestido con una túnica negra, se dirigía con la miniatura hacia mí, la figura del segundo hombre que había bajado impetuosamente por Piccadilly, surgió de la multitud, le cogió la miniatura al oficial, y me la entregó con sus propias manos, al mismo tiempo que en un tono bajo, y hueco me decía antes de que yo viera la miniatura, metida en una caja. Entonces yo era más joven, y la sangre no faltaba en mi rostro. Después se interpuso entre mí y el jurado al que yo entregué la miniatura, y entre éste y el siguiente, y así entre todos hasta que la miniatura volvió a mí. Sin embargo, ninguno de los miembros del jurado lo detectó. En la mesa, y en general cuando nos encerrábamos bajo la custodia del señor Arker, como era natural, hablábamos mucho rato sobre las diligencias del día. En el día quinto el fiscal cerró el caso por lo que, como esa parte de la cuestión se había completado ante nosotros, nuestra discusión fue más animada y seria. Había entre nosotros uno de los idiotas de inteligencia más cerrada que he visto nunca, que recibía la evidencia más clara con las objeciones más absurdas, y a quién le ayudaban dos flojos parásitos parroquiales. Los tres pertenecían a las listas de jurados de un distrito tan atacado por la fiebre que debían haber juzgado a quinientos asesinos. Hacia la medianoche, que era cuando algunos de nosotros nos disponíamos ya a acostarnos, y esos sopencos enredones armaban mayor alboroto, vi de nuevo al asesinado. Estaba de pie tras ellos, ceñudo, y me hizo señas. Al ir hacia ellos, e irrumpir en la conversación, desapareció inmediatamente. Ese fue el inicio de una serie de apariciones producidas en la larga habitación en la que éramos confinados. Siempre que un grupo de jurados se unía a conversar, veía entre ellos la cabeza del asesinado. Y siempre que la comparación de notas que hacían iba en contra de él, me hacía señas de una manera solemne e irresistible. Recuérdese que hasta el quinto día del juicio, en el que se presentó la miniatura, nunca había visto la aparición en el tribunal. Cuando la defensa empezó el caso se produjeron tres cambios. Me referiré primero a dos de ellos. La figura aparecía ahora continuamente en el tribunal, y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, a la víctima le habían abierto la garganta. En el discurso inicial de la defensa, se sugirió que el propio falleció, se la podía haber cortado a sí mismo. En ese mismo momento la figura, con la garganta en la terrible condición que acababa de describirse, y eso lo había ocultado antes, se puso de pie junto al codo del que hablaba, moviendo hacia un lado y otro la tráquea, una vez con la mano derecha y otra con la izquierda, sugiriendo vigorosamente a quien hablaba la imposibilidad de que se hubiera podido infligir a sí mismo la herida con cualquier mano. En otro caso, cuando un testigo de conducta, una mujer, informaba que el prisionero era muy amable con la humanidad, en ese instante la figura se plantó en el suelo delante de ella, le miró directamente a la cara y señaló el semblante maligno del prisionero, extendiendo el brazo y un dedo. El tercer cambio, al que me referiré ahora, fue el que de manera más marcada y notable me impresionó. No voy a teorizar sobre él. Lo expresó con precisión, y nada más. Aunque la aparición no era percibida por aquellos a los que se dirigía, cuando se acercaba a éstos, invariablemente se alarmaban y turbaban. Tuve la impresión de que era como si unas leyes que yo desconocía le impidieran revelarse plenamente a los demás, pero que al mismo tiempo pudiera afectar sus mentes de una manera visible, silenciosa y oscura. Cuando el defensor principal sugirió la hipótesis del suicidio, y la figura se plantó junto al codo de tan ilustrado caballero, haciendo terribles gestos, como si se estuviera cortando la garganta, es innegable que el defensor, titubeó en su discurso, perdió durante varios segundos el hilo de su ingeniosa argumentación, se limpió la frente con el pañuelo, y se puso extremadamente pálido. Cuando la testigo de conducta estuvo delante de la aparición, siguió con los ojos la dirección que le señalaba el dedo, contemplando con gran vacilación y turbación el rostro del prisionero. Bastarán dos ejemplos adicionales. En el octavo día del juicio, tras una pausa que se hacía siempre a primera hora de la tarde para descansar y refrescarnos unos minutos, regresé a la sala del juicio con los demás miembros del jurado poco antes de que entraran los jueces. Encontrándome de pie en la zona que nos estaba destinada, y mirando a mí alrededor, pensé que la figura no estaba allí, hasta que elevé mis ojos a la galería, y la vi inclinada hacia adelante sobre una mujer de apariencia muy decente, como si tratara de asegurarse de si los jueces habían ocupado o no sus asientos. Inmediatamente después, la mujer lanzó un grito. Se desmayó y tuvieron que sacarla. Lo mismo sucedió con el venerable, sagaz y paciente juez que dirigía el juicio. Cuando terminado el caso se concentraba en sus papeles para el resumen, la víctima, entrando por la puerta del juez, avanzó hasta la mesa de su señoría y miró ansiosamente por encima del hombro desde las páginas de notas que iba pasando. Entonces se produjo un cambio en el rostro de su señoría. Su mano se detuvo. Tuvo ese estremecimiento peculiar que yo conocía también, y exclamó con vacilación. —Caballeros, excúsenme unos momentos. Me siento algo oprimido por el aire viciado, y tras decir eso, no se recuperó hasta beber un vaso de agua. A lo largo de la monotonía de seis de aquellos diez interminables días, los mismos jueces y ayudantes en el tribunal, el mismo asesino en el banquillo de los acusados, los mismos abogados en la mesa, el mismo tono de preguntas y respuestas elevándose hasta el techo de la sala, el mismo ruido que hacía la pluma del juez, los mismos sugieres saliendo y entrando, las mismas luces que se encendían a la misma hora, cuando todavía brillaba la luz natural de día, la misma cortina neblinosa en el exterior de los grandes ventanales cuando había niebla, la misma lluvia, goteando y produciendo un ruido acompasado cuando llovía, un día tras otro las mismas huellas de los vigilantes y el prisionero sobre el mismo serrín, las mismas llaves, cerrando y abriendo las mismas pesadas puertas. A través de toda esta fatigosa monotonía que me hacía sentirme como si fuera el presidente del jurado desde hacía muchísimo tiempo, y Picadilly hubiera florecido al mismo tiempo que Babilonia, el asesinado. No perdió nunca un solo rasgo de claridad ante mis ojos, ni fue en momento alguno menos evidente y perceptible que cualquier otra persona que allí hubiera. No debe omitir, pues es un hecho, que nunca vi que la aparición a la que doy el nombre de asesinado mirara asesino. Una y otra vez me preguntaba por el motivo de que no lo hiciera, pero el hecho es que nunca lo hizo. Tampoco volvió a mirarme a mí desde que sacaron la miniatura hasta los últimos minutos del juicio. Nos retiramos a deliberar a las diez horas menos siete minutos de la noche. El idiota del grupo y los dos parásitos de su parroquia nos dieron tantos problemas que por dos veces regresamos al tribunal para rogar que nos leyeran de nuevo determinados extractos de las notas del juez. Nueve de nosotros no teníamos la menor duda sobre los pasajes, ni creo que la tuviera nadie del tribunal. Sin embargo, el triunvirato de pencos no tenía otro propósito que el de la obstrucción, y discutían por cualquier motivo. Al final prevaleció nuestra opinión y el jurado volvió a entrar en la sala a las diez y doce minutos. El asesinado estaba en ese momento en pie directamente en frente del jurado, al otro lado de la sala. Cuando ocupé mi lugar, posó sus ojos en mí con la mayor atención. Pareció satisfecho y lentamente agitó un enorme velo gris que por primera vez llevaba sobre el brazo, sobre la cabeza, y sobre toda su figura. Cuando pronuncié el veredicto culpable, desapareció el velo, y con él todo lo que cubría, quedando vacío ese espacio. Cuando el juez preguntó al asesino, según la costumbre, si tenía algo que añadir antes de que se dictara la sentencia de muerte, pronunció vagamente algo que en los titulares de los periódicos del día siguiente fue descrito como unas palabras audibles a medias, incoherentes y vagas en las que creyó entenderse que se quejaba de no haber tenido un juicio justo, porque el presidente del jurado estaba predispuesto contra él. La notable declaración que hizo realmente fue esta. Señor, sabía que era un hombre condenado desde el momento en que entró el presidente del jurado. Señor, sabía que nunca me dejaría libre, porque antes de la pesarme, apareció junto a mi cama por la noche, me despertó y puso una soga alrededor de mi cuello. De ahí te llegué a round. Fantasmas de Navidad, me gusta volver a casa en Navidad. Todos lo hacemos, o deberíamos hacerlo. Deberíamos volver a casa en vacaciones, cuanto más largas mejor. Desde el internado en el que nos pasamos la vida, trabajando en nuestras tablas aritméticas, para así descansar. Viajamos hasta casa a través de un paisaje invernal, por campos cubiertos por una niebla baja, entre pantanos y brumas, subiendo prolongadas colinas, que se van volviendo oscuras como cavernas entre las espesas plantaciones que llegan a tapar casi las estrellas chispeantes. Y así hasta que estamos en las amplias mesetas, y finalmente nos detenemos, con un silencio repentino, en una avenida. En el aire helado, la campana de la puerta tiene un sonido profundo que casi parece terrible. La puerta se abre sobre sus cosnes, y al llegar hasta una casa grande, los brillantes luces nos parecen más grandes tras las ventanas, y las filas de árboles que hay frente a ellas, parecen apartarse solemnemente hacia los lados, como para dejarnos pasar. Durante todo el día, a intervalos, una liebre asustada, ha salido corriendo a través de la hierba cubierta de nieve. O el repiqueteo distante de un rebaño de ciervos, pisoteando el duro hielo ha acabado también, por un minuto, con el silencio. Si pudiéramos verle sus ojos vigilantes bajo los helechos, brillarían ahora, como las gotas heladas de rocío sobre las hojas. Pero están inmóviles, y todo está callado. Y así, las luces se van haciendo más grandes, y los árboles se apartan hacia atrás ante nosotros para cerrarse de nuevo a nuestra espalda, como impidiéndonos la retirada, y llegamos a la casa. Probablemente huele todo el tiempo a castañas asadas y otras cosas buenas y reconfortantes, pues estamos contando historias de Navidad, historias de fantasmas, o más vergonzosas para nosotros, alrededor del fuego de Navidad, y no nos hemos movido salvo para acercarnos un poco más a él. Pero dejemos eso. Llegamos a la casa, y es una casa antigua, repleta de grandes chimeneas en las que la leña arde en el hogar sobre viejas tenazas, y retratos horrendos, algunos de ellos con leyendas también horrendas, miran con saña y desconfianza desde el entablado de roble de las paredes. Somos un noble de edad mediana, y damos una generosa cena con nuestro anfitrioní anfitriona, y sus invitados. Es Navidad, y la vieja casa está llena de invitados, y después nos vamos a la cama. Nuestra habitación es muy antigua. Está recubierta de tapices. No nos gusta el retrato de un caballero vestido de verde colocado sobre la revisa de la chimenea. En el techo, hay grandes vigas negras, y para nuestro acomodo particular, contamos con una enorme cama negra a la que en los pies, le sirven de apoyo dos, figuras negras también grandes que parecen salidas de dos, tumbas de la antigua iglesia que tenía el varón en el parque. Pero no somos un noble supersticioso, y no nos importa. Todo v, bien. Despedimos a nuestro criado, cerramos la puerta, y nos sentamos delante del fuego vestido. Con el camisón, meditando en muchas cosas. Finalmente, nos metemos en la cama. Muy bien. No podemos dormir. Damos vueltas y más vueltas. Pero no podemos dormir. Las ascuas de la chimenea arden bien, y dan a la habitación un aspecto fantasmal. No podemos evitar escudriñar, por encima del cobertor, las dos figuras negras, y el caballero, ese caballero vestido de verde, y de apariencia perversa con la luz parpadeante, dan la impresión de avanza, y retroceder. Lo cual, a pesar de que no seamos et absoluto un noble supersticioso, nos resulta agradable. Muy bien. Nos ponemos nerviosos. Más y más nerviosos. Decimos. Esto es una verdadera estupidez, pero no podemos soportarlo. Simularemos estar enfermos, y llamaremos a alguien. Muy bien. Precisamente, vamos a hacerlo cuando la puerta cerrada, se abre y entra una mujer joven, de palidez mortal, y de cabellos rubios y largos, que se desliza hasta la chimenea, y se sienta en la silla que hemos dejado allí, frotándose las manos. Nos damos cuenta entonces de que su ropa está húmeda. La lengua se nos pega al velo del paladar, y no somos capaces de hablar, pero la observamos con precisión. Su ropa está húmeda, su largo cabello está salpicado de barro húmedo, va vestida según la moda de hace domingo. Cientos años, y lleva en su cenidor un manojo de once, ves oxidadas. Muy bien. Se sienta allí, y ni siquiera podemos desmayarnos del estado en el que no encontramos. Entonces ella se levanta y prueba todas las cerraduras de la habitación con las llaves oxidadas, sin que encuentre ninguna que vaya bien. Después fija la mirada en el retrato del caballero vestido de verde, y con una voz baja, y terrible exclama. El hombre lo sabe. Después se vuelve a frotar las manos, pasa junto al borde de la cama y sale por la puerta. Nos apresuramos a ponernos la bata, cogemos las pistolas, siempre viajamos con ellas, y las seguimos, pero encontramos la puerta cerrada. Damos la vuelta a la llave, miramos en el pasillo oscuro, y no hay nadie. Lo recorremos tratando de encontrar a nuestro criado. No es posible. Recorremos el pasillo hasta que despunta el día, y luego regresamos a nuestra habitación vacía. Ya hemos dormido si nos despierta nuestro criado, nunca hay nada que le hechice a él, y el sol brillante. Muy bien. Tomamos un desayuno terrible y todos dicen que tenemos un aspecto extraño. Después del desayuno, paseamos por la casa con nuestro anfitrión, y le conducimos hasta el retrato del caballero vestido de verde, y entonces se aclara todo. Se comportó con falsedad con una joven ama de llaves unida en otro tiempo a esa familia, y famosa por su belleza, que se ahogó en un lago, y cuyo cuerpo fue descubierto al cabo de mucho tiempo, porque los siervos se negaban a beber el agua. Desde entonces se ha dicho entre susurros que ella atraviesa la casa a medianoche, pero que va especialmente a esa habitación, en donde acostumbraba a dormir el caballero vestido de verde, probando las viejas cerraduras con las llaves oxidadas. Bien. Le contamos a nuestro anfitrión lo que hemos visto, y una sombra cubre sus rasgos tras lo que nos suplica que guardemos silencio. Y así se hace. Pero todo es cierto. Y lo contamos. Antes de morir, ahora estamos muertos, a muchas personas responsables. Es infinito el número de casas antiguas con galerías resonantes, dormitorios lugubres y alas encantadas cerradas durante muchos años, por las cuales podemos pasear, con un agradable hormigueo, subiéndonos por la espalda y encontrarnos algunos fantasmas, pero quizá sea digno de mención afirmar que se reducen a muy pocos tipos y clases generales. Pues los fantasmas tienen poca originalidad, y caminan por caminos trillados. Sucede, por ejemplo, que en una determinada habitación de un cierto salón antiguo, en donde se suicidó un malvado lord, varón, o caballero, hay en el suelo algunas tablas de las que no se puede borrar la sangre. Raspas y raspas, como el actual dueño ha hecho, o cepillas y cepillas, como hizo su padre, o friegas y friegas, como hizo su abuelo, o quemas y quemas con ácidos fuertes, como hizo el bisabuelo, pero la sangre seguirá estando allí, ni más roja ni más pálida, ni en mayor ni en menor cantidad. Siempre igual. En otra de esas casas, hay una puerta encantada que nunca se abrirá, u otra que nunca se cerrará, o un sonido de una rueda de hilar, o un martillo, o unos pasos, o un grito, o un suspiro, un galope de caballos, o el rechinar de unas cadenas. O hay un reloj que a medianoche da trece campanadas cuando va a morir el cabeza de familia, o un carruaje sombrío, negro e inmóvil que ve siempre en esos momentos alguien que aguardaba cerca de las amplias puertas del patio del establo. O sucede, como en el caso de la Timari, que fue a visitar una casa situada en los Irlandes escoceses, y como estaba fatigada por su largo viaje, se retiró pronto a la cama y a la mañana siguiente, dijo con toda inocencia en la mesa del desayuno. Me resultó muy extraño que celebraran una fiesta a una hora tan tardía anoche en este remoto lugar, y no me hablarán de ella antes de que me acostara. Entonces todos preguntaron a la Timari lo que quería decir. Y ésta contestó. Bueno, anoche todo el tiempo, hoy carruajes quedaban vueltas, y más vueltas alrededor de la terraza, bajo mi ventana. Entonces el dueño de la casa se puso pálido, lo mismo que su señora, y Charles McDowdle de McDowdle hizo señas a la Timari de que no dijera más, y todos guardaron silencio. Tras el desayuno, Charles McDowdle le contó a la Timari que según una tradición de la familia era un presagio de muerte que los carruajes dieran vueltas por la terraza. Y así fue, pues dos meses más tarde moría la señora de la casa. Y la Timari, que era doncella de honor en la corte, contó a menudo esta historia a la reina Charlotte. Y es por esto que el viejo rey decía siempre. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? ¿Fantasmas, fantasmas? No existen, no existen. Y no dejaba de decir esa frase hasta que se iba a la cama. Y ahora bien, un amigo de alguien al que casi todos conocemos, cuando era un joven que estaba cursando estudios, tenía un amigo especial con, que había hecho el pacto de que, si era posible, que espíritu retornara a esta tierra después de separarse del cuerpo, aquel de los dos que muriera primero se le aparecería al otro. Nuestro amigo se olvidó de ese pacto con el curso del tiempo. Los dos jóvenes habían progresado en la vida, habían tomado camino divergentes, y se habían separado. Pero una noche muchos años después, estando nuestro amigo en, en norte de Inglaterra, y quedándose a pasar la noche en una esposada de Yorkshire Mors, miró desde la cama hacia afuera. Y allí, bajo la luz de la luna, apoyado en un buró cercano a la ventana, y mirándole fijamente, vio a su antiguo compañero de estudios. Cuando éste se dirigió con solemnidad hacia la aparición, ésta respondió en una especie de susurre, pero bien audible. No te acerques a mí. Estoy muerto. He venido aquí para cumplir mi promesa. Vengo del otro mundo, pero no puedo revelar sus secretos. En ese momento, empezó a volverse más pálido, y se fundió, por así decirlo, con la luz de la luna, desapareciendo en ella. O está el caso de la hija del primer ocupante de los pintores Cacasa Isabelina, tan famosa en nuestra vecindad. ¿Ha oído hablar de ella? No. Bueno, la hija salió una noche de verano en el momento del crepúsculo. Era una joven muy hermosa, de diecisiete años de edad, y se disponía a coger flores del jardín. Pero de pronto llegó corriendo, aterrada, hasta el salón donde estaba su padre, a quien le dijo. ¡Ay querido padre, me he encontrado conmigo misma! Él la cogió en sus brazos, y le dijo que todo era una fantasía, pero ella replicó. ¡Oh, no! Me encontré conmigo en el camino ancho, y yo estaba pálida, y recogía flores marchitas, y giraba la cabeza, y las levantaba. Y aquella noche murió la joven, y se empezó a hacer un cuadro con su historia, pero no se terminó nunca, y dicen que ha estado hasta hoy en algún lugar de la casa, con el rostro vuelto hacia la pared. O la historia del tío de la esposa de mi hermano, que volvía a casa, cabalgando al atardecer de un hermoso día, y en una calle arbolada cercana a su casa, vio a un hombre de pie ante él en el centro mismo de la estrecha calzada. ¿Qué hace ese hombre del manto ahí parado? pensó. Quiere que pase con el caballo por encima de él. Pero la figura no se movió. Al verlo tan quieto tuvo una sensación extraña, pero siguió avanzando, aunque aflojando el trote. Cuando estuvo tan cerca que llegó a tocarlo casi con el estribo, el caballo se asustó, y la figura se deslizó hacia arriba, hasta la acera, de una manera curiosa, y nada natural. Hacia atrás, sin que pareciera utilizar los pies, hasta que desapareció. El tío de la esposa de mi hermano exclamó. —¡Por el Dios de los cielos! ¡Si es mi primo Harry, el de Bombay! Espoleó el caballo, que de pronto, se había puesto a sudar profusamente, y extrañándose de tan rara conducta dio la vuelta para dirigirse hacia la fachada de su casa. Cuando llegó allí, vio la misma figura, que pasaba en ese momento, junto a la alargada ventana francesa de la sala de estar, en la planta baja. Le pasó las brigas a un criado, y se dirigió presurosamente hacia la figura. Allí estaba sentada su hermana, a solas. —Alice, ¿dónde está mi primo Harry? —Tu primo Harry, Juan. —Sí, el de Bombay. Acabo de encontrarme con él ahora, en la avenida, y le vi entrar aquí hace un instante. Pero nadie había visto a nadie. Y tal como después se supo, en ese mismo instante, moría en India aquel primo. —¿O está la historia de esa sensible y anciana Adamas Oltra que murió a los 99 años de edad, manteniendo sus facultades hasta el último momento, y vio realmente al chico huérfano? Es una historia que a menudo se ha contado incorrectamente, pero de la que la verdad auténtica es esta? Lo sé, porque en realidad es una historia de nuestra familia, y ella era amiga de la casa. Cuando tenía unos 40 años de edad, y seguía poseyendo una hermosura poco común, su amado murió joven, razón por la cual ella nunca se casó, a pesar de tener numerosas ofertas. Fijó su residencia en un lugar de Kent, que su hermano, un comerciante con India, había comprado recientemente. Se contaba la historia de que en otro tiempo aquel lugar estuvo a cargo del tutor de un joven. Que ese tutor, sería el segundo heredero, y que mató al muchacho con su tratamiento duro, y cruel. Ella nada sabía de tales cosas. Se ha dicho que en el dormitorio de ella había una jaula en la que el tutor, solía encerrar al muchacho. Es falso. Solo había un gabinete. Ella se acostó. No hizo llamada alguna durante la noche, pero por la mañana, le dijo con toda tranquilidad a la doncella cuando ésta entró. ¿Quién es ese guapcomocito de aspecto abandonado que estuvo mirando hacia afuera desde el gabinete toda la noche? La doncella contestó lanzando un fuerte grito, y echando a correr al instante. La dama se sorprendió de aquello, pero era una mujer de notable fuerza mental, por lo que se vistió allá sola, bajo las escaleras, y acudió a reunirse con su hermano. Walter, toda la noche me ha estado inquietando un guapcomocito de aspecto abandonado que constantemente miraba hacia afuera desde el gabinete que hay en mi habitación, y que no puedo abrir. Ahí debe haber algún truco. Me temo que no, Charlotte, contestó el hermano, pues es la leyenda de la casa. Es el huérfano. ¿Qué es lo que hizo? Abrió la puerta con suavidad, y miró hacia afuera. A veces penetraba uno o dos pasos en la habitación. Entonces yo le llamaba, para animarle, y él se encogía, se estremecía y volvía a meterse de nuevo, cerrando la puerta. Charlotte, el gabinete no tiene comunicación con ninguna otra parte de la casa, y está cerrado con clavos. Aquello era indudablemente cierto y dos carpinteros necesitaron una mañana entrar para abrir la puerta y poder examinar el gabinete. Sólo entonces Charlotte quedó convencida de que había visto al huérfano. Pero lo terrible de la historia es que fue visto sucesivamente por tres de los hijos de su hermano, todos los cuales murieron jóvenes. En cada ocasión, el niño enfermaba, regresaba a casa con fiebre, doce horas antes de la muerte, y le decía a su madre que había estado jugando bajo un cierto roble que había en un prado con un chico extraño, un chico de buen aspecto, pero que parecía abandonado, que era muy tímido, y le hacía señas. A partir de esa experiencia fatal los padres llegaron a saber que se trataba del huérfano, y que el destino del niño al que había elegido como compañero de juegos estaba seguramente fijado. La novia del ahorcado era una auténtica casa antigua de muy curiosa descripción, en la que abundaban las viejas tallas las vigas, los tablones, y que tenía una excelente antigua caja de escalera con una galería, o escala superior separada de la primera por una curiosa estacada de roble viejo, o de caoba de Honduras. Es y seguirá siendo durante muchos años una casa de notable pintoresquismo. Y en la profundidad de los viejos tablones de caoba habitaba un misterio grave, como si fueran lagunas profundas de agua, o cura, como las que sin duda habían existido entre ellos cuando eran árboles, dando al conjunto un carácter muy misterioso a la caída de la noche. Cuando nada más bajar del coche el señor Gotchiot y señor Idle se presentaron por primera vez en la puerta, y penetraron en el sombrío y hermoso salón. Fueron recibidos por media docena de ancianos silenciosos vestidos de negro, todos exactamente igual, que se deslizaron escaleras arriba junto a los serviciales propietario y camarero, pero sin que pareciera que se estuvieran entrometiendo en su camino, o les importara si lo estaban haciendo o no, y que se apartaron hacia la derecha y la izquierda de la vieja escalera cuando los huéspedes entraron en la sala de estar. Era un día claro y brillante, pero al cerrar la puerta el señor Gotchiot dijo. ¿Quién demonios son esos ancianos? Y poco después, cuando ambos salieron y entraron, no observaron que hubiera anciano alguno. Desde entonces los ancianos no volvieron a reaparecer, ni siquiera uno de ellos. Los dos amigos habían pasado una noche en la casa, pero no habían vuelto a verlos. El señor Gotchiot paseó por la casa, revisó los pasillos y miró en las puertas, pero no encontró ningún anciano. Por lo visto, ningún miembro del establecimiento echaba en falta a anciano alguno ni lo esperaba. Otra circunstancia extraña llamó la atención de los amigos. Era que la puerta de la sala de estar no se quedaba quieta un cuarto de hora entero. La abrían con titubeos, o confiadamente, la abrían un poco, o mucho, pero siempre la volvían a cerrar de golpe sin una palabra de explicación. Los dos amigos estaban leyendo, o escribiendo, o comiendo, bebiendo, hablando o dormitando. La puerta se abría siempre en un momento inesperado, y ambos miraban hacia ella, la volvían a cerrar de nuevo, y no veían a nadie. Cuando esto había sucedido ya unas cincuenta veces, el señor Gotchiot le dijo a su compañero en tono de broma. Tom, empiezo a pensar que había algo raro en aquellos seis ancianos. Llegó la segunda noche, y ellos estaban escribiendo desde así a dos o tres horas. Escribían una parte de las perezosas notas de las que se han sacado estas perezosas páginas. Habían dejado de escribir, depositando las gafas sobre la mesa, entre ellos. La casa estaba cerrada, y tranquila. Alrededor de la cabeza de Tomás y Tle, que estaba acostado en su sofá, se hallaban suspendidas guirnaldas de humo fragante. Las sienes de Francis Gotchiot se hallaban similarmente decoradas mientras estaba recostado hacia atrás en su sillón, con las dos manos entrelazadas. Tras la cabeza y las piernas cruzadas, habían estado hablando de varios temas, sin omitir el de los extraños ancianos, y se encontraban ocupados todavía en esa conversación. Cuando el señor Gotchiot cambió de actitud abruptamente a tiempo que se ponía a darle cuerda a su reloj, empezaban a sentirse lo bastante adormecidos como par, dejar de hablar por una actividad tan ligera. Tomás y Tle, que estaba hablando en ese momento, ese, detuvo y preguntó. —¿Qué hora es? La una contestó Gotchiot. Y como si hubiese ordenado algo a uno de los ancianos, y la orden fuera ejecutada con prontitud, y a decir verdad todas las órdenes eran obedecidas. Así en aquel excelente hotel, se abrió la puerta y, apareció en ella uno de los ancianos. No entró, sino que se quedó en pie con la mano en la puerta. Tom, por fin, uno de los seis. Exclamó el señor Gotchiot con un susurro de sorpresa. —¿En qué puedo servirle, señor? ¿En qué puedo servirle, señor? Repitió el anciano. —Yo no llamé. —¿La campana lo hizo? replicó el anciano. —Dijo campana de un modo profundo y potente, como si se estuviera refiriendo a la campana de la iglesia. —Creo que tuve el placer de verle ayer —comentó Gotchiot. —No puedo estar seguro de ello —fue la respuesta del señudo anciano. —Creo que me vio, ¿no le parece? —Le vi. —preguntó el anciano. —Claro que le vi. Pero veo a muchos que nunca me ven a mí. Era un anciano reservado, lento, terroso y estable. Un anciano cadavérico de lenguaje calibrado. Un anciano que parecía incapaz de pestañear, como si le hubieran clavado los párpados a la frente. Un anciano cuyos ojos, dos puntos de fuego, no tenían más movimiento que el que le permitiría el hecho de tenerlos unidos con la nuca por unos tornillos que le atravesaran el cráneo y estuvieran remachados y sujetos por el exterior, entre su cabello gris. La noche se había vuelto tan fría para la capacidad sensorial del señor Gottshield que se estremeció. Comentó a la ligera, como excusándose. —Me da la impresión de que hay alguien caminando sobre mi tumba. —No —repuso el extraño anciano. —No hay nadie allí. El señor Gottshield miró al Tle, pero éste estaba con la cabeza envuelta en humo. —Que no hay nadie allí —dijo Gottshield. —No hay nadie en su tumba, se lo aseguro —contestó el anciano. Había entrado y cerrado la puerta, y ahora se sentó. No se dobló para sentarse como hacen las otras personas, sino que dio la impresión de hundirse mientras estaba erguido, como si cayera en un cuerpo de agua, hasta que la silla le detuvo. —Mi amigo, el señor Tle, dijo Gottshield, deseoso de introducir a una tercera persona en la conversación. —Estoy al servicio del señor Tle, dijo el anciano sin mirarle. —Si vive usted aquí desde hace tiempo —empezó a decir Francis Gottshield. —Así es. Entonces quizá pueda aclararnos una cuestión acerca de la cual mi amigo y yo dudábamos esta mañana. Han ahorcado criminales en el castillo, ¿no es así? —Así lo creo —contestó el anciano. —Les colocan con el rostro vuelto hacia esa noble vista. —Te colocan la cabeza de cara al muro del castillo —repuso el otro. —Cuando estás colgado, ves que sus piedras se expanden y contraen violentamente, y una expansión y contracción similares parecen tener lugar en tu propia cabeza y en tu pecho. Luego se produce una acometida de fuego y un terremoto, y el castillo salta por el aire y tú caes por un precipicio. Daba la impresión de que le molestaba la corbata. Se llevó la mano a la garganta y movió el cuello de un lado a otro. Era un anciano cuya cara estaba como hinchada, y la nariz vuelta e inmóvil hacia un lado, como si tuviera un pequeño gancho insertado en esa ventanilla. El señor Gotchiot se sentía muy incómodo, y empezó a pensar que la noche era calurosa, en lugar de fría. —Una potente descripción, señor —comentó. —Una sensación potente —le corrigió el anciano. El señor Gotchiot volvió a mirar al señor Tomás y Tle, pero Tomás estaba boca arriba con el rostro atento, y vuelto hacia el anciano, sin hacer señal alguna de reconocimiento. En ese momento, le pareció al señor Gotchiot que unos hilos de fuego salían de los ojos del anciano en dirección a los suyos, y que se quedaban allí. El señor Gotchiot, al escribir el presente relato de su experiencia, afirma con la mayor solemnidad que tenía la poderosa sensación de que desde ese momento le obligaban a mirar al anciano a través de esos dos hilos de fuego. —Debo decírselo —afirmó el anciano con una mirada petrea y fantasmal. —¿Qué? —preguntó Francis Gotchiot. —¿Usted sabe dónde sucedió? —Ahí. El señor Gotchiot no pudo saber en ese momento, ni nunca lo sabrá, si el anciano señalaba a la habitación de arriba, o a la de abajo, o a cualquier habitación de la antigua casa, o una habitación de alguna otra casa antigua de esa vieja ciudad. Se sintió confundido por la circunstancia de que el índice de la mano derecha del anciano parecía introducirse en uno de los hilos de fuego, encenderse el propio dedo, y hacer una embestida de fuego en el aire, como si señalara hacia algún lugar. Y tras señalar, deshizo el gesto. —Usted sabe que ella era una novia —dijo el anciano. —Sé que todavía envían tarta nupcial —comentó el señor Gotchiot titubeando. Esta atmósfera me resulta oprimente. Ella era una novia —había dicho el anciano. Era una joven hermosa, de cabellos blondos y ojos grandes que no tenía carácter ni propósito. Una nada débil, crédula, incapaz e indefensa. No como su madre. No, no. Lo que reflejaba era el carácter del padre. La madre se había preocupado de asegurárselo todo para ella, para su propia vida, cuando el padre de esta joven, una niña en aquel momento, murió, de un desvalimiento total, no de otra enfermedad, y entonces él renovó la amistad que en otro tiempo había tenido con la madre. Por dinero había dejado el campo libre al hombre de cabellos blondos y ojos grandes, o la no entidad. Pudo tolerar eso por dinero. Y quería una compensación en dinero. Por ello regresó al lado de aquella mujer, la madre, volvió a enamorarla, abailó a su alrededor, y se sometió a sus caprichos. Ella descargó sobre él todo capricho que tuviera, o pudiera inventar. Y él lo soportaba. Y cuanto más lo soportaba, más quería una compensación en dinero, y más decidido estaba a obtenerlo. Pero hay. Antes de que la obtuviera, ella le engañó. En uno de sus estados imperiosos, se quedó congelada y no volvió a descongelarse. Una noche se llevó las manos a la cabeza, lanzó un grito, se quedó rígida, permaneció en esa actitud varias horas y murió. Y él no había obtenido, todavía, una compensación en dinero. Que el infierno se la llevase. Ni un solo penique. La había odiado durante toda esa segunda relación, y había ansiado vengarse de ella. Falsificó entonces la firma de ella en un documento en el que dejaba todo lo que tenía su hija, de diez años entonces, a quien traspasaba absolutamente todas sus propiedades, y se designaba a sí mismo como el tutor de la hija. Cuando deslizó el documento bajo la almohada de la cama en la que yacía ella, se inclinó sobre un oído sordo de la muerta, y susurró. Orgullosa amante, hace tiempo que había decidido que, viva o muerta, me compensarías con dinero. Y así solo quedaban ya dos. Él, y la hermosa y estúpida hija de cabellos blondos y ojos grandes, que después se convertiría en la novia. Él la sometió a disciplina. En una casa retirada, oscura y oprimente, la sometió a disciplina con una mujer vigilante y poco escrupulosa. «Mi digna dama», le dijo. «Tiene ante usted una mente que ha de ser formada, y me ayudará a formarla». Aceptó el encargo. Pues también quería compensación en dinero, y la había obtenido. La joven fue formada para que tuviera miedo de, y en la convicción de que no podría escaparse. Desde el principio, se le enseñó a considerarlo como a su futuro esposo, al hombre que debía casarse con ella, el destino que la ensombrecía, la certidumbre resignada de que nunca podría escapar. La pobre tonta era como ser a blanca y blanda en las manos de ellos, y adoptó la forma con la que la modelaron. Se endureció con el tiempo. Se convirtió en parte de sí misma. Inseparable de sí misma hasta el punto de que esa forma solo se separaría de ella si le quitara la vida. Durante once años, había habitado en la casa, o cura y su tenebroso jardín. Él tenía celos incluso de la luz y el aire que llegaban hasta ella, y procuraba mantenerla apartada. Cegó las amplias chimenea. Ocultó las pequeñas ventanas. Dejó que una hiedra de fuertes tallos se esparciera a su capricho por la fachada de la casa, que el musgo se acumulara en los frutales, sin podar que había en el jardín de muros rojos, que la hierba creciera sobre sus senderos verdes y amarillos. La rodeó de imágenes de pena y desolación. Procuró que estuviera llena de miedo hacia el lugar y las historias que sobre él le contaban. Luego, con el pretexto de corregirla, la dejaba sola se la obligaba a que se encogiera en la oscuridad. Cuando la mente de la joven se encontraba más deprimida y llena de terrores, entonces salía él de uno de los lugares en los que se ocultaba para vigilarla. Se presentaba como su único recurso. Así, siendo desde su niñez la única encarnación que se presentaba ante su vida con el poder de obligar, y el poder de aliviar, el poder de atar, y el poder de soltar, quedaba asegurada la ascendencia sobre la debilidad de la joven. Tenía ella veintiún años, y veintiún días, cuando él llevó a la tenebrosa casa a su boba, asustada y sumisa novia de tres semanas. Para entonces había despedido ya a la institutriz, lo que le faltaba por hacerlo haría mejor solo, y una noche lluviosa, llegaron al escenario de su prolongada preparación. Ella se volvió hacia él en el umbral con la lluvia, goteando desde el porche, y dijo. —¡Ay señor, ahí está el reloj de la muerte sonando para mí! —¡Muy bien! —¿Y qué, si así fuera? —respondió él. —¡Ay señor! Tráteme amablemente, y tenga piedad de mí. Le suplico que me perdone. —Si me perdonaré cualquier cosa, que usted quiera. Eso se había convertido en la cantinela constante de la pobre tonta. Comillas le suplico que me perdone. —Perdóneme. No merecía ni que la odiara, solo sentía desprecio por ella. Pero ella había estado mucho tiempo en su camino, y hacía también tiempo que él ya se había cansado, el trabajo estaba cerca del final, y tenía que realizarlo. —¡Estúpida, sube las escaleras! —exclamó él. Ella obedeció inmediatamente. —Murmurando. —Haré todo lo que usted desee. Cuando entró en el dormitorio de la novia, habiéndose retrasado un poco por las fuertes cerraduras que tenía la puerta principal pues estaban solos en la casa, ya que había dispuesto que el personal de servicio tuviera libre el día, la encontró acobardada en la esquina más lejana, y allí de pie se apretaba contra las tablas de la pared, como si quisiera meterse entre ellas. Tenía su cabello blondo alborotado sobre el rostro, y sus ojos grandes le miraban con un terror vago. —¿De qué tienes miedo? —Vení siéntate a mi lado. Haré todo lo que quiera. —Le suplico que me perdone, señor. —Perdóneme. —Le dijo con su monótona cantinela, tal como acostumbraba. —Ellen, mañana tendrás que escribir esto, de propio puño y letra. También procurarás que otros te vean atareada en hacerlo. Cuando lo hayas escrito todo perfectamente, y corregido todos los errores, llamados personas que haya en la casa y firma con tu nombre delante de ellos. Después métetelo en el pecho, para que esté a salvo, y cuando mañana por la noche me vuelva a sentar aquí, me lo das. Así lo haré todo, con el máximo cuidado. Haré todo lo que usted desee. —Entonces no tiembles ni vaciles. Haré todo lo posible para evitarlo, si usted me perdona. Al día siguiente ella se sentó en el escritorio, e hizo todo tal como se lo habían pedido. Con frecuencia él entraba y salía de la habitación, para observarla, y la veía siempre escribiendo lenta y laboriosamente. Repitiéndose en voz alta las palabras que copiaba, con una apariencia totalmente mecánica, y sin preocuparse ni esforzarse por entenderlas, salvo de cumplir el encargo. Él vio que seguía las órdenes que había recibido en todos los aspectos. Y por la noche, cuando estaban a solas de nuevo en el mismo dormitorio de la novia, él acercó su silla junto al hogar, ella se le acercó tímidamente desde su distante asiento, sacó el papel del pecho, y se lo puso a él en la mano. Ese documento le concedía todas las posesiones de la joven en caso de que muriera. Colocó a la joven ante, cara a cara, para poder mirarla fijamente, y le preguntó con numerosas y claras palabras, ni más ni menos que las necesarias, si sabía lo que iba a pasar. Había manchas de tinta en el pecho de su vestido blanco, y hacía que su rostro pareciera todavía más marchito, y sus ojos más grandes, cuando asintió con la cabeza. Había manchas de tinta en la mano que extendió ante él poniéndose de pie, con la que se alizó y arregló nerviosamente su falda blanca. La cogió por el brazo, la miró al rostro todavía con mayor fijeza y atención, y le dijo. —Y ahora, muere. He terminado contigo. Ella se encogió y lanzó un grito bajo, y reprimido. —No voy a matarte. No pondré en peligro mi vida por ti. Muere. Y a partir de ese momento, un día tras otro, una noche tras otra se sentó delante de ella, en su tenebroso dormitorio, pronunciando la palabra, o transmitiéndosela con la mirada. Siempre que levantaba sus ojos grandes y carentes de significado desde las manos en las que enterraba la cabeza hasta la figura rígida que estaba sentada en la silla con los brazos cruzados, y la frente enarcada, leía en los ojos del hombre. —¡Muere! Cuando caía dormida, agotada, recuperaba estremecida la conciencia oyendo en susurros. —¡Muere! Cuando caía en su viejo ruego de ser perdonada, la respuesta era aún. —¡Muere! Después de haber pasado despierta, y sufriendo la larga noche, cuando el sol naciente llameaba en la habitación sombría, oía como saludo. —¡Un día más, y no te has muerto! —¡Muere! Encerrada en la desértica mansión, apartada de toda la humanidad y entregada a esa lucha, sin respiro alguno, llegó a esta conclusión, que ella, o él, tenían que morir. Él lo sabía muy bien, y por ello concentró su fuerza contra la debilidad de la mujer una hora tras otra, la sujetaba por un brazo hasta que éste se ponía negro, y le ordenaba que muriera, y sucedió, una mañana ventosa, antes del amanecer. Él calculó que debían ser las cuatro y media, pero no podía estar seguro, porque se había olvidado de darle cuerda al reloj, y se había parado. Ella se había apartado de él durante la noche con gritos repentinos y fuertes, los primeros que había expresado mingó así, y él tuvo que taparle la boca con las manos. Desde ese momento ella se había quedado quieta en la esquina entablada en la que se había dejado caer, él la había dejado, y había vuelto a su silla, sentándose con los brazos cruzados, y la frente ceñuda. Más pálida bajo la pálida luz, más incolora que, nunca en el amanecer plomiso, la vio acercarse arrastrándose por el suelo hacia él. Una ruina pálida deformada por los cabellos, el vestido y los ojos salvajes, impulsándose hacia adelante con una mani doblada e irresuelta. —¡Ay perdóneme! Haré cualquier cosa. —¡Ay señor! Le ruego que me diga que puedo vivir. —¡Muere! —¡Tan decidido está! —¿No hay esperanza para mí? —¡Muere! Ella tensó sus grandes ojos por la sorpresa y el miedo. La sorpresa y el miedo se transformaron en reproche, y el reproche en una nada vacía. Estaba hecho. Al principio él no se sintió muy seguro, salvo de que el sol de la mañana estaba colgando joyas en los cabellos de la joven. Vio el diamante, la esmeralda y el rubí, brillando en pequeños puntos mientras la miraba, hasta que la levantó, y la dejó sobre la cama. —¡Muere! Fue enterrada enseguida, y ahora todos se habían ido, y él había tenido su compensación. ¿Tenía pensado viajar? Eso no significaba que quisiera malgastar su dinero, pues era un hombre ahorrativo, y amaba terriblemente el dinero. En realidad, más que cualquier otra cosa, pero se había cansado de la casa desolada, y deseaba volverle la espalda, y olvidarla. Sin embargo, la casa valía dinero, y el dinero no debía tirarse. Decidió venderla antes de partir. Para que no pareciera tan en ruinas, y obtener así un precio mejor, contrató algunos trabajadores, para que asearán el jardín, cubierto de malas hierbas, para que cortarán el tronco muerto, podarán la hiedra que caía en enormes masas sobre las ventanas, y el frente de la casa, y para que limpiaran los caminos, en los que la hierba llegaba hasta la mitad de la pierna. Él mismo trabajó con ellos. Trabajó más tiempo que ellos, y una tarde, al oscurecer, se quedó trabajando a solas con el ocejo en la mano. Era una tarde de otoño, y la novia llevaba ya cinco semanas muerta. —¿Está oscureciendo demasiado para seguir trabajando? —se dijo a sí mismo. Terminaré por hoy detestaba la casa, y le horrorizaba entrar en ella. Contempló el porche oscuro, que le aguardaba como si fuera una tumba, y comprendió que era una casa maldita. Cerca del porche, y cerca de donde te estaba, había un árbol cuyas ramas, ondulaban frente al mirador del dormitorio de la novia, donde todo había sucedido. De pronto, el árbol se meció le sobresalto. Volvió a moverse, aunque la noche era tranquila. Al levantar la vista, y mirar hacia él, vi una figura entre las ramas. Era la figura de un hombre joven. Miraba hacia abajo, mientras él levantaba la vista. Las ramas crujieron, y se movieron. La figura descendió rápidamente, y se deslizó hasta hallarse frente a él. Era un joven esbelto, aproximadamente de la edad de la novia, de largos cabellos de color castaño claro. —¿Qué tipo de ladrón eres tú? —le preguntó cogiendo al joven por el cuello. El joven, al moverse para quedar libre, le lanzó un golpe con el brazo que le dio en la cara y la garganta. Se ensarzaron, pero el joven se liberó de él. Retrocedió gritando con gran ansiedad y horror. —No me toques. Antes preferiría que me toca el diablo. Se quedó quieto, con el ocejo en la mano, mirando al joven. Pues la mirada del joven era como complemento de la última mirada de la novia, y ene había esperado volver a verla de nuevo. —No soy un ladrón. Pero aunque lo fuera, no cogería una sola moneda de tu tesoro, aunque con ella pudiera comprármela sin días. —Asesino. —¿Cómo? —Hace ya casi cuatro años que me subí ahí por primera vez —dijo el joven, señalando hacia el árbol. —Me subí ahí para verla. —La vi. —Hable con ella. —Y me he subido al árbol muchas veces para verla y escucharla. Yo era un muchacho, escondido entre las ramas, cuando desde ese mirador me dio esto. Le enseñó una trenza de cabello blondo atada con una cinta de ruto. Su vida fue una vida de lamentaciones, siguió diciendo el joven. —Me dio esto como prenda y señal de que estaba muerta, para todo salvo para ti. De haber tenido más edad, o de haberla visto antes, la habría salvado de ti. Pero ya estaba atrapada en la tela de araña la primera vez que me subí al árbol, y no podía hacer ya nada para liberarla. Al decir estas palabras, tuvo un ataque de sollosos y llantos. Débilmente al principio, y luego más apasionados. —Asesino. —Estaba subido al árbol la noche en que la trajiste de nuevo aquí. Aquí, en el árbol, la oí hablar de la muerte que vigilaba en la puerta. Por tres veces estuve en el árbol mientras te encerrabas con ella, matándola lentamente. Desde el árbol, la vi ya ser muerta sobre la cama. Desde el árbol, te he vigilado buscando pruebas y rastros de tu culpa. —Como lo hiciste, sigue siendo un misterio para mí, pero te perseguiré hasta que entregues tu vida al verdudo. Hasta ese momento, no te librarás de mí. —La amaba. —No puedo conocer la piedad hacia ti. —Ase no, la amaba. El joven, que había perdido el sombrero alba del árbol, tenía la cabeza pelada. Se dirigió hacia puerta. Para llegar hasta ella, tenía que pasar junto a Asesino. Cabían, entre uno y otro, dos carruajes, los antiguos, y el horror del joven, que se expresa abiertamente en todos los rasgos de su rostro y toé los miembros de su cuerpo, siéndole muy difícil soportar, le hacía mantenerse a distancia. Él, me refiero al otro, no había movido ni mano ni piedes que se quedó quieto para mirar al muchacho. Ahí giró para seguirle con la mirada. Cuando vio la M de color castaño claro ante, vio también una curva rojiza que iba desde su mano hasta la cabeza del muchacho. Y vio también desde el principio dónde había caído. Y digo había caído, y no caería, pues percibió claramente que todo había sucedido antes de que él lo hiciera. Le abrió la cabeza, y se quedó allí, y el muchacho cayó boca arriba. Por la noche enterró el cuerpo, al pie del árbol. En cuanto salió la luz de la mañana, se dedicó a mover todo el terreno que había alrededor del árbol a cortar y podar los matorrales, y las hierbas que lo rodeaban. Cuando llegaron los trabajadores, no ha allí nada sospechoso. Y por ello nada sospechara, pero en un momento había desbaratado todo sus precauciones destruyendo el triunfo del pe que durante tanto tiempo había preparado, y se con tanto éxito había llevado a cabo. Se había desembarazado de la novia, adquiriendo su fortuna sin poner en peligro su vida. Pero ahora, por una muerte con la que nada había ganado, se vería obligado a vivir para siempre con una cuerda alrededor del cuello. Desde ese momento, vivió encadenado a la casa de la tristeza y el horror, que no podía soportar. Temeroso de venderla o abandonarla, para evitar que pudieran descubrir el cadáver, se vio obligado a vivir en ella. Contrató como criados a dos viejos, un hombre y una mujer. Y habitó en la casa, temiéndola. Durante mucho tiempo su mayor dificultad fue el jardín. Debía mantenerlo cuidado. Segundo, tendría que permitir que volviera a su antiguo estado de abandono, ¿cuál sería la manera en la que probablemente llamaría menos la atención? Tomó una decisión intermedia consistente en trabajarlo él mismo, en las horas libres de la tarde, pidiendo luego al viejo que le ayudara. Pero nunca le dejaba a éste que trabajara solo. Y él mismo hizo un emperrado junto al árbol, para poder sentarse allí, y ver que estaba a salvo. Conforme cambiaban las estaciones, y con ellas el árbol, su mente percibía peligros siempre cambiantes. Cuando tenía hojas, pensaba que las ramas superiores estaban adoptando al crecer la forma de un hombre joven, que tomaban exactamente la forma de aquel joven, sentado en una horquilla que se movía con el viento. Cuando caían las hojas, pensaba que al caer del árbol formaban letras sugerentes, o que tendían a amontonarse sobre la tumba, formando un montículo típico de cementerio. Durante el invierno, cuando el árbol estaba desnudo, creía que las ramas movían hacia él el fantasma del golpe que había dado al joven, y le amenazaban abiertamente en la primavera, cuando la sabía ascendía por tronco, se preguntaba si con ella no subían partículas secas de sangre. De esa manera cada año resultaba más evidente que el anterior. La figura del joven formada por hojas, y agitándose al viento. Sin embargo, siguió manejando más y más su dinero. Se dedicaba a negocios secretos, al negocio de oro en polvo, y a casi todos los negocios clandestinos que producían grandes beneficios. En diez años, había multiplicado tantas veces su dinero que los comerciantes y transportistas que tenían tratos él no mentían en absoluto cuando decían que había incrementado su fortuna doce veces. Hace cien años que poseía esa riqueza, cuando gente podía perderse fácilmente. Había oído que era el joven, por tener noticia de la búsqueda que había organizado, pero la búsqueda fue abandona, y el joven olvidado. La ronda anual de cambios en el árbol se había repetido diez veces desde que enterrara el cadáver pie del árbol cuando se produjo en la zona una gran tormenta. Comenzó a medianoche, y azotó la zona hasta la mañana. Lo primero que oyó decir aquel mañana al viejo criado fue que un rayo había golpeado el árbol. Había derribado el tronco de una manera sorprendente, partiéndolo en dos mitades, marchitas una de ellas, descansaba sobre la casa, y la otra sol una parte del viejo muro rojizo del jardín, en el que había abierto un boquete con la caída. La fisura había abierto el árbol hasta un poco por encima de la tierra, deteniéndose allí. Existía gran curiosidad por ver el árbol, y al revivir sus antiguos miedos se sentó en su emperrado, como un anciano, a observar a la gente que acudía a verlo. Empezaron a llegar rápidamente, y en tan gran número que cerró la puerta del jardín, y se negó a dejar entrar a nadie. Pero unos científicos llegaron desde muy lejos para examinar el árbol, y en mala hora les dejó pasar, que el diablo les confunda. Los científicos querían cavar hasta las raíces para examinarlas atentamente, lo mismo que la tierra que había encima. Jamás, mientras él viviera. Le ofrecieron dinero por ello. Ellos. Hombres de ciencia a los que podría haber comprado por entero con un trazo de su pluma. Les enseñó de nuevo la puerta del jardín, la cerró y aseguró con una barra. Pero estaban dispuestos a hacer lo que deseaban, por lo que sobornaron al viejo criado, un miserable desagradecido que se quejaba siempre al recibir su salario de que le estaba pagando poco, y se introdujeron en el jardín por la noche con linternas, figos y palas para cavar junto al árbol. Él estaba acostado en la habitación de la torreta, al otro lado de la casa, pues no se había vuelto a ocupar el dormitorio de la novia, pero soñó enseguida con picos y palas, y se levantó. Acudió junto a una ventana alta de aquel lado, desde donde pudo ver las linternas, a los científicos, y la tierra, suelta formando un montículo que él mismo en otro tiempo había hecho, y había vuelto a poner en el suelo, y finalmente, surgió a la vista. Ele, encontraron. Lo iluminaron un momento. Se inclinaron sobre él, hasta que uno de ellos dijo. —El cráneo está fracturado. —Mira aquí los huesos. Añadió otro. —¿Y aquí la ropa? —replicó otro más. —Y entonces, el primero de ellos, volvió a cavar exclamó. —Un osejo oxidado. Al día siguiente dio cuenta de que estaba sometido a una vigilancia estricta, y de que no podía ir a parte alguna sin que le siguieran. Antes de que transcurriera una semana fue encarcelado y confinado. Gradualmente las circunstancias se fueron, uniendo en su contra, con desesperada malicia y terrible ingenio. Vea cómo es la justicia de los hombres, y cómo llegó hasta él. Acabó siendo acusado de haber envenenado a la joven en su dormitorio. Precisamente, que cuidadosa y expresamente había evitado poner en peligro un cabello de su cabeza por causa de la novia, y que la había visto morir por esa propia incapacidad. Hubo dudas con respecto a cuál de los dos a ese ese abrir admiración natos debería juzgársele primero. Pero eligieron Efe Auténtico, le consideraron culpable, y le condenaría a muerte. Infelices sedientos de sangre. Le habría considerado culpable de cualquier cosa, tan decididos estaban a quitarle la vida. Su dinero no pudo salvarle, y fue ahorcado. Él sollo, y fue ahorcado en el castillo de Lancaster de cara al muro, hace ya cien años. Ante esa afirmación terrible, el señor Gottshield trató de levantarse y gritar. Pero las dos líneas de fuego que salían de los ojos del anciano, y llegaban a los suyos, le mantuvieron quieto, y no pudo emitir un sonido. Sin embargo, su sentido del oído era agudo y pudo darse cuenta de que el reloj daba las dos. Y en cuanto el reloj dio esa hora, vio ante él a dos ancianos. Dos. Los ojos de cada uno de ellos, se conectaban con los suyos mediante dos películas de fuego. Cada una exactamente igual a la otra. Cada una dirigida hacia él en el mismo instante. Cada una rechinando los mismos dientes en la misma cabeza, con la misma nariz torcida por encima, y la misma expresión difusa a su alrededor. Dos ancianos. Que no se diferenciaban en nada, igualmente discernibles, con la copia de la misma intensidad que el original, y el segundo tan real como el primero. ¿A qué hora, llegó a la puerta de abajo? Preguntaron los dos ancianos. A las seis. Y había seis ancianos en las escaleras. Después de que el señor Gottshield se limpiara el sudor de la frente, o intentara hacerlo, los dos ancianos, dijeron con una sola voz, y utilizando la primera persona del singular. Había sido anatomizado, pero todavía no habían unido mi esqueleto para colgarlo en un gancho de hierro cuando empezó a susurrarse que la habitación de la novia estaba encantada. ¿Estaba encantada? Yo estaba allí. Nosotros estábamos allí. Ella y yo lo estábamos. Yo, en la silla junto al hogar. Ella, de nuevo, una ruina pálida, arrastrándose por el suelo hacia mí. Pero no era yo el que hablaba ya, y la única palabra que ella me decía desde la medianoche hasta el alba era. Vive. Comillas allí estaba, además, la juventud. En el árbol plantado junto a la ventana. Entrando y saliendo, con la luz de la luna, mientras el árbol se inclinaba y estiraba. Desde siempre estuvo él allí, observándome en mi tormento. Revelándose me a ratos, bajo las luces pálidas, y las sombras pizarrosas por las que entra, y sale, con la cabeza pelada, y unos cejo clavados esgadamente en su cabello. Comillas en el dormitorio de la novia, todas las noches hasta el amanecer, exceptuando un mes al año. Por lo que ahora le diré. Él se esconde en el árbol, y ella viene hacia mí, arrastrándose por el suelo. Acercándose siempre, sin llegar nunca, visible siempre como por la luz de la luna, tanto, si ésta brilla como si no, diciendo siempre desde medianoche hasta el alba su única palabra. Vive. Comillas, pero en el mes en que me obligaron a abandonar esta vida, este mes presente de treinta días, el dormitorio de la novia está vacío y tranquilo. Pero no mi antiguo calabozo. No las habitaciones en las que durante diez años, habité inquieto y temeroso. Entonces son éstas las que están encantadas. A la una de la mañana, ¿soy lo que vio cuando el reloj dio esa hora? Un anciano. A las dos de la mañana, soy dos ancianos. Y tres a las tres. A las doce del mediodía soy doce ancianos, uno por cada ciento por ciento de mis beneficios. Y cada uno de los doce con doce veces mi capacidad de sufrimiento y agonía. Desde esa hora hasta las doce de la noche, yo, doce hombres que pesagian angustia y miedo, aguardan la llegada del verdudo. A las doce de la noche, yo, doce hombres desconectados, que oscilan invisibles fuera del castillo de Lancaster. Con doce rostros frente al muro. Comillas. Cuando el dormitorio de la novia fue encantado por primera vez, se me hizo saber que este castigo no cesaría nunca hasta que pudiera dar a conocer su naturaleza y mi historia a dos hombres vivos al mismo tiempo. Años y años, aguarde la llegada de dos hombres vivos al dormitorio de la novia. Por medios que ignoró entró en mi conocimiento la idea de que si dos hombres vivos con los ojos abiertos podían estar en el dormitorio de la novia a la una de la mañana, me verían sentado en mi silla. Comillas finalmente. Los murmullos según los cuales la habitación estaba espiritualmente turbada, atrajeron a dos hombres a intentar la aventura. Apenas había aparecido en el hogar a medianoche, me presenté allí, como si el rayo me hubiera lanzado a la existencia, cuando les oí subir las escaleras. Después les vi entrar. Uno de ellos era un hombre activo, audaz y alegre, en el punto culminante de su vida, de unos cuarenta y cinco años de edad. El otro, unos doce años más joven, llevaban una cesta con provisiones y botellas. Les acompañaba una mujer joven con leña y carbón para encender el fuego. Una vez prendido este hombre activo, audaz y alegre, la acompañó por el pasillo exterior a la habitación hasta estar seguro de que había bajado a salvo las escaleras, y regresó riendo. Comillas cerró la puerta, examinó el dormitorio, sacó los contenidos de la cesta, colocándolos en la mesa situada delante del fuego, llenó las copas, comió y bebió. Su compañero, tan alegre y confiado como él, hizo lo mismo. Aunque él era el jefe. Una vez cenados, colocaron las pistolas sobre la mesa, se volvieron de cara al fuego, y empezaron a fumar pipa de tabaco extranjero. Comillas habían viajado juntos, habían pasado junto mucho tiempo, y tenían numerosos temas de conversación comunes. En mitad de la charla y las risas. El más joven hizo referencia a que el jefe estaba dispuesto siempre para cualquier aventura. Fuera aquella, o cualquier otra. Le contestó con estas palabras. Comillas. No es así, Dick. Aunque no tema, nada más me temo a mí mismo. Comillas. Su compañero pareció algo confuso con su respuesta, y le preguntó que en qué sentido, y cómo, tenía miedo a sí mismo. Comillas. Es muy fácil, Dick. Le replicó. Hay aquí huifantasma que debe ser refutado. Pues bien. No puedo responder de lo que provocaría mi fantasía, si me hallara solo aquí, o de qué trucos, podrían hacer mis sentidos para engañarme si estuviera a merced de ellos. Pero en compañía de otro hombre, y especialmente de ti, Dick, consentiría en retar a todos los fantasmas de los que en el universo, se ha hablado. Comillas. No tenía la vanidad de suponer que fuera de tanta importancia esta noche, respondió el otro. Comillas. De tanta que, por la razón que te he dado, por nada del mundo, me habría ofrecido a pasar aquí la noche a solas. Replicó entonces el jefe, con mayor gravedad de la que había hablado hasta entonces. Comillas. Faltaban pocos minutos para la una. El hombre más joven había dejado caer la cabeza con su último comentario, y ahora la volvió a dejar caer más. Comillas. Comillas-Despierta, Dick. Exclamó el jefe alegremente. Las horas pequeñas son las peores. Comillas lo intentó, pero la cabeza volvió a caerle sobre el pecho. Comillas-Dick. Le presionó el jefe. Mantente despierto. Comillas. No puedo, murmuró el otro confusamente. No sé qué extraña influencia me está afectando. No puedo. Comillas. Su compañero le miró con repentino horrorillo, aunque de una manera diferente. Sentí también un horror nuevo. Pues estaba a punto de ser la una, y sentí que estaba llegando el segundo vigilante, y que pesaría sobre mí la maldición de tener que enviarle a dormir. Comillas. Levántate, y camina, Dick, gritó el jefe. Inténtalo. Comillas de nada, sirvió que se colocara tras la silla del durmiente, y lo agitara. Sonó la una, y yo me presenté ante el hombre de más edad, y él permaneció fijo ante mí. Comillas me vi obligado a relatarle la historia a él solo, sin esperanza de beneficio. Solo para él, fui un terrible fantasma que hacía una confesión totalmente inútil. Comprendí que siempre sería igual. Que dos hombres vivos juntos no llegarían nunca a liberarme cuando aparezco. Los sentidos de uno de los dos quedan trabados por el sueño. Él nunca me verá ni me escuchará. Siempre me comunicaré con un oyente solitario y nunca servirá de nada. ¡Ay dolor, dolor, dolor! Mientras los dos ancianos se frotaban las manos, con esas palabras, surgió en la mente del señor Gottschild la idea de que se hallaba en la situación terrible de estar prácticamente a solas con el espectro, y que la inmovilidad del señor Hiddle se explicaba por qué el encantamiento le había hecho quedarse dormido a la una. En el terror indescriptible que le produjo este descubrimiento repentino, se esforzó a Máximo para liberarse de los cuatro hilos de fuego, que acabaron por partirse, dejando un camino abierto. Como ya no estaba atado, cogió del sofá al señor Hiddle, y bajó precipitadamente las escaleras con él. —¿Qué sucede, Francis? —preguntó el señor Hiddle. —Mi dormitorio no está aquí abajo. —¿Por qué diantres me estás transportando? —Ahora puedo andar con un bastón. —No quiero que me transporten. —Déjame en el suelo. El señor Gottschild lo dejó en el suelo del viejo salón, y le miró con ojos enloquecidos. —¿Qué estás haciendo? —Lanzándote como un idiota sobre alguien de tu propio sexo para rescatarle, o perecer en el intento. —preguntó el señor Hiddle con un tono bastante petulante. —El anciano. —clamó el señor Gottschild aturdido. —¿Y los dos ancianos? —La única anciana a la que pienso que te refieres, empezó a responder desdeñosamente el señor Hiddle. —Al tiempo que atiendas, se abría camino por la escalera con la ayuda de su ancha balaustrada. —Te aseguro, Tom. —empezó a decirle el señor Gottschild, ayudándole a su lado, que desde que te quedaste dormido, —Gion, esa sí que es buena. —exclamó Thomas Hiddle. —Si ni he cerrado un ojo. —Con la peculiar sensibilidad sobre el tema de la infeliz acción de quedarse dormido fuera de la cama, destino de toda la humanidad, el señor Hiddle persistió en esa declaración. La misma sensibilidad peculiar impulsó al señor Gottschild, al ser acusado del mismo crimen, a repudiarlo con honorable resentimiento. Así por el momento, resultaba complicada la cuestión del anciano y de los dos ancianos, y poco después se volvería imposible. El señor Hiddle dijo que todo era un lío formado por fragmentos reordenados de las cosas que había visto y pensando durante el día. El señor Gottschild respondió que cómo iba a ser así si no se había dormido. El señor Hiddle añadió que él era el que no se había dormido, y que nunca se dormiría, mientras que el señor Gottschild, por regla general, estaba dormido siempre. En consecuencia, se separaron para el resto de la noche en la puerta de sus respectivos dormitorios, un poco enfadados. Las últimas palabras del señor Gottschild fueron que en esa real y tangible antigua sala de estar de la real y tangible posada, y suponía que el señor Hiddle no negaría la existencia de ésta, había tenido todas aquellas sensaciones y experiencias, que estaban ahora, a una o dos líneas de completarse, y que él lo escribiría todo e imprimiría todas las palabras. El señor Hiddle replicó que lo hiciera, si ese era su deseo, y lo era, y ahora está ya escrito. De Telas y Tower of Twight le aprendices la visita del señor Testador. El señor Testador alquiló una serie de habitaciones en Johnson, pero tenía un mobiliario muy escaso para su dormitorio, y ninguno para su sala de estar. Había vivido en estas condiciones varios meses invernales, y las habitaciones le resultaban muy desnudas y frías. Un día, pasada la medianoche, cuando estaba sentado escribiendo, y le quedaba todavía mucho por escribir antes de acostarse, se dio cuenta de, que no tenía carbón. Lo había abajo, pero nunca había ido al sótano. Sin embargo, la llave del sótano estaba en la repisa de su chimenea, y si bajaba y abría, el sótano que le correspondía podía suponer que el carbón que en él hubiera sería el suyo. En cuanto a su lavandera, vivía entre las vagonetas de carbón, y los barqueros del Tamexis, pues en aquella época, había barqueros en el Tamexis, en un desconocido agujero junto al río, en los callejones y senderos del otro lado del Strand. Por lo que se refiere a cualquier otra persona con la que pudiera encontrarse, o le pudiera poner objeciones, Johnson estaba llena de personas dormidas, borrachas, sensibleras, extravagantes, que, apostaban, que meditaban sobre la manera de renovar o reducir una factura, todas ellas dormidas a abrir paréntesis despiertas, pero preocupadas por sus propios asuntos. El señor Testator cogió con una mano el cubo del carbón, la vela y la llave con la otra, y descendió a las tristes cavernas subterráneas del Johnson, desde donde los últimos vehículos de las calles resultaban esruendosos, y todas las tuberías de la vecindad parecían tener el amén de Macbeth pegado a la garganta, y estar tratando de escupirlo. Tras andar a tientas de aquí, para allá entre las puertas bajas, sin propósito alguno, el señor Testator llegó por fin a una puerta de candado oxidado en la que ajustaba su llave. Tras abrir la puerta con grandes problemas, y mirar al interior, descubrió que no había carbón, sino un confuso montón de muebles. Alarmado por aquella intrusión en las propiedades de otra persona, cerró de nuevo la puerta, encontró su sotanillo, llenó el cubo, y volvió a subir las escaleras. Pero los muebles que había visto pasaban corriendo incesantemente por la mente del señor Testator, como si se movieran sobre cojinetes, cuando a las cinco de la mañana, helado de frío, se dispuso a acostarse. Sobre todo deseaba una mesa para escribir, y el mueble que estaba al fondo del montón era precisamente un escritorio. Cuando por la mañana apareció su lavandera, salida de su madriguera, para hacerle el té, artificiosamente llevó la conversación al tema de los sotanillos y los muebles. Pero resultó evidente que las dos ideas no se conectaron en la mente de la criada. Cuando ésta le dejó solo sentado ante el desayuno, y pensando en los muebles, se acordó que el cerrojo estaba oxidado, y dedujo de ello que los muebles debían estar almacenados en los sotanos desde hacía mucho tiempo, que quizá su propietario los había olvidado, o incluso había muerto. Tras pensar en ello varios días, durante los cuales no pudo obtener en el John sin noticia alguna sobre los muebles, se desesperó y decidió tomar prestada la mesa. Lo hizo aquella misma noche. Y no tenía la mesa cuando decidió tomar prestado también un sillón. Y todavía no lo tenía cuando pensó coger una librería, y luego un diván, y luego una alfombra grande y otra pequeña. Para entonces se había dado cuenta de que se había aprovechado tanto de los muebles que no podrían empeorar las cosas si los tomaba prestados todos. Y en consecuencia, lo hizo así, y dejó cerrado el sotanillo. Siempre lo había cerrado tras cada visita. Había subido cada uno de los muebles en la oscuridad de la noche, y en el mejor de los casos, se había sentido tan perverso como un ladrón de cadáveres. Todos los muebles estaban sucios y costrosos cuando los llevó a sus habitaciones, y tuvo que pulirlos, como si fuera un asesino culpable, mientras Londres dormía. El señor Testator vivió en sus habitaciones amuebladas dos o tres años, o más, y gradualmente se fue acostumbrando a la idea de que los muebles eran suyos. Era esa una sensación que le resultaba conveniente. Hasta que de pronto, una noche a una hora tardía, escuchó unos pasos en las escaleras, y una mano que rozaba la puerta buscando el llamador, y luego una llamada profunda y solemne que actuó como un resorte en el sillón del señor Testator, lanzándolo fuera de él, pues con gran prontitud, atendió a la llamada. El señor Testator se acercó a la puerta con una vela en la mano y encontró allí a un hombre muy pálido y alto. Estaba un poco encorvado. Sus hombros eran muy altos, el pecho muy estrecho, y la nariz muy roja. Un tipo verdaderamente cursi. Se envolvía en un raido y largo abrigo negro que por delante se cerraba con más agujas que botones, y oprimía bajo el brazo un paraguas sin mango, como si estuviera tocando una gaita. —Le ruego que me perdone, pero, ¿puede usted informarme? Empezó a decir, pero se detuvo. Sus ojos se posaron en algún objeto de la habitación. —¿Si puedo informarle de qué? —preguntó el señor Testator, observando alarmado aquella detención. —Le ruego que me perdone, prosiguió el desconocido. —Pero, ¿no era esta la pregunta que iba a hacerle? ¿No estoy viendo un pequeño mueble que me pertenece? El señor Testator había empezado a decir, tartamudeando, que no sabía, cuando el visitante se deslizó a su lado, introduciéndose en la habitación. Una vez entró, con unas maneras de duende que dejaron congelado hasta el tuétano al señor Testator, examinó primero el escritorio, y dijo. —Mío, luego el sillón, del que dijo. —Mío, luego la librería, y dijo. —Mía. Luego dio la vuelta a una esquina de la alfombra, y dijo. —Mía. En resumen, inspeccionó sucesivamente todos los muebles sacados del sotanillo afirmando que eran suyos. Hacia el final de la investigación, el señor Testator se dio cuenta de que estaba empapado de licor, y que el licor era ginebra, pero L. Ginebra no le volvía inestable ni en su manera de hablar ni en su porte, sino que le añadía en ambos aspectos cierta rigidez. El señor Testator se encontraba en un estado terrible, pues, según redactó la historia, por primer, B. se dio cuenta plenamente de las consecuencias posibles de lo que había hecho intépida, y descuidadamente. Después de que estuvieran un rato en pie, mirándose el uno al otro, con voz temblorosa empezó a decir. —Señor, me doy cuenta de que le debo la explicación, compensación y restitución, más completa los muebles serán suyos. Permítame rogarle que sin malos modos, y sin siquiera una irritación natura por su parte, podríamos tener un poco, punto guión, de algo para beber, le interrumpió el desconocido. —Estoy de acuerdo. El señor Testator había pensado decir un poca de conversación, tranquila, pero con gran alivie aceptó la enmienda. Sacó una garrafa de ginebra, estaba procurando conseguir agua caliente y azúcar, cuando se dio cuenta de que el visitante, se había bebido ya la mitad del contenido. Con el agua caliente y azúcar, la visita se bebió el resto, antes de llevar una hora en la habitación, según las campanas de la iglesia de Santa María del Strand. Y durante el proceso, susurraba frecuentemente para sí mismo. —Mío. Cuando se acabó la ginebra y el señor Testator se preguntó lo que iba a suceder, el visitante se levantó y dijo con creciente rigidez. —Señor, ¿a qué hora de la mañana resultara conveniente? —A las diez. —Se arriesgó a sugerir el señor Testator. —A las diez entonces, señor, en ese momento estaría aquí, afirmó y luego, se quedó un rato, contemplando ociosamente al señor Testator, para añadir. —Que Dios le bendiga. —¿Y cómo está su esposa? El señor Testator, que no se había casado nunca, respondió con gran sentimiento. Con gran ansiedad, la pobre, pero bien en otros aspectos. Entonces el visitante se dio la vuelta, y se marchó, cayéndose dos veces por las escaleras. Desde ese momento, no volvió a saber de él. No supo si se había tratado de un fantasma, o de una ilusión espectral de la conciencia, o de un borracho que, no tenía ninguna relación con el cuarto, o del dueño verdadero de los muebles, borracho, con una recuperación transitoria de la memoria. No supo si había llegado a salvo a casa, o no tenía casa alguna a la que ir. No supo si por el camino, lo mató el licor, o si vivió en el licor para siempre. No volvió a saber nada de él. Esta fue la historia, traspasada con los muebles, y considerada auténtica por el que, los recibió en una serie de habitaciones de la parte superior de la Tris del Johnson. Desde un comercial Traveller la casa hechizada. Los mortales de la casa. La casa que es el tema de esta obra de Navidad, no la conocí bajo ninguna de las circunstancias fantasmales acreditadas ni rodeada por ninguno de los entornos fantasmagóricos convencionales. La vi a la luz del día, con el sol encima. No había viento, lluvia ni rayos. No había truenos ni circunstancia alguna, o horrible, o indeseable, que potenciaran su efecto. Mas todavía. Había llegado hasta ella directamente desde una estación de ferrocarril. No estaba a más de dos kilómetros de distancia de la estación, y en cuanto estuve fuera de la casa, mirando hacia atrás el camino que había recorrido, pude ver perfectamente los trenes que recorrían tranquilamente el terraplén del valle. No diré que todo era absolutamente común, porque dudo que exista tal cosa, salvo personas absolutamente comunes. Y ahí entra mi vanidad. Pero asumo afirmar que cualquiera podría haber visto la casa tal como yo la vi en una hermosa mañana otoñal. La forma en que yo la vi fue la siguiente. Viajaba hacia Londres desde el norte con la intención de detenerme en el camino para ver la casa. Mi salud requería una residencia temporal en el campo, y un amigo mío que lo sabía, y qué había pasado junto a ella. Me escribió sugiriéndomela como un lugar probable. Había subido al tren a medianoche, me había quedado dormido y luego desperté y permanecí sentado, mirando por la ventanilla en el cielo, las estrellas del norte. Y me había vuelto a dormir para despertar otra vez, y ver que la noche había pasado, con esa convicción desagradable, habitual en mí, de que no había dormido en absoluto. A este respecto, y en los primeros momentos de estupor de esa condición, me avergüenza creer que me habría dispuesto a pelearme con el hombre que se sentaba frente a mí, si hubiera dicho lo contrario. Ese hombre que se sentaba frente a mí, había tenido durante toda la noche, tal como tienen siempre los hombres de enfrente, demasiadas piernas, y todas ellas muy largas. Además de esta conducta irrazonable, que sólo cabía esperar de él, llevaba un lápiz y un cuaderno, y había estado todo el tiempo, escuchando y tomando notas. Me habría parecido que esas irritantes notas se referían a los taqueteos y sacudidas del coche, y me habría resignado a que las tomara bajo la suposición general de que era un ingeniero, si no hubiera estado mirando fijamente por encima de mi cabeza siempre que escuchaba. Era un caballero de ojos saltones y aspecto perplejo, y su proceder resultaba intolerable. La mañana era fría y desoladora, el sol todavía no estaba alto, y cuando miré hacia afuera y vi la pálida luz de los fuegos de aquella comarca del hierro, así como la pesada cortina de humo que había estado suspendida entre las estrellas y yo, y ahora lo estaba entre yo y el día, me dirigí hacia mi compañero de viaje, y le dije. Le ruego que me perdone, señor, pero observa algo particular en mí. Pues en realidad parecía que estuviera tomando notas de mi gorra de viaje, o de mi pelo con una minuciosidad que daba a entender que se estaba arrogando demasiadas libertades. El caballero de ojos saltones dejó de fijar la mirada que tenía puesta detrás de mí, como si la parte posterior del coche estuviera a cien millas de distancia, y con una elevada actitud de compasión hacia mi insignificancia dijo. «En usted, señor, ve. Ve, señor». Pregunté yo a mi vez, calentándome. «No tengo nada que ver con usted, señor», replicó el caballero. «Le ruego que me escuche», o enunció esta vocal tras una pausa, y la notó. Al principio me alarmé, pues un lunático en el expreso, sin ninguna comunicación con el revisor, resulta una situación grave. Me alivió el pensar que el caballero podía ser lo que popularmente se llama un médium, perteneciente a una secta de la que algunos miembros me merecen un respeto máximo, aunque no crea en ellos. Iba a hacerle esa pregunta cuando me quitó la palabra de la boca. «Espero que me excuse», dijo el caballero con tono despreciativo. «Si me encuentro muy avanzado, con respecto a la humanidad común como par, preocuparme por todo esto. He pasado la noche como en realidad pasó ahora todo mi tiempo, en una relación espiritual». «¡Ah!», exclamé yo con cierta acritud. «Las conferencias de la noche empezaron con este mensaje», siguió diciendo el caballero mientras pasaba varias hojas de su cuaderno. «Las malas comunicaciones corrompen las buenas maneras». «Es sensato», interviné yo. «Pero te es absolutamente nuevo». «Es nuevo viniendo de los espíritus», contestó el caballero. Sólo fui capaz de repetir mi anterior y agria exclamación, y preguntar si podía ser favorecido con el conocimiento de la última comunicación. «Un pájaro en mano vale más que dos en el busque», anunció el caballero, leyendo con gran solemnidad su última anotación. «Soy, verdaderamente, de la misma opinión», comenté yo. «¿Peroano debería ser bosque?» «A mí, me llegó busque», replicó el caballero. Luego el caballero me informó que en el curso de la noche el espíritu de Sócrates le había hecho esa revelación especial. «Amigo mío, espero que se encuentre bien. En este coche del tren somos dos. ¿Cómo está usted? Aquí hay 17479 espíritus, aunque usted no pueda verlos. Pitágoras está aquí. No puede mencionarlo, pero espera que a usted le sea cómodo el viaje». «También se había dejado caer Galileo con la siguiente comunicación científica. Estoy encantado de verle, amigo. ¿Cómo está? El agua se congelará cuando mingo esté lo bastante fría. Adió. En el curso de la noche se había producido también el fenómeno siguiente. El obispo Butler había insistido en deletrea su nombre, Butler, quien había sido despedido destempladamente por las ofensas contra la ortografía y las buenas maneras. Juan Milton, sospechoso de un engaño intencionado, había repudiado la autoría del paraíso perdido, y había introducido como coautores de ese poema a dos desconocidos caballeros llamados respectivamente Grungers y Scott Gintone. Y el príncipe Arturo, sobrino del rey Juan de Inglaterra, había informado que se encontraba tolerablemente cómodo en el séptimo círculo, donde estaba aprendiendo a pintar sobre terciopelo bajo la dirección de la señora Trimer y de María, la reina de los escoceses. Si a todo esto le unimos la mirada del caballero que me favoreció con aquellas revelaciones confidenciales que se me excusará mi impaciencia por ver el sol naciente y contemplar el orden magnífico del vasto universo. En una palabra, estaba tan impaciente por ello que me alegré muchísimo de bajarme en la estación siguiente, y cambiar aquellas nubes y vapore por el aire libre del cielo. Para entonces hacía ya una mañana hermosa mientras caminaba pisando las hojas que había caído de los árboles dorados, marrones y rojizos, mientras contemplaba a mí alrededor las maravillas de la creación, y pensaba en las leyes inmutable e inalterables y armoniosas que las sostenían. La relación espiritual del caballero me pareció de lo más pobre que podía contemplar este mundo. Y en ese estado de infiel, llegué frente a la casa, y me detuve para examinarla atentamente. Era una casa solitaria levantada en un jardín tristemente olvidado. Un cuadrado de unos dos acres. Pertenecía a la época de Jorge II. Tan rígida, tan fría, tan formal, y tan en mal estado como podría desear el más leal admirador del cuarteto completo de Jorge's. Estaba deshabitada, pero hacía uno o dos años que la habían reparado, sin gastar mucho dinero, para hacerla habitable. Y digo de una manera barata, porque lo habían hecho superficialmente, por lo que aunque los colores se mantuvieran frescos, la pintura y la escayola se estaban cayendo ya. Un tablero colgado sobre el muro del jardín, y más inclinado por un lado que por el otro, anunciaba que se alquila en condiciones muy razonables, bien amueblada. Resultaba muy sombría por la proximidad excesiva de los árboles, y en particular, había seis altos sálamos delante de las ventanas principales, lo que las volvía era excesivamente melancólicas, pues era evidente que la posición había sido muy mal elegida. Era fácil ver que se trataba de una casa evitada. Una casa a la que rehuía el pueblo, hacia el que se desvió mi vista por causa del campanario de una iglesia situado a menos de un kilómetro. Una casa que nadie aceptaría. Y la deducción natural era que tenía fama de ser una casa encantada. Ningún periodo de las veinticuatro horas del día y la noche me resulta tan solemne como la primera hora de la mañana. Durante el verano, suelo levantarme muy temprano, y me dirijo a mi habitación, para una jornada de trabajo antes del desayuno, y en esas ocasiones, siempre me impresiona profundamente la quietud y soledad que me rodea. Además de eso, siempre hay algo terrible en el hecho de estar rodeado por rostros familiares dormidos, al hacernos pensar que aquellos que no son más queridos y que más nos quieren se sienten profundamente inconscientes de nosotros, en un estado impasible que anticipa esa condición misteriosa a la que todos tendemos. La vida detenida, los hilos rotos del ayer, el asiento abandonado, el libro cerrado, la ocupación que ha sido abandonada sin que estuviera terminada, todo imágenes de la muerte. La tranquilidad de esa hora es la tranquilidad de la muerte. El calor y el frío producen esa misma asociación. Incluso un cierto aire que adoptan los objetos domésticos familiares cuando emergen de las sombras de la noche, pasando a la mañana, un aire de ser más nuevos, tal como habían sido hace tiempo. Tiene su contrapartida en el paso del rostro gastado de la madurez o la vejez, con la muerte, al antiguo aspecto juvenil además. En esa hora vi una vez la aparición de mi padre. Estaba vivo y bien, y no dijo nada, pero le vi, la luz del día, sentado, dándome la espalda, en una menor que silla que hay, junto a mi cama. Reposaba la cabeza en su mano, y no pude averiguar si estaba dormitándose apesadumbrado. Sorprendido de verle allí, me enderecé en la cama, cambié de posición, salí de ella, le observé. Como él no se moviera, me alarmé y la puse una mano en el hombro, o lo que yo pensaba que lo era, pero no había nada. Por todas estas razones, y también por otras que no es tan fácil explicar brevemente, la primera hora de la mañana me resulta la más fantasmagórica. En ese momento cualquier casa me parece encantada en mayor o menor medida. Y una casa encantada, difícilmente puede parecérmelo más en otro momento. Caminé hasta el pueblo, pensando en el abandono de aquella casa, y me encontré con el dueño de la pequeña posada, echando arena en el umbral. Le encargué el desayuno, y saqué el tema de la casa. ¿Está hechizada? Pregunté. El posadero me miró, sacudió la cabeza, y respondió. Yo no digo nada. Entonces lo está. Bueno, yo no dormiría en ella. Me espetó el posadero en un arranque de franqueza que tenía la apariencia de la desesperación. ¿Y por qué no? Si me gustará que sonaran todas las campanas de la casa sin que nadie las tocara, y que golpearan todas las puertas de la casa sin que nadie llamara en ellas. Y escuchar todo tipo de pasos sin que ningún pie la recorriera. Pues bien, entonces sí dormiría en esa casa, explicó el posadero. ¿Han visto a alguien allí? El posadero volvió a mirarme, y luego, con su anterior aspecto de desesperación, gritó, Icky, en dirección al patio del establo. El grito provocó la aparición de un hombre joven de hombros altos, rostro rojizo y redondeado cabellos cortos de color arenoso, una boca muy ancha y húmeda, nariz vuelta hacia arriba, y un enorme chaleco con mangas de rayas moradas y botones de madre perla que parecía crecer sobre él, y estar a punto, si no se lo podaba a tiempo, de taparle la cabeza a colgarle por encima de las botas. —Este caballero quiere saber si se ha visto a alguien en los álamos —dijo el posadero. —Mujer capuchada con bulló —explicó el que con gran viveza. —Quiere decir armando bullá, gritando. —No, señor, un pájaro. —Ah, una mujer encapuchada con un buó, cielos. La vio a ella alguna vez. Vi al buó. Y nunca a la mujer. No tan bien como al buó, pero siempre va juntos. ¿Y alguien ha visto a la mujer tan claramente como al buó? —Que Dios le bendiga, señor. —Muchísimos. —¿Quiénes? —Que Dios le bendiga, señor. —Muchísimos. Por ejemplo, ¿el tendero que está abriendo tienda allí enfrente? —Perkins. —Que Dios le bendiga, Perkins no acercaría al lugar. —No, señor. Comentó el joven con considerable fuerza. —No es muy listo, Perkins no es, pero no es tan tonto como eso. En ese punto, el posadero murmuró su confianza en la buena cabeza de Perkins. —¿Quién es, o quién fue, la mujer encapuchada del buó? —¿Lo sabe usted? —Vaya. —exclamó Ike levantándose la gorra con una mano mientras con la otra se rascaba la cabeza. En general dicen que fue asesinada mientras el buó cantaba. Ese conciso resumen de los hechos fue todo lo que pude conocer, además de que un joven, tan animoso y bien parecido como nunca he visto otro, había sufrido un ataque y se había venido abajo después de ver a la mujer encapuchada. Y también que un personaje descrito imprecisamente como un buen tipo, un vagabundo tuerto, que responde al nombre de Joby, a menos que le desafiaras llamándole por su apodo, Grenwood, a lo que él contestaría. —¿Y por qué no? Y, aún así, ocúpate de tus asuntos. Se había encontrado con la mujer encapuchada cinco o seis veces. Pero esos testigos no pudieron ayudarme mucho, por cuanto el primero estaba en California, y el último, tal como dijo Ike, y confirmó el posadero, estaría en cualquier parte. Ahora bien, aunque contemplo con un miedo callado y solemne los misterios, entre los cuales y este estado de la existencia se interpone la barrera del gran juicio y el cambio que cae sobre todas las cosas que viven, y aunque no tengo la audacia de pretender que sea algo de esos misterios, no por ello puedo reconciliar las puertas que golpean, las campanas que suenan, los tablones del suelo que crujen, e insignificancias semejantes, con la majestuosa belleza la analogía penetrante de todas las reglas divinas que se me ha permitido entender, de la misma forma que tampoco había podido, poco antes, uncir la relación espiritual de mi compañero de viaje con el carro de sol naciente. Además, había vivido ya en dos casas encantadas, ambas en el extranjero. En una de ellas un antiguo palacio italiano que tenía fama de haber sido abandonado dos veces por esa causa, viví sólo meses con la mayor tranquilidad y agrado. A pesar que la casa tenía una docena de misteriosos dormitorios que nunca fueron utilizados, y poseían una habitación grande en la que me sentaba a leer muchísimas veces, y a cualquier hora, y junto a la que dormía, una sala hechizada de primera categoría amablemente, le sugerí al posadero esas consideraciones. Y puesto que aquella casa tenía mala reputación, razóné con él, diciéndole que cuántas cosas tienen mala fama inmerecidamente, y lo fácil que manchar un nombre, y que si no creía que, si él, y empezábamos a murmurar persistentemente por pueblo que cualquier viejo calderero borracho de vecindad se había vendido al diablo, con el tiempo sospecharía que había hecho ese trato. Toda esa prudente conversación resultó absolutamente ineficaz para el posadero, y tengo que confesar que fue el mayor fracaso que he tenido en mi vida. Pero resumiendo esta parte de la historia, lo de casa encantada me interesó, y estaba ya decidido a medias a alquilarla. Por ello, después de desayunar, recibí las llaves de manos del cuñado de Perkins, fabricante de arneses y látigos que regenta la oficina de correos, y está sometido a una rigurosísima esposa perteneciente a la secta de la segunda escisión del pequeño Emanuel, y fui a la casa asistido por mi posadero, y por Ike. El interior lo encontré trascendentalmente lugubre, tal como esperaba. Las sombras lentamente cambiantes que se movían sobre él, proyectadas por los altos árboles, resultaban de lo más lugubre. La casa estaba mal situada, mal construida, mal planificada y mal terminada. Era húmeda, no estaba libre de podredumbre, había en ella un olor a ratas, y era triste víctima de esa decadencia indescriptible que se apodera de toda obra hecha con manos humanas cuando ésta ya no recibe la atención del hombre. Las cocinas y habitaciones auxiliares eran demasiado grandes, y se encontraban demasiado alejadas unas de otras. Por encima y por debajo de las escaleras, pasillos estériles se cruzaban entre las zonas de fertilidad que representaban las habitaciones. Y había un viejo y mohoso pozo sobre el que crecía la hierba, oculto como una trampa, asesina cerca de la parte de abajo de las escaleras traseras, bajo la doble fila de campanas. Una de las campanas llevaba la etiqueta, sobre fondo negro con descoloridas letras blancas, de Amove, me dijeron que esa era la campana que más sonaba. —¿Quién era el Amove? —pregunté. —¿Se sabe lo que hacía mientras el búho ululaba? —Tocaba la campana —contestó Icky. Me sorprendió bastante la destreza y rápidez con la que aquel joven lanzó contra la campana su gorra de piel, haciéndola sonar. Era una campaña fuerte y desagradable que produjo un sonido de lema destemplado. Las otras campanas tenían escrito el nombre de las habitaciones a las que conducían sus cables. Como habitación del cuadro, habitación doble, habitación del reloj, etcétera. Siguiendo hasta su origen la campana de la Amove, descubrí que el joven caballero sólo tuvo un acómodo de tercera categoría en una habitación triangular bajo el desván, con una chimenea esquinera que indicaba que el Amove tenía que ser muy bajito para poder ser capaz de calentarse con ella, y una parte frontal piramidal hasta el techo digna de pulgarcito. El empapelado de un lado de la habitación se había venido abajo, totalmente llevándose con el trozos de escayola, llegando casi a bloquear la puerta. Daba la impresión de que el Amove, en su condición espiritual, intentaba siempre tirar abajo el papel. Ni el posadero ni Equis pudieron sugerir el motivo de que hiciera esa tontería. No hice ningún otro descubrimiento, salvo que la casa tenía un desván inmenso y de distribución irregular. Estaba moderadamente bien amueblada, aunque con escasez. Algunos de los muebles, una tercera parte, eran tan viejos como la casa. Los demás pertenecían a diversos períodos del último medio siglo. Para negociar sobre la casa, me enviaron a un comerciante de trigo del mercado de la ciudad. Fui ese mismo día, y la alquilé por seis meses. A mediados de octubre, me mudé allí con mi hermana Soltra, me puedo permitir decir que tiene treinta y ocho años, pues es muy hermosa, sensata y emprendedora. Llevamos con nosotros a un mozo de caballo sordo, mi sabueso turc, dos sirvientas, y a una joven a la que le llamaban chica extraña. Tengo razones para citar a la última de la lista, miembro de las huérfanas de la Unión de San Lorenzo, pues resultó un error fatal, y un compromiso desastroso. El año estaba muriendo pronto, las hojas caían rápidamente, y fue un día, frío cuando tomamos posesión de la casa, cuya tristeza resultaba de lo más deprimente. La cocinera, una mujer amable, pero de débil capacidad intelectual, rompió a llorar al contemplar la cocina, y pidió que su reloj de plata se le entregara a su hermana, Tupintox Gardens, Big Swalk, Clafamrice, en el caso de que le sucediera algo por la humedad. La doncella, Steaker, fingió alegría, pero era la mayor mártir de todas. La chica extraña, que nunca había estado en el campo, fue la única que quedó complacida, y tomó las disposiciones necesarias para sembrar una bellota en el jardín, detrás de un roble, cerca de la ventana del fregadero. Antes de oscurecer, habíamos pasado por todas las desgracias naturales, en oposición a las sobrenaturales, lógicas de nuestro estado. Informes desesperanzadores subían, como el humo, desde el sótano, porque no había rodillos, tampoco salamandrá, lo que no me sorprendió, porque no sé lo que es, no había nada en la casa, y lo que había estaba roto, pues sus últimos habitantes debieron vivir como cerdos. ¿Cuál sería el significado de lo que había dicho el posadero? A pesar de todos estos males, la chica extraña se mostró alegre y ejemplar. Pero cuatro horas después de oscurecer, ya habíamos entrado en una cavidad sobrenatural, y la chica extraña había visto ojos, y estaba histérica. Mi hermana y yo, acordamos reservar el encantamiento estrictamente para nosotros, y mi impresión era, y sigue siendo, que yo no tenía que dejar que el ki, cuando ayudaba a descargar la carreta, se quedara a solas con ninguna de las mujeres ni siquiera un minuto. Sin embargo, tal como dije, la chica extraña había visto ojos, no pudimos sacarle ninguna otra explicación, antes de las nueve, y a las diez, ya le habíamos aplicado tanto vinagre como para adobar un buen salmón. Dejó al inteligente lector que juzgué por sí mismo mis sentimientos cuando, tras estas circunstancias indeseables, hacia las diez y media, la campanilla de la move empezó a sonar de la manera más furiosa, y Turk se puso a aullar hasta que la casa entra, resonó con sus lamentaciones. Espero no volver a encontrarme nunca en un estado mental tan poco cristiano como aquel en el que viví durante unas semanas en relación con la memoria de la move. No sé si su campanilla sonaba por causa de las ratas, o los ratones, los murciélagos, el viento, o cualquier otra vibración accidental, a veces por una causa, y a veces por otra, y otras veces por la unión de varias de ellas. Pero lo cierto, es que sonaba dos noches de cada tres, hasta que concebí la feliz idea de retorcerle el cuello a la move, en otras palabras, cortar su campanilla, silenciando a ese caballero, por lo que sé y creo, para siempre. Pero para entonces la chica extraña había desarrollado tal progreso en su capacidad cataléptica que había llegado a convertirse en un ejemplo brillante de ese desgraciado trastorno. En las ocasiones más irrelevantes, se quedaba rígida como un guifau que es privado de razón. Me dirigía a los criados de una manera lucida señalándoles que había pintado la habitación de la move, y quitado el papel, que había quitado la campanilla de la move evitando que sonara, y que puesto que podían suponer que ese confundido muchacho había vivido y muerto, revistiéndose de una conducta no mejor que la que incuestionablemente le habría llevado a un estrecho conocimiento entre él y las partículas más afilaras de una escoba de abedul, en su actual e imperfecto estado de existencia, no podían suponer también que un simple y pobre ser humano, como era yo, fuera capaz de esos despreciables medios de contrarrestar y limitar los poderes de los espíritus descarnados del muerto, o de cualquier otro espíritu. Diría que en esos discursos me volvía enfático y convincente, por no decir bastante complaciente, hasta que sin razón alguna la chica extraña se ponía de pronto rígida desde los dedos de los pies hacia arriba, y miraba entre nosotros como una estatura petrificada de la parroquia. También Schrecker, la doncella, tenía un incomodísimo atributo de la naturaleza. Soy incapaz de decir, si era de un temperamento inusualmente linfático o que otra cosa le sucedía, pero esta joven se convertía en una simple destilería dedicada a la producción de las más grandes y transparentes lágrimas que he visto nunca. Unido a estas características se daba en esas muestras lágrimosas una peculiar tenacidad de agarre, por lo que en lugar de caer, quedaban colgando de su rostro y nariz. En esas condiciones, y sacudiendo suave y deplorablemente la cabeza, su silencio me afectaba más de lo que lo habría hecho el admirable Critchton en una disputa verbal por una bolsa de dinero. También la cocinera me cubría siempre de confusión, como si me colocara un vestido, terminando la sesión con la protesta de que el río Ouse la estaba desgastando y repitiendo dócilmente sus últimos deseos con respecto al reloj de plata. Por lo que respecta a nuestra vida nocturna, estaba entre nosotros el contagio de la sospecha y el miedo, y no existe tal contagio bajo el cielo. ¿La mujer encapuchada? De acuerdo con los relatos, estábamos en un verdadero convento de mujeres encapuchadas. Ruidos. Con ese contagio abajo, yo mismo me quedaba sentado en el triste salón escuchando, hasta haber oído tantos y tan extraños ruidos que hubieran congelado mi sangre de no ser, porque yo mismo la calentaba saliendo a hacer descubrimientos. Pruebe el lector a hacerlo en la cama en la quietud de la noche. Pruébelo cómodamente frente a su chimenea. En la vida de la noche, puede encontrar que cualquier casa está llena de ruidos hasta llegar a tener un ruido para cada nervio de su sistema nervioso. Repitó que el contagio de la sospecha y el miedo estaba entre nosotros, y que no existe ese contagio bajo el cielo. Las mujeres, que tenían todas la nariz en un estado crónico de excoriación de tanto olersales, estaban siempre listas, y preparadas para un desmayo, y bien dispuestas a hacerlo a la mínima. Las dos mayores, destacaban a la chica extraña en todas las expediciones que, se consideraban muy arriesgadas, y ella establecía siempre la fama de que la aventura, lo había merecido regresando en estado cataléptico. Si después de oscurecer la cocinera, Osteaker subían, sabíamos que acabaríamos por escuchar un golpe en nuestro techo. Y eso sucedía con tanta frecuencia que era, como si andara por la casa. Un luchador administrando un toque de suerte, una llave que creo que, se llama el subastador, a toda criada con la que se encontraba. Era inútil hacer nada. Era inútil asustarse, por el momento, y por uno mismo, por causa de un búho auténtico, y luego enseñar el búho. Era inútil descubrir, tocando accidentalmente una discordancia en el piano, que Turk siempre aullaba en determinadas notas y combinaciones. Era en vano ser un radamanto de las campanas, y si una desafortunada campana sonaba, sin cesar, echarla abajo inexorablemente, y silenciarla. Era en vano dejar que el fuego subiera por las chimeneas, lanzar antorchas al pozo, entrar furiosamente a la carga en las habitaciones y habitáculos sospechosos. Cambiamos de servidumbre, y la cosa no mejoró. La nueva escapó, y llegó una tercera sin que mejorara nada. Finalmente, el cuidado confortable de la casa llegó a estar tan desorganizado y echado a perder que una noche, abatido, le dije a mi hermana. Pati, empiezo a desesperar de que consigamos criados que vengan aquí con nosotros, y creo que deberíamos abandonar. Mi hermana, que es una mujer de considerable espíritu, contestó. No, Juan, no abandones. No te des por vencido, Juan. Hay otro modo. ¿Y cuáles? Pregunté yo. Juan, si no vamos a dejar que nos echen de esta casa, y por ningún motivo lo vamos a permitir, a ti y a mí, nos debe resultar evidente que debemos cuidarnos de nosotros, y tomar la casa total y exclusivamente en nuestras manos. Pero las criadas, dije yo. No las tengamos, contestó audazmente mi hermana. Como la mayoría de las personas que ocuparon una posición semejante a la mía en la vida, jamó. Había pensando en la posibilidad de pasar sin la fie obstrucción de los criados. La idea me resultó tan nueva cuando me la sugirió que la mire dubitativamente. Sabemos que llegan aquí predispuestas a asustarse y contagiarse el miedo unas a otras, y sabemos que se asustan, y se contagian el miedo unas a otra. Comentó mi hermana. Con la excepción de Botles, comenté yo el tono meditativo. Me refería al mozo de establo sordo. Lo había cogido a mi servicio, y seguía manteniéndolo, como un fenómeno de mal humor del que no podía encontrarse otro ejemplo en Inglaterra. Evidentemente, Juan, asintió mi hermana. Salvo Botles. ¿Y qué prueba eso? Botles no habla con nadie, y no escucha a nadie a menos que se le grite desenfrenadamente, y qué alarma ha producido o recibido Botles. Ninguna. Eso era absolutamente cierto. El individuo en cuestión se retiraba todas las noches a las diez en punto a su cama, colocada encima de la cochera, sin más compañía que un aventador y un cubo de agua. Había yo fijado en mi mente, como un hecho digno de recordar, que si a partir de ese momento me colocaba, sin anunciar en el camino de Botles, el cubo de agua caería sobre mi cabeza y el aventador me cruzaría el cuerpo. Botles tampoco se había enterado lo más mínimo de los numerosos alborotos que montábamos. Hombre imperturbable, y sin habla, se había sentado a tomar su cena mientras crea que se desmayaba, y la chica extraña, se volvía de mármol, y lo único que hacía, era coger otra patata, o aprovecharse de la desgracia general para servirse más ración de pastel del carne. Y por ello, siguió diciendo mi hermana, descarto a Botles. Y considerando, Juan, que la casa es demasiado grande, y quizá demasiado solitaria, para que la podamos mantener bien entre Botles, tú y yo, propongo que busquemos entre nuestros amigos a un número selecto de entre los más voluntariosos y dignos de confianza, que formemos una sociedad aquí durante tres meses, ayudándonos unos a otros en las tareas de la casa, que vivamos alegre, y socialmente, y veamos lo que sucede. Me sentí tan encantado con mi hermana que, la abracé allí mismo, y me dispuse a poner en marcha su plan con el mayor ardor. Por aquel entonces nos encontrábamos en la tercera semana de noviembre, pero emprendimos las medidas con tanto vigor, y fuimos también secundados por los amigos en los que confiábamos, que todavía faltaba una semana para expirar el mes cuando nuestro grupo llegó conjunta, y alegremente, y pasó revista a la casa encantada. Mencionaré ahora dos pequeños cambios que realicé mientras mi hermana y yo estábamos todavía solos. Se me ocurrió que no sería improbable que Turca huyara en la casa durante la noche, en parte, porque quería salir de ella, por lo que lo dejé en la perrera exterior, pero sin encadenarlo. Y advertí seriamente al pueblo que cualquiera que se pusiera delante del perro, no debía esperar separarse de él, sin un disco en la garganta. Luego, de modo casual, pregunté a Ike si sabía juzgar bien una escopeta. —Claro, señor, conozco una buena escopeta nada más verla, respondió él, y yo le supliqué el favor de que se acercara a la casa y examinara la mía. —Es una de verdad, señor, dijo Ike tras inspeccionar un rifle de doble cañón que unos años antes había comprado en Nueva York. No hay ningún error sobre ella, señor. Ike le dije yo. No lo mencioné, pero he visto algo en esta casa. —No, señor. Susurró abriendo codiciosamente los ojos. —La mujer capuchada, señor. No se asuste, repliqué yo. Era una figura bastante parecida a usted. —Dios mío, señor. Ike. exclamé yo estrechándole las manos calurosamente. Podría decir que afectuosamente. Si hay algo de verdad en esas historias de fantasmas, el mayor favor que puedo hacerle es disparar a esa figura. Y le prometo por el cielo y la tierra que lo haré con esta escopeta, si vuelvo a verla. El joven me dio las gracias, y se despidió con cierta precipitación tras rechazar un vaso de licor. Le di a conocer mi secreto, porque jamás había olvidado el momento en el que lanzó la gorra a la campana. Porque en otra ocasión, había observado algo muy semejante a un gorro de piel que yacía no muy lejos de la campana una noche en la que ésta había roto a sonar. Y porque había observado que siempre que venía él por la tarde, para consolar a las criadas luego nos encontrábamos mucho más fantasmales. Pero no debo ser injusto con Ike. Tenía miedo de la casa, y creía que estaba hechizada. Aún así, estaba seguro de que exageraría sobre el aspecto del encantamiento en cuanto tuviera una oportunidad. El caso de la chica extraña era exactamente similar. Recorría la casa en un estado de auténtico terror, pero mentía monstruosa y voluntariamente, e inventaba muchas de las alarmas que ella misma extendía y producía muchos de los sonidos que escuchábamos, lo sabía bien porque les había estado vigilando a unos dos. No es necesario que explique aquí ese absurdo estado mental. Me contento con observar que ese es del conocimiento general de todo hombre inteligente que tenga una buena experiencia médica, uno egal, o de cualquier otro tipo de vigilancia. Que es un estado mental tan bien establecido, y tan común como cualquier otro con el que están familiarizados los observadores. Y que es uno de los primeros elementos, por encima de todos los demás, del que sospecha racionalmente. Y que se busca estrictamente, separándola, cualquier cuestión de este tipo. Pero volvamos a nuestro grupo. Lo primero que hicimos cuando estuvimos todos reunidos fue echar suertes los dormitorios. Hecho eso, y después de que todo dormitorio, en realidad toda la casa, hubiera sido minuciosamente examinado por el grupo completo, asignamos las diversas tareas domésticas, como si nos encontraráramos entre un grupo de gitanos, o un grupo de regatas, o una partida de casa, o hubiéramos naufragado. Después les conté los rumores concernientes a la dama encapuchada, el búho y el amove junto con otros que habían circulado todavía con mayor firmeza durante nuestra ocupación de la casa, relativos a una ridícula y vieja fantasma que subía y bajaba, llevando el fantasma de una mesa redonda. También a un impalpable borrico a quien nadie fue capaz nunca de capturar. Creo realmente que los sirvientes de abajo se habían comunicado unos a otros estas ideas de una manera enfermiza, sin transmitirlas en forma de palabras. Después, solemnemente, nos dijimos unos a otros que no estábamos allí para ser engañados ni para engañar, lo que nos parecía en gran parte lo mismo, y que con un serio sentido de la responsabilidad seríamos estrictamente sinceros unos con otros y seguiríamos estrictamente la verdad. Quedó establecido que cualquiera que escuchara ruidos inusuales durante la noche, y deseara rastrearlos, llamaría a mi puerta. Y acordamos finalmente que en la noche duodecima, la última noche de la Sagrada Navidad, todas nuestras experiencias individuales desde el momento de la llegada conjunta a la casa encantada, serían comunicadas para el bien de todos, y que hasta entonces mantendríamos silencio sobre el tema a menos que alguna provocación notable exigiera que lo rompiéramos. En cuanto al número y el carácter, éramos como ahora describo. En primer lugar estábamos nosotros dos, mi hermana y yo. Al echar las habitaciones a suertes, a mi hermana le correspondió su dormitorio, y a mí el de la move después estaba nuestro primo hermano Wannerschel, llamado así por el conocido astrónomo. Y supongo de que es mejor con un telescopio que como hombre. Con él estaba su esposa, una persona encantadora con la que se había casado la primavera anterior. Considere que, dadas las circunstancias, había sido bastante imprudente el traerla con él, porque no se sabe lo que una falsa alarma puede provocar en esos momentos, pero imaginó que él conocerá bien sus propios asuntos, y sólo debo decir que de haber sido mi esposa en ningún momento, habría dejado de vigilar su rostro cariñoso brillante. Les correspondió la habitación del reloj. Punto Alfred Starlin, un joven inusualmente agradable, de 28 años, por el que sentía yo el mayor agrado, le correspondió la habitación doble. La que había sido mía, y que se designaba con ese nombre por tener en su interior un vestidor, y que incluía dos amplias, y molestas ventanas que no conseguí evitar que dejaran de moverse, fuera cual fuera el tiempo, con viento, o sin él. Alfredo es un joven que pretende ser inépido, tal como entiendo yo el término, otra palabra para decir vago, pero que es muy bueno y sensible para ese absurdo, y se habría distinguido antes de, ahora si por desgracia su padre no le hubiera dejado una pequeña independencia de 200 libras menor que año, teniendo en cuenta que su única ocupación en la vida, ha sido la de gastar 600. Sin embargo, tengo la esperanza de que su banquero pueda entrar en quiebra, o que participe en alguna especulación que garantice un 20%, pues estoy convencido de que si consiguiera arruinarse su fortuna estaría hecha. Belinda Bates, amiga íntima de mi hermana, y una joven deliciosa, amable e intelectual, pasó a ocupar la habitación del cuadro. Tiene verdadero talento para la poesía, unido a una verdadera seriedad para los negocios, y encaja, por utilizar una expresión de Alfred, en la misión de la mujer, los detechos de la mujer, los errores de la mujer, y todo, aquello que lleve la palabra mujer con una M mayúscula, o todo aquello que no es, y debería ser, o que es, y no debería ser. Mi queridísima, y digna de alabanzas, que el cielo, te siga haciendo prosperar. Le susurro la primera noche cuando me despedí de ella en la puerta de la habitación del cuadro. Pero no te excedas. Y con respecto a la gran necesidad que hay, querida mía, de que haya más empleos al alcance de la mujer de los que nuestra civilización, les ha asignado todavía. No arremetas violentamente contra los desafortunados hombres, incluso aquellos hombres que a primera vista se interponen en tu camino, como si fueran los opresores naturales de tu sexo. Pues créeme, Belinda, que a veces, se gastan el salario entre esposas e hijas, hermanas, madres, tías y abuelas. Y no toda la obra es caperucita, y el lobo, sino que tiene también otras partes. Sin embargo, esto es una digresión. Como ya he mencionado, Belinda ocupaba la habitación del cuadro. Nos quedaban tres aposentos. La habitación de la esquina, la habitación del armario y la habitación del jardín. Mi antiguo amigo Jack Gobernour, estiró el catré, tal como él lo expresó, en la habitación de la esquina. Siempre he considerado a Jack como el marinero de mejor aspecto que ha navegado nunca. Ahora tiene canas, pero sigue tan guapo como hace un cuarto de siglo, que va, mucho más guapo. Es un hombre de hombros anchos, rollizo, alegre y bien constituido, con una sonrisa franca, ojos oscuros y brillantes, y cejas espesas. Las recuerdo bajo sus cabellos oscuros, y todavía parecen mejor por su tono plateado. Ha estado en todas partes en las que honde a la bandera de la Unión, y he conocido a colegas suyos, en el Mediterráneo, y al otro lado de Atlántico, que se han animado sólo al oír mencionar ese nombre, y han gritado. Bueno, ¿conoce a Jack Gobernour? Entonces conoce un príncipe. Y eso es lo que es. Y, además, es un oficial de la Marina de manera tan inequívoca que si el lector lo viera salir de una choza de nieve esquí mal vestido con pieles de foca, se sentiría vagamente persuadido de que iba vestido con el uniforme naval completo en un tiempo. Jack había puesto su mirada brillante en mi hermana. Pero se casó con otra dama, y se la llevó a Sudamérica, donde murió ésta. De ese hace doce años, o más. Trajo con él a nuestra casi hechizada un pequeño barril de vaca salada. Pues está convencido de que cualquier vaca salada que no haya preparado él es pura carroña, por lo que invariablemente, cuando va a Londres, incluye un trozo en su maleta ligera. Se había ofrecido también, traer con él a un tal Nat Beaber, un antiguo camarada suyo, capitán de un mercante. El señor Beaber con una figura y un rostro como de madera, y aparentemente tan duro como un bloque, resultó ser un hombre inteligente con todo un mundo de experiencias marinas, y un gran conocimiento práctico. A veces mostraba un curioso nerviosismo, por lo visto consecuencia de una antigua enfermedad, pero rara vez duraba muchos minutos. Le correspondió la habitación del armario, que habitó al lado del señor Underí, mi amigo y procurador legal, quien acudió, como aficionado, para examinar esto, tal como él dijo, y que es mejor jugador de whisky que toda la lista de abogados, del extremo del principio hasta el del final. Nunca me sentí más feliz en mi vida, y creo que ese era el sentimiento general entre nosotros. Jack Gobernour, un hombre siempre de recursos maravillosos, se convirtió en el jefe de cocina, e hizo algunos de los mejores platos que he comido nunca, incluyendo unos curries inaccesibles. Mi hermana se dedicó a las tartas y dulces. Starlin y yo éramos ayudantes de cocina por turnos, aunque en las ocasiones especiales el jefe de cocina presionaba al señor B a ver. Hacíamos muchos ejercicios y deportes al aire libre, pero nada se olvidaba dentro de la casa, y no había mal humor ni malos entendidos entre nosotros, por lo que nuestras tardes eran tan placenteras que al menos teníamos una buena razón para no desear irnos a la cama. Al principio tuvimos algunas alarmas nocturnas. La primera noche, me despertó Jack, llevando en la mano un maravilloso farol de barco, que asemejaba las agallas de algún monstruo de las profundidades, para decirme que iba a arribar al palo principal para derribar la veleta. Era una noche tormentosa, y puse objeciones, pero Jack llamó mi atención sobre el hecho de que producía un sonido semejante a un grito de desesperación, y añadió que, si no se hacía así alguien, iba a invocar a un fantasma. Así que subimos a la parte de arriba de la casa, donde apenas si podía sostenerme por culpa del viento, acompañados por el señor B a ver. Y allí Jack, con el farol y todo, seguido por el señor B a ver, subieron arrastrándose hasta la parte superior de la cúpula, situada, a unos diez metros por encima de la chimeneas, sirnada sólido sobre lo que sostenerse, derribando fríamente la veleta hasta que ambos se sintieron tan animados por el viento y la altura que llegué a pensar que nunca bajarían de allí. Otra noche volvieron aparecer junto a mi puerta para derribar un sombrerete de chimenea. Otra noche se dedicaron a cortas una tubería que sollozaba y sorbía. Otra noche descubrieron algo más. En varias ocasiones, ambos, de la manera más fría, salieron simultáneamente por sus respectivas ventanas agarrándose de las colchas de la cama, para examinar algo misterioso que había en el jardín. El compromiso que habíamos aceptado todos, se cumplió fielmente, y nadie reveló nada. Lo único que sabíamos era que, si la habitación de alguno estaba hechizada, nadie parecía tener peor aspecto por ello. El fantasma de la habitación de la Mové. Cuando me instalé en la buardilla triangular que tan distinguida fama había obtenido, mis pensamientos se centraron, lógicamente, en la Mové. Mis especulaciones con respecto a él eran muchas, y resultaban inquietantes. Si su nombre de pilas fuese Benjamín, Bisextile, por haber nacido en año bisiesto, Bartolomé Wobbil. Si la inicial perteneciese a su apellido, y si éste fuese Baxter, Black, Brown, Barker, Burghins, Backer o Bird. Si fuese un inclusero, y por eso se le había bautizado como B, si fuese un muchacho corazón de león, y por eso B era una abreviatura de britano. Si pudiese ser pariente de una ilustre dama que animó mi propia infancia, y procedía de la sangre de la brillante Madre Bunk. Me atormenté mucho con estas inútiles meditaciones. También traté de unir la misteriosa letra con la apariencia y las actividades del fallecio, preguntándome si vestiría bien, llevaría botas, no debía ser visco, era un chico brillante, le gustaban los barcos, sabía jugar bien a los bolos, tenía alguna habilidad como boxeador, incluso si en su bollante y baja edad se bañaba en una máquina de bañar en Bognor, Bangor, Bournemouth, Brickton o Broadstairs, botando como una bola de billar. Así que para empezar me sentí hechizado por la letra B. No pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta de que nunca, ni por azar, había soñado con el arben y con nada que le perteneciera. Pero en cuando despertaba del sueño, a cualquier hora de la noche mis pensamientos se centraban en él, y deámbulaban tratando de unir su letra inicial con algo que fuera adecuado. Pasé así seis noches preocupado en la habitación de la Mo B cuando empecé a darme cuenta de que las cosas estaban yendo por mal camino. Su primera aparición se produjo a primera de la mañana, cuando empezaba a iluminar la luz del día. Estaba de pie, afeitándome frente al espejo cuando descubrí de pronto consternación, asombro que no me estaba afeitando a mí mismo un hombre de cincuenta años, sino a un muchacho, evidentemente la mové. Me eché a temblar y miré por encima del hombro, pero no había nadie allí. Volví a mirar el espejo y vi claramente los rasgos y la expresión de un muchacho que, se estaba afeitando no para quitarse barba, sino para conseguir que le saliera. Extremadamente turbado en mi mente, di varias vueltas efe la habitación, y volví frente al espejo, resuelto a asesinarme y terminar la operación en la que me había turbado. Al abrir los ojos, que había cerrado hasta recuperar la firmeza, vi en el espejo, mirándome, rectamente, los ojos de un joven de veinticuatro o veinticinco años. Aterrado por ese nuevo fantasma cerré los ojos, hice un esfuerzo voluntarioso por recuperarme. Al abrirlos de nuevo, vi en el espejo afeitándose a mi padre, quien hacía ya tiempo que había muerto. Incluso llegué a ver a mi abuelo, a quien no había llegado a conocer. Aunque muy afectado, lógicamente, por esas visitas asombrosas, decidí guardar el secreto hasta el momento fijado, para la revelación general. Agitado por una multitud de pensamientos curiosos, me retiré a mi habitación esa noche dispuesto a enfrentarme a alguna experiencia nueva de carácter espectral. No fue innecesaria mi preparación, pues al despertar de un inquieto sueño exactamente a las dos de la madrugada imaginé el lector lo que sentí al descubrir que estaba compartiendo la cama con el esqueleto de la move. Me levanté como impulsado por un resorte y el esqueleto hizo lo mismo. Escuché entonces una voz quejumbrosa que decía. «¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido de mí?» Al mirar fijamente en esa dirección, percibí el fantasma de la move. El joven espectro iba vestido siguiendo una moda obsoleta. O más bien que vestido podía decirse que iba embutido en un paño de mezclilla de calidad inferior que unos botones brillantes volvían horrible. Observé que, en una doble hilera, esos botones llegaban hasta los hombros del joven fantasma dando la impresión de que descendían por su espalda. Unas chorreras le cubrían el cuello. La mano derecha, que vi con toda claridad que estaba manchada de tinta, la tenía sobre el estómago. Relacionando ese gesto con algunos granos que tenía en su semblante, y con su aspecto general de sentir náuseas, llegué a la conclusión de que era el fantasma de un muchacho que había tenido que tomas excesivas medicinas. «¿Dónde estoy?» Preguntó el pequeño espectro con voz patética. «¿Y por qué tuve que nacer en la época del calomelanos? ¿Y por qué me tuvieron que dar tanto calomelanos?» Le contesté con la sinceridad más formal que por mi alma que no podía decírselo. «¿Dónde está mi hermanita, y dónde mi angélica y pequeña esposa, y dónde el chico con el que iba a la escuela?» Le rogué al fantasma que se consolara, pero por encima de todas las cosas, me tomé muy seriamente la pérdida del muchacho con el que iba a la escuela. Traté de convencerle, partiendo de mi experiencia humana, de que probablemente de haber sabido lo que había sido de ese chico nunca, le habría parecido bien. Le hice entender que yo mismo, en mi vida posterior, me había encontrado con varios chicos de los que habían sido compañeros de escuela, y ninguno de ellos había respondido a mis expectativas. Le expresé mi humilde creencia de que ese muchacho no habría respondido. Le hablé de un compañero mío que tenía un carácter mítico, y que resulte un engaño y un chasco. Le conté que la última vez que lo había visto fue en una cena detrás de una enorme corbata blanca, sin ninguna opinión concluyente sobre ningún tema, y una capacidad de silencioso aburrimiento absolutamente titánica. Le relaté que como habíamos estado juntos en Oldo y Lances, se había invitado él solo a desayunar conmigo, una ofensa social de la mayor magnitud. Que en un intento de reavivar las débiles ascuas de mi creencia en los muchachos de Doy Lances, se lo había permitido, y que resultó ser un vagabundo terrible que perseguía a la raza de Adán con inexplicables ideas concernientes a la moneda, y con la propuesta de que el banco de Inglaterra, su pena de ser abolido, debía librarse instantáneamente, y poner en circulación de Dios, sabe cuántos miles de millones de billetes de dieciséis peniques. El fantasma me escuchó en silencio, y con la mirada fija. Barbero. Me apostrofó cuando terminé. Barbero. Dije yo repitiendo la pregunta, pues no pertenezco a esa profesión. Condenado a afeitar constantemente a clientes cambiantes, añadió el fantasma, ahora yo, luego un hombre joven, luego a sí mismo, luego su padre, luego su abuelo. Condenado también a acostarse con un esqueleto cada noche, y al levantarse con él cada mañana, me estremecí al escuchar ese terrible anuncio. Barbero. Sígame. Antes incluso de que pronunciara las palabras había sentido que un hechizo me obligaría a seguir al fantasma. Lo hice así inmediatamente. Y ya no me encontré en la habitación de la Mové. Muchas personas saben las largas y fatigosas jornadas nocturnas a las que se sometía a las brujas que solían confesar, y que sin duda, contaban exactamente la verdad. Sobre todo, porque se las ayudaba con preguntas capciosas, y porque la tortura estaba siempre preparada. Pues afirmó que durante el tiempo en el que ocupe la habitación de la Mové, el fantasma, que la tenía hechizada me condujo en expediciones tan largas y salvajes como la que acabo de mencionar. Claro que no me presento a ningún anciano andrajoso con rabo y cuernos de cabra, algo situado en tropán, y un ropa vejero, celebrando con ellos recepciones convencionales tan estúpidas como las de la vid, real, pero menos decentes. Pero encontré otras cosas, que me parecieron tener mayor significado. Esperando que el lector confíe en que digo la verdad, y en que seré creído, afirmó sin vacilación que seguí al fantasma, la primera vez sobre una escoba, después sobre un caballito balancen. Estoy dispuesto a jurar que incluso olí la pintura del animal, especialmente cuando al calentarse con mi roce empezó a brotar. Después seguí al fantasma en un simón, una verdadera institución cuyo olor desconoce la generación actual, pero que de nuevo estoy dispuesto a jurar que es una combinación de establo, perro caesarna, y un fuelle muy viejo. Para que me confirmes, o me refuten, apeló en esto a las generaciones anteriores. Seguí al fantasma en un asno sin cabeza, un asno tan interesado por el estado de su estómago que tenía siempre allí su cabeza, investigándolo. Sobre potros que habían nacido expresamente, para cosea por detrás. Sobre teovivos y balancines de las ferias, en el primer coche de punto, otra institución olvidada en la que el pasaje solía meterse en la cama y el conductor les remetía las mantas. No le molestaré con un relato detallado de todos los viajes que hice persiguiendo al fantasma de la Mové, mucho más largos y maravillosos que los desinvade el marino, y me limitaré a una experiencia que, le servirá al lector para juzgar las múltiples que se produjeron. Me vi maravillosamente alterado. Era yo mismo, y, sin embargo, no lo era. Era consciente de algo que había en mi interior, que había sido igual a lo largo de toda mi vida, y que había reconocido siempre en todas sus fases y variedades como algo que nunca cambiaba. Y, sin embargo, no era yo el yo que se había acostado en el dormitorio de la Mové. Tenía yo el más liso de los rostros y las piernas más cortas, y había traído a otro ser como yo mismo, también con el más liso de los rostros y las piernas más cortas, tras una puerta, y le estaba confiando una proposición de la naturaleza más sorprendente. La proposición era que deberíamos tener un harén. El otro ser asintió calurosamente. No tenía la menor noción de respetabilidad, lo mismo que me pasaba a mí. Era una costumbre de Oriente. Era lo habitual del califar o un al-Rashid. —Permítanme por una vez escribir mal el nombre, porque está lleno de fragancias a dulces recuerdos. Su utilización era muy laudable, y de lo más digno de imitación. —Oh, sí. Tengamos un harén —dijo el otro ser dando un salto. El hecho de que comprendiéramos que debía mantenerlo en secreto ante la señorita Griffin te debió a que tuviéramos la menor duda con respecto al meritorio carácter de la institución oriental nos proponíamos importar. Fue porque sabía que la señorita Griffin estaba tan desprovista de simpatías humanas que era incapaz de apreciar la grandeza del gran Aaron. Y como la señorita Griffin a quedar envuelta irremediablemente en el mismo, decidimos confiárselo a la señorita Bullet. Éramos diez personas en el establecimiento señorita Griffin, junto a Amstead Ponds, las damas, y dos caballeros. La señorita Bullet, quien según pensaba yo, había alcanzado la edad madura a los ocho o los nueve, ocupó el papel principal sociedad. En el curso de ese día, le hablé del tema, y le propuse que se convirtiera en la favorita. La señorita Bullet, tras luchar con la timidez tan natural y encantadora, resultaba en su adorable sexo, expresó que se sentía halagada por la idea, deseó saber las medidas que proponíamos todo, con respecto a la señorita Pipson. La señorita Bullet, que en servicios y lecciones de la iglesia completos en dos volúmenes con caja y llave, había jurado a esa joven dama una amistad compartiéndolo todo, sin secretos hasta la muerte. Dijo que como a mi Pipson no podía ocultarse a sí misma, ni a mi Pipson no era un ser común. Ahora bien, como la señorita Pipson tenía cabellos claros y rizados y ojos azules, lo que se ajustaba a mi idea de cualquier ser femenino, inmortal que se llamara hada, contesté rápidamente que consideraba a la señorita Pipson como una hada circasiana. —¿Y entonces, qué? —preguntó pensativamente la señorita Bullet. Contesté que debía ser engañada por un mercader, traída hasta mi cubierta con velos, y vendida como esclava. El otro ser había pasado ya a ocupar el segundo papel masculino dentro del Estado, y designado como gran vizir. Más tarde se resistió a que se hubiera dispuesto así de los acontecimientos, pero le tiré del pelo hasta que se dio. Y no me sentiré celosa. Quiso saber la señorita Bullet, haciendo la pregunta con la mirada baja. —Zobaida, no —contesté yo—. Tú serás siempre la sultana favorita. El principal lugar en mi corazón, y en mi trono, serán siempre para ti. Una vez segura de eso, la señorita Bullet consintió en proponer la idea a sus siete hermosas compañeras. En el curso de ese mismo día, se me ocurrió que sabíamos que podríamos confiar en un alma sonriente y afable llamada Tavi, que era la esclava servil de la casa, y no representaba más valor que una de las camas, y cuyo rostro estaba siempre más o menos manchado de color plomo, por lo que tras la cena deslicé en la mano de la señorita Bullet una pequeña nota a ese efecto considerando que esas manchas plomisas hubieran sido en cierta manera depositadas por el dedo de la providencia, designaba a Tavi como Mesrour, el famoso jefe de los negros del harén. Hubo dificultades para la formación de la deseada institución, como las hay siempre en todo lo que exige combinaciones. El otro ser demostró tener su carácter bajo, y al haber sido derrotado en sus aspiraciones al trono, simuló tener escrúpulos de conciencia para apostrarse delante del califa. ¿No se dirigiría a él con el título de jefe de los fieles? Le hablar de manera ligera e incoherente, designándole como simple compañero. Y él, el otro ser, dijo que ne jugaría, jugar, y fue en otros aspectos rudo ofensivo. Sin embargo, esa disposición maligna, fue derrotada por la indignación general de un are unido, y yo fui bendecido por las sonrisas de ocho de las más hermosas hijas de los hombres. Las sonrisas sólo podían concederse cuando señorita Griffin miraba hacia otra parte, y aún entonces sólo de una manera muy cautelosa, pues había una leyenda entre los seguidores del profeta, que ella vio en un pequeño, ornamento redondo en medio del dibujo de la parte posterior de su chal. Por todos los días, después de la cena, nos reuníamos durante una hora y entonces la favorita y el resto del aren real competían acerca de quién, era la que debía divertir el ocio del sereno Aaron en su reposo de las preocupaciones del estado. Que generalmente eran, como la mayoría de los asuntos de estado, de carácter aritmético, y el jefe de los fieles sólo era un amedrentado miembro más. En esas ocasiones, el entregado Mesrour, jefe de los negros del aren, acudía siempre. La señorita Griffin, solía llamar a ese oficial, al mismo tiempo con gran vehemencia, pero no actuaba jamás de una manera digna de su fama histórica. En primer lugar, su forma de pasar la escoba por el diván del califa, incluso cuando Aaron, llevaba sobre sus hombros la túnica roja de la cólera, la pelliza de la señorita Pipson, aunque pudiera hacerse entender en ese momento nunca quedaba satisfactoriamente explicada. En segundo lugar, su forma de irrumpir en sonrientes exclamaciones de, vigile a sus bellezas, no era ni oriental ni respetuosa. En tercer lugar, cuando se le ordenaba especialmente que dijera, Bismillah, siempre exclamaba, ¡Aleluya! Este oficial, a diferencia de los demás de su categoría, siempre estaba de demasiado buen humor, mantenía la boca demasiado abierta, expresaba su aprobación hasta un punto incongruente, e incluso una vez, con ocasión de la compra de la hermosa circasiana por quinientas mil bolsas de oro, y fue barata, abrazó a la esclava, a la favorita, al califa, y a todos los demás. Permítaseme decir, entre paréntesis, que Dios bendiga a Mesrour, y que pueda tener hijos e hijas en ese tierno pecho que hayan suavizado desde entonces muchos días terribles. La señorita Griffin era un modelo de decoro, y me cuesta encontrar palabras para imaginar los sentimientos que habría tenido la virtuosa mujer de haber sabido que, cuando desfilaba por la calle a amstear abajo de dos en dos, caminaba con paso majestuoso a la cabeza de la poligamia y el maometanismo. Creo que la causa principal de que conserváramos nuestro secreto era una alegría terrible y misteriosa que nos inspiraba la contemplación de la señorita Griffin en ese estado inconsciente, y una sensación formidable, predominante entre nosotros, de que había un poder temible en nuestro conocimiento de lo que no sabía la señorita Griffin, cuando en cambio, sabía todas las cosas que podían aprenderse en los libros. El secreto se mantuvo maravillosamente, aunque en una ocasión estuvo a punto de traicionarse. El peligro, y la escapatoria, se produjo un domingo. Estábamos los diez situados en una zona bien visible de la iglesia, con la señorita Griffin a la cabeza, tal como hacíamos todos los domingos, percibiendo el lugar de una manera profana, cuando acertaron a leer la descripción de Salomón en su gloria. En el momento en que se referían así al monarca, la conciencia me susurró. «También tú, Aarón». El ministro oficiante tenía un defecto en la vista, y eso hacía que pareciera que estuviera leyendo personalmente para mí. Un son rojo carmesí, unido a una sudoración de vida al miedo, cubrió mis rasgos. El gran visir se quedó más muerto que vivo, y todo el harén enrojeció como si la puesta de sol de Bagdad brillara directamente sobre sus rostros maravillosos. En ese momento portentoso, se levantó la temible Griffin, y vigiló con tristeza a los hijos del Islam. Mi propia impresión fue la de que la iglesia y el Estara habían iniciado con la señorita Griffin una conspiración para descubrirnos, y que todos seríamos puestos en sábanas blancas y exhibidos en la nave central. Pero el sentido de la rectitud de la señorita Griffin era tan occidental. Si se me permite la expresión en oposición a las asociaciones orientales, que pensó que aquello era un disparate, y nos salvamos. He solicitado una reunión del harén solo para preguntar si el jefe de «Los fieles» debería ejercer el derecho de besar en ese santuario del palacio en el que se dividían sus habitantes sin igual. Sobaida Rey vindicó como favorita su derecho a rascarse, la hermosa circasiana a poner el rostro como refugio en una bolsa verde de valleta, pensada originalmente para libros. Por otro lado, una joven antílope de belleza trascendente que procedía de las fructíferas llanuras de Camden Town, a donde había sido llevada por unos comerciantes en la caravana que dos veces por año cruzaba el desierto intermedio tras las vacaciones, sostenía opiniones más liberales, pero reivindicaba que se limitara el beneficio de éstas a ese perro e hijo de perro, el gran vizir, quien no tenía derecho si no estaba en cuestión. Finalmente la dificultad fue obviada mediante el nombramiento de una esclava muy joven como delegada. Esta, en pie sobre un escabel, recibió oficialmente en sus mejillas los saludos dirigidos por el gracioso Aaron a las otras sultanas, y fue recompensada privadamente por las arcas de las damas del harén. Y entonces, en la altura máxima del placer de mi éxtasis, me vi gravemente turbado. Empecé a pensar en mi madre, y en lo que ella opinaría del hecho de que en el solsticio estival me hubiera llevado a casa a ocho de las más hermosas hijas de los hombres, sin que en ninguna de ellas se la esperara. Pensé en el número de camas que habíamos hechos en nuestra casa, todas con los ingresos de mi padre, y en el panadero, y mi desaliento se redobló. El harén y el malicioso vizir, adivinando la causa de la infelicidad de su señor, hicieron todo lo posible por aumentarla. Profesaron una fidelidad, sin límites, y afirmaron que vivirían y morirían con él. Reducido a la máxima desdicha por esas protestas de unión, permanecía despierto durante horas, meditando sobre mi terrible destino. En mi desesperación, creo que había aprovechado la menor oportunidad de caer de rodillas ante la señorita Griffin, declarando mi semejanza con Salomón, y rogando fuera tratado de acuerdo con las leyes violentas de mi país, si no se habría ante mí algún medio impensable de escape. Un día salimos a pasear de dos en dos, con ocasión de lo cual el vizir había dado sus instrucciones habituales de observar al muchacho de la barrera de portazgo, teniendo en cuenta que si miraba profanamente, tal como hacía siempre, a las bellezas de la arena habría que ahorcarlo durante el curso de la noche, cuando sucedió que nuestros corazones se vieron velados por la melancolía. Un inexplicable acto de la antílope había sumido al estado en la de gracia. En la representación que se había hecho el día anterior por su cumpleaños, en la que grandes tesoros habían sido enviados en una canasta para su celebración, ambas afirmaciones carentes de base, embaucadora había invitado en secreto, pero vehementemente a treinta y cinco príncipes y princesas vecinos a un baile y una cena. Con la estipulación especial de que no se les iría a buscar hasta las doce. Tal extravío del capricho de la antílope, fue la causa de la sorprendente llegada ante la puerta de la señorita Griffin, con diversos equipajes, y variadas escoltas, de un abultado grupo vestido de gala que se quedó en el escalón superior con grandes expectativas, y fue despedido con lágrimas. Al principio de la doble llamada que acompaña a estas ceremonias, el antílope se había retirado a un ático trasero, encerrándose con cerrojo en él. Con cada nueva llegada la señorita Griffin, se iba poniendo más y más frenética hasta que finalmente se la vio desgarrarse la parte de la entera. La capitulación última por parte de la ofensora, la llevó a la soledad en el cuarto de la ropa pan y agua, y produjo una conferencia ante todo el grupo, de vengativa extensión, en la que la señorita Griffin, utilizó las expresiones siguientes. En primer lugar, creo que todos lo sabían. En segundo lugar, cada uno de ustedes es tan perverso como los demás. En tercer lugar, son un grupo de seres mezclinos. Dadas las circunstancias, caminábamos apesadumbrados. Y especialmente yo, sobre el que pesaban gravemente las responsabilidades musulmanas, me encontraba en un majísimo estado mental. Entonces un desconocido abordó a la señorita Griffin, y tras caminar a su lado un rato hablando con ella, me miró a mí. Suponiendo yo que sería un esbirro de la ley, y que había llegado mi hora, eché a correr al instante con el propósito general de huir a Egipto. Todo el áren empezó a gritar cuando me vieron correr tan rápido como me lo permitían mis piernas. Tenía la impresión de que girando por la primera calle a la izquierda, y dando la vuelta a Taberna, encontrar el camino más corto hacia las pirámides, la señorita Griffin gritó detrás de mí, el infiel vizir corrió detrás de mí, y el muchacho de la barrera de Portasgo me acorraló en una esquina, como si fuera una oveja, y me cortó el paso. Nadie me riñó cuando mingo fui apresado, y conducido de regreso. La señorita Griffin sólo dijo, con una amabilidad sorprendente, que aquello era muy curioso. ¿Por qué había escapado mingo cuando el caballero me miró? De haber tenido yo aliento para responder, me atrevo a decir que no habría respondido. Pero como no me quedaba aliento, por supuesto que no lo hice. La señorita Griffin, y el desconocido, me tomaron entre ellos, y me condujeron de regreso al palacio con escaso ánimo. Pero en absoluto sintiéndome culpable, con gran asombro por mi parte, no podía sentirme así. Cuando llegamos allí entramos, sin más en un salón y la señorita Griffin a su ayudante, Mesrour, jefe de los oscuros guardianes de la aren. Cuando le susurró algo, Mesrour comenzó a derramar lágrima. —¡Preciosa mía, bendita seas! —exclamó el oficial, tras lo cual, se volvió así a mí. —Su papá está bastante malo. Está muy enfermo. —Pregunté yo mientras corazón me daba un vuelco. —¡Que el señor le atempere los vientos, cordero mío! —exclamó el buen Mesrour arrodillándose par, que yo pudiera tener un hombro consolador sobre el que descansar mi cabeza. —¡Su papá a muerte ante esas palabras! —arón al rastchidullo. El aren se desvaneció. Desde ese momento, no volví a ver a ninguna de las ocho hijas más hermosas de los hombres. Fui conducido a casa, y allí en el hogar estaba la deuda al mismo tiempo que la muerte, y se celebró allí una venta. Mi propia camita estaba tan ceñudamente vigilada por un poder que me era desconocido, nebulosamente llamado el comercio, que una carbonera de latón, un asador y una jaula de pájaros tuvieron que ponerse en el lote. Y luego se empezó una canción. Así lo oí mencionar, y me pregunté qué canción, y pensé qué canción tan triste debió cantarse. Después fui enviado a una escuela grande, fría y desnuda de muchachos mayores. En donde todo lo que había de comer y vestir era espeso y grueso, sin resultar suficiente. En donde todos, grandes y pequeños, eran crueles. En donde los muchachos los habían todos sobre la venta antes de que yo hubiera llegado allí, y me preguntaron lo que había conseguido, y quién me había comprado, y me gritaban. Se va, se va, se ha ido. En ese lugar jamás dije que yo había sido Aaron, o que había tenido un harén. Pues sabía que, si mencionaba mis reveses me sentiría tan preocupado que acabaría por ahogarme en la charca embarrada que había junto al campo de juego, y se parecía a la cerveza. ¡Ay de mí, ay de mí! Ningún otro fantasma ha acosado la habitación del muchacho, amigos míos, desde que yo la ocupé, salvo el fantasma de mi propia infancia, el de mi inocencia, el de mis alegres creencias. Muchas veces he perseguido al fantasma. Nunca con esta zancada de adulto que podría alcanzarle. Nunca con estas manos de adulto que podría tocarle. Nunca más con este corazón mío de adulto para retenerlo en su pureza. Y aquí me veis planificando, tan alegre y agradecidamente como puedo, mi destino de agitar en la copa un cambio constante de clientes, y de acostarme y levantarme, con el esqueleto.